Soldado de élite. Sistema de Marbella al inicio este vídeo es puramente para entretenimiento y no infringe derechos de autor ni leyes. Los derechos de la novela y la imagen son del autor original, no reclamamos propiedad. No se olviden de darle like y suscribirse. Capítulo 201 Tan Min es increíble. Lo aterrador no es solo la fuerza de Tan Min, sino también la forma en que Tan Min trata con sus enemigos. Incluso si lo miras desde la distancia, puedes imaginar el dolor de la ejecución por la fuerza del teniente del segundo equipo del dragón volador. ¿Estás bien? Hiya Khan y las otras tres personas rápidamente ayudaron al teniente a levantarse y miraron a Tan Min en estado de shock. El teniente ya sudaba copiosamente, tenía el rostro pálido y decía con vergüenza, Mi muslo, mi muslo debe estar tenso. ¿Qué? Los cuatro sintieron que sus corazones se hundían. Tan Min derrotó a una persona con un solo movimiento, fue realmente aterrador y demasiado cruel. Les dije que se unieran. Tan Min dijo con calma, y este hermano me menosprecia demasiado. Expuso una puerta vacía tan grande. No creo que sea difícil derrotarlo. Parece que tienes algo especial. Admito que te subestimamos antes. Hiya Khan miró a Tan Min. Tan Min tenía razón. Ese teniente realmente confiaba demasiado en este momento. Ese tipo de patada solo era adecuado para personas cuya fuerza era mucho menor que la suya. Una vez que te encuentras con un oponente de fuerza similar, este es el resultado. Zao Chong miró a Tan Min con gran entusiasmo. Bien hecho, Tan Min. Parece que ya no necesitas mi ayuda. Te lo dije hace mucho tiempo, este es un rencor personal entre nuestro Langya y Feiron. Dijo Tan Min con una sonrisa. Simplemente no esperaba que tu capacidad de lucha fuera tan fuerte. Tan entendió y miró a Zao Jong. ¿Es esto fuerte? Aún no he mostrado mi verdadera fuerza. En la sala de monitoreo, todos los jefes del distrito militar mostraron expresiones de comprensión. Efectivamente, la fuerza del miembro del equipo que derrotó al Souhter Mlade en primer lugar no era la verdadera fuerza de Tan Min en absoluto. Solo pregunto cómo Tan Min, un pequeño zorro, puede hacer cosas que son perjudiciales para él mismo. Definitivamente fue planeado con anticipación. ¿Por qué el Flying Dragon Comando quería provocar a Tan Min? ¿No es esto buscar la muerte? También creo que los comandos Feilon son un poco estúpidos. Incluso vinieron a nuestra región militar del este para provocarnos antes del juego. Con esta fuerza, pueden crear enemigos en todas partes. Admiro al Flying Dragon Comando. Al escuchar la discusión de los grandes, Yuwenxuan, el jefe de la región militar del sudoeste, se veía cada vez más feo. El comando Feilon son las fuerzas especiales as de la región militar del sudoeste, y también son las fuerzas especiales más capaces de la región militar del sudoeste. Las otras fuerzas especiales pierdan ante el Anglia. Yuwenxuan ha estado reprimiendo su ira durante mucho tiempo y ha estado esperando que el equipo del comando Feilon recupere su lugar. Esto es muy vergonzoso. Pensando en esto, Yuwenxuan volvió a mirar a Jan Zen. Jan Zen sabía desde hacía mucho tiempo que una vez que ocurriera tal situación, definitivamente sería el objetivo del jefe, y solo podía mantener la cabeza garcha, como una pequeña nuera agraviada. Maldita sea. Cuando termine la competencia, debemos dejar que estos chicos ejerciten sus músculos. Escena de batalla. Tan Miggles dijo a los cuatro miembros restantes del equipo 2 de Feilon. Vayamos juntos. Como dijiste, no pierdas el tiempo. Después de que te eliminen, podrás dormir tranquilo. Zhao Chong se rió entre dientes. No solo puedes dormir bien después de ser eliminado, sino que también puedes regresar y dormir tranquilamente en un dormitorio cálido. Te tengo un poco de envidia. Recién llegado, eres tan arrogante. Nadie se ha atrevido a hablar así con nosotros, el dragón comando. Incluso el dragón comando, que está directamente debajo del cuartel general, en términos de combate solo, no se atreven a decir que una persona puede derrotarnos a los cuatro. Es muy ruidoso, eres muy hablador. Tan Miggles extendió la mano y se sacó las orejas. Está bien, no, veamos el verdadero negocio. Está bien. Espera, niño. Hiya Khan y las otras cuatro personas se quitaron las mochilas y movieron las manos, los pies y los brazos. Así es. Tan Miggles movió los dedos y dijo, Escuché que en la última competencia, nuestro jefe Langiaz fue derrotado por Tufiron. Esta cuenta debe liquidarse con cuidado. Entonces depende de tu capacidad. Tal vez tengas que registrar otra cantidad en la cuenta. Hiya Khan resopló con frialdad, se miraron con sus compañeros de equipo y al mismo tiempo mató a Tan Miggles. Para ser honesto, tuvieron que admitir que de acuerdo con la velocidad y la intensidad del ataque de Tan Miggles en este momento, cualquiera de los cuatro podría no ser el oponente de Tan Miggles en una pelea en solitario. Es diferente si vamos juntos. Las cuatro personas se dispersaron y rodearon a Tan Miggles en forma de abanico. Las dos personas al frente corrieron rápidamente hacia Tan Miggles. Uno de ellos azotó a Tan Miggles y el otro, Hiya Khan, usó un movimiento recto del tamaño de un saco de arena. Puño, la velocidad de los dos era obviamente más rápida que la del teniente anterior. Al mismo tiempo, las otras dos personas también comenzaron a actuar. Llegaron frente a Tan Miggles casi al mismo tiempo que las dos personas frente a él. Uno de ellos barrió el cuerpo y el otro le dio un gancho feroz. Cuatro personas atacaron desde izquierda, derecha, arriba y abajo. Aparte de retirarse, Tan Miggles no tenía forma de evitarlo. Era imposible que Tan Miggles escapara. Solo hay una cosa que necesita hacer, aplastarlo con fuerza. Lento. Demasiado lento. Tan Miggles negó con la cabeza. Aunque los cuatro miembros del segundo equipo dragón tenían un entendimiento tácito entre sí, las habilidades aukeye de Tan Miggles eran simplemente una reproducción lenta. Las habilidades de lucha del equipo estadounidense le permitieron a Tan Miggles actuar perfectamente y mucho más allá de lo normal. Cuerpo humano funciones. Vi a Tan Miggles girando ligeramente hacia un lado, avanzando en lugar de retroceder, evitando perfectamente el ataque de las dos personas de izquierda y derecha. Era extremadamente rápido, y las dos personas directamente frente a él nunca esperaron que Tan Miggles pudiera hacer un movimiento tan rápido en tales circunstancias. En este momento, cuando su antigua fuerza no estaba completamente desarrollada y la nueva fuerza aún no se había desarrollado, ellos no tuvo tiempo de cambiar sus movimientos. Ante los ojos sorprendidos de las dos personas, Tan Miggles golpeó dos veces seguidas. Uno de los golpes golpeó el costado del abdomen de otro teniente, y el otro fue un golpe sólido con Gia Kangza. Con un clic, Tan Miggles rompió al menos una de las costillas del otro teniente. El brazo derecho de Gia Kang quedó instantáneamente entumecido por el impacto. Todo su cuerpo tropezó hacia atrás y dio cinco pasos hacia atrás antes de sentarse. Al mismo tiempo, Tan Miggles giró su cuerpo hacia atrás y sus dos brazos se convirtieron en dos látigos, derribando a las dos personas que lo flanqueaban con un estallido. ¡Bang! 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 Casi en un abrir y cerrar de ojos, los cuatro miembros del comando Feilon habían sido derribados por Tan Min. Al margen, estaba tan emocionado que no podía controlarse. Tan Min es increíble. Poyin.jpet. En la sala de vigilancia, los jefes de varias regiones y servicios militares no pudieron evitar ponerse de pie, estupefactos mientras miraban las imágenes en la pantalla grande. Cuatro miembros del comando Feilon, incluido Gia Kang, también miraron a Tan Min con ojos apagados. Habían pensado en Tan Min. Había innumerables formas de recibir el ataque, e incluso podrían intercambiar lesiones con ellos. Pero nunca esperé que Tan Min fuera tan poderoso. Dos movimientos. Solo dos movimientos. Simplemente tirólos a los cuatro. Incluso dudaban de que las habilidades de lucha que les enseñaron los instructores fueran falsas. Los enemigos que derribaron en el pasado están cooperando con su actuación. Solo Tan Min no cooperó con ellos. De lo contrario, ¿cómo podría ocurrir tal resultado? Tan soñador. El capítulo 202 te vuelve loco. Sal de aquí. Buen trabajo. En la sala de monitoreo, Fijun no pudo evitar exclamar. Es tan refrescante. En la última competencia, su lón del comando Feilon eliminó sin ayuda a tres personas de Langia. Fue una humillación absoluta. La región militar del sureste también ha sido reprimida por la región militar del suroeste, y es difícil ponerse de pie. Hoy Tan Min también derrotó sin ayuda a cinco miembros del Flying Dragon Comando. ¡Qué guapo! Por fin puedo sentirme orgulloso. La región militar del sudoeste, se veía extremadamente feo, pero Zangun todavía estaba echando sal en la herida en ese momento. Los hermanos del Flying Dragon Comando son buenos actuando. Cooperan muy bien. No lo hagas. Olvídate de agregarles muslos de pollo cuando regreses. Como resultado, Yu Wenxuan estaba tan enojado que apretó los dientes. Al mirar a Jansen nuevamente, su cabeza casi colgaba entre sus muslos y seguía gritando en su corazón. Yo tampoco quiero. ¿Quién hubiera pensado que un pervertido como Tan Min aparecería en Langia? Yu Wenxuan se obligó a animarse. Esta vez, ustedes, la región militar del sureste, han ganado. No lo olviden, todavía tenemos el equipo Feilon. Zulon aún no ha hecho ningún movimiento, así que llorará. Zangun se rió a carcajadas. Ja ja ja. Veamos quién puede reír del último. Escena de batalla. ¿Cómo te va? ¿Quieres continuar? Las cuatro personas frente a Ellie preguntó con una sonrisa. ¿Continuar? Los cuatro miembros del equipo Feilon II pusieron los ojos en blanco ante Tan Min al unísono. Sigue a Sider. De ambos lados no está en absoluto al mismo nivel, ¿verdad? Tu chico es como One Punch Man, puedes derivar a uno de nosotros con un solo golpe. Un punetazo nos rompió todos los huesos. Un punetazo me dejó el brazo todavía entumecido. Poder, el poder no es tan bueno como el tuyo. Velocidad, la velocidad no puede seguir el ritmo. Las técnicas y técnicas son incluso inferiores a las de un caballo. Ni siquiera estábamos preparados mentalmente y ya nos derrotaste. ¿Tiene algún sentido seguir luchando? Los cuatro tuvieron que admitir que fueron derrotados, de manera extremadamente completa y sin ningún suspenso. Incluso si continúas, serás solo un saco de arena humano. ¿No continúas? Tan Min se rió entre dientes. Si no continúas, serás eliminado. Primero saldaré esta cuenta por ti. Espera hasta que conozca a tu equipo de dragones voladores y luego saldaré la cuenta general. Mientras decía eso, Tan Min estaba a punto de acercarse y quitarle el arma de señales a Hiya Khan. De repente. Zao Chong no sabía lo que vio y no pudo evitar exclamar. Tan Min, ten cuidado. Vi al teniente del segundo equipo Phelon que fue eliminado primero por Tan Min, sacó una pistola y apuntó a Tan Min. Adiós, novato. El teniente del segundo equipo dragón volador tenía una sonrisa cruel en su rostro y su dedo índice ya estaba en el gatillo. Estallido. Pistola disparada. Ja 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 ja. Deja que tu hijo se vuelva loco. Fuera de aquí. Una sonrisa alegre cruzó por el rostro del teniente del segundo equipo del dragón volador. ¿Puedes pelear? ¿Y qué si puedo luchar? ¿Podrás escapar de una bala? ¿O puedes llevar un camión con una mano? No importa lo bueno que seas peleando, moriré de un solo disparo. Cuatro miembros restantes del equipo Phelon II reaccionaron y todos sus rostros palidecieron de la sorpresa. El rostro de Hiya Khan se puso lívido y gritó salvajemente. No. No lo hagas. Pero todo es irreversible. Maldita sea. Hiya Khan miró al teniente que disparó el arma con fiereza, e incluso sintió la necesidad de matar. Despreciable. Qué despreciable. Usando medios tan despreciables, ¿y si ganas? Si Tan Ming es realmente un enemigo, Hiya Khan definitivamente elogiará a este teniente. Debe usar todos los medios posibles para tratar al enemigo, sin importar cabezados o morriscos, siempre que pueda matar al enemigo, es un buen hombre. Sin embargo, esta es una transmisión en vivo de la competencia de fuerzas especiales de todo el ejército. Tan Ming no es el verdadero enemigo. Hiya Khan solo podía imaginar lo furioso que estaría el capitán Yang Zen después de que terminara la competencia. Una vez que se corra la voz, la reputación de las fuerzas especiales de Phelon se arruinará. En la sala de vigilancia, todos los jefes quedaron impactados por el comportamiento del teniente del segundo equipo del dragón volador. La cabeza tan profundamente que sus ojos estaban a punto de estallar, se levantó y salió corriendo. Esta bestia. Voy a dispararle ahora. Otras regiones militares rápidamente agarraron a Yang Zen. Cálmate. Cálmate. La cara de Yang Zen estaba roja de ira, sus ojos estaban a punto de estallar en llamas y seguía maldiciendo. Estás montando a caballo. Estoy tan enojado contigo. No soy digno de ser el capitán de Phelon. Voy a dimitir. Es solo que sus habilidades no son tan buenas como las de los demás. En realidad recurrió a métodos tan despreciables. Lo despediré cuando regresemos. Maldita sea. Phelon no tiene esa persona. Zankun fue al coronel Tan Ye del equipo director de la sede y le hizo la pregunta más crítica. Jefe, me gustaría preguntarle, si Tan Min es eliminado, ¿podrá continuar participando en la competencia? Los otros grandes también miraron al coronel Tan Ye. Que Tan Min fuera eliminado en esta situación. Tan Ye se vio amargamente y luego dijo, si te eliminan, estás eliminado. Naturalmente, no puedes seguir participando en la competencia. Gracias, jefe. Nuestra región militar del sureste lo entiende. Las expresiones de Zankun y Zijun cambiaron instantáneamente. Tan Min, Tan Min. Te has volcado en la cuneta. ¿Qué produce la felicidad extrema en la tristeza? Así es como la alegría extrema lleva a la tristeza. A pesar de esto, ni Zankun ni Zijun culparon a Tan Min. Nadie hubiera pensado que el famoso comando Phelon de la región militar del suroeste tendría un villano tan despreciable y desvergonzado. Solo podemos culpar a Tan Min por su mala suerte. Puede ser difícil para la región militar del sureste ingresar entre los cinco primeros en la competencia este año. En consecuencia, aunque los jefes de otras regiones militares también sintieron pena por Tan Min, estaban secretamente felices al mismo tiempo. Tan Min, este pervertido, finalmente fue eliminado. Ya no tendrán miedo de ser dominados por Tan Min. Otras regiones militares importantes finalmente tienen algo de vitalidad. Todos los grandes se dieron cuenta de que, lo admitieran o no, Tan Min ya era una gran montaña que pesaba sobre las cabezas de los comandos. En ese momento, el responsable de la universidad desde la serie de repente dijo, Xiao Zhan, no te preocupes. Espera y verás. ¿Cuál es el significado? Los grandes volvieron a centrar su atención en la pantalla grande. Sorprendentemente, habían pasado casi quince segundos desde que el teniente del segundo equipo dragón volador disparó el arma. Tan Min todavía mantenía una postura sonriente y no había humo rojo eliminado elevándose sobre su cabeza. La sonrisa en el rostro del teniente del segundo escuadrón de dragones voladores se detuvo de repente. Luego, como si no lo creyera, disparó tres tiros más. ¡Bam bam bam! Esta vez todos vieron que había un problema. Cada vez que el teniente del segundo equipo del dragón volador dispara, si miras con atención, puedes ver el cuerpo de Tan Min balanceándose ligeramente, ya sea sacudiendo la cabeza, girándose hacia los lagos o moviéndose horizontalmente. ¿Es esto esquivar una bala? Cuatro miembros del comando Feilon y Zhao Chong, sin saberlo, abrieron la bota en forma de O. Cinco personas no pudieron evitar limpiarse los ojos al mismo tiempo. Así es. No se equivocaron. De Tan Min. Realmente esquivó balas de pistola a una distancia de diez metros. La sala de monitoreo también quedó en silencio al mismo tiempo. ¿Este tipo sigue siendo un humano? Capítulo 213 Estrena el localizador de apoyo contra incendios. Dispara. Sigue disparando. Tan Min miró fríamente al teniente del segundo equipo Feilon. Hablando francamente, fue realmente inesperado que el teniente le disparara de repente. Sin embargo, con las habilidades de aceleración de Kixilover en la mano, puede hacer traslaciones rápidas dentro de un metro en 0,01 segundos, y con su ojo de águila capaz de ver la trayectoria de las balas de pistola, esquivar las balas no es difícil. La velocidad de disparo de las balas de pistola es de unos 450 metros por segundo. La distancia entre Tan Min y el teniente es de unos 10 metros. Desde el momento en que el teniente aprieta el gatillo hasta el momento en que la bala alcanza a Tan Min, 0,01 segundos es suficiente. El teniente del segundo equipo del dragón volador miró a Tan Min como si fuera un monstruo y exclamó. ¿Cómo es posible? No. Debes haber hecho trampa. Tu sistema de confrontación no está activado en absoluto, ¿verdad? Definitivamente. Quiero denunciarte por hacer trampa. Quería en absoluto creer que Tan Min pudiera esquivar las balas. Si quieres denunciarme, es asunto tuyo. Tan Min sonrió fríamente. Ahora es el momento de ajustar cuentas entre nosotros. Después de decir eso, Tan Min se convirtió en un fantasma y alcanzó al teniente del segundo equipo del dragón volador en solo un segundo. Le quitó la pistola de la mano de una patada y lo agarró por el cuello. Roto. Tan Min abofeteó fuertemente al teniente. Bastardo, te daré una lección para la región militar del sudoeste. Bang, 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 bang. Tan Min comenzó a trabajar y abofeteó al teniente docenas de veces. Ya que eres tan desvergonzado, entonces te haremos desvergonzado. Después de aplaudir Igar por terminado el día, Tan Min sacó su pistola, apuntó a la cabeza del teniente y lo eliminó de un solo disparo. Con la fuerza de Tan Min, después de docenas de abofetadas, toda la cabeza del teniente se hinchó hasta convertirse en una cabeza de cerdo. Dame la pistola de bengalas. Llévate a este villano despreciable, no quiero verte. El Flying Dragon Comando realmente me decepciona. Cuatro miembros restantes del feilontean 2 se pusieron azules y blancos, pero estaban sin palabras y sin palabras. Te daré una explicación cuando termine la competencia. Igar arojó el arma de señales a Tan Min, y él y los otros tres miembros del equipo se llevaron al teniente con disgusto en sus rostros. Uf. Parece que puedo descansar bien esta noche. Se disparó una bengala al cielo, lo que significó que el segundo equipo feilón fue eliminado. Tan Min llegó al lugar donde antes estaba el segundo equipo feilón y se preparó para descansar. Tan Min se sintió realmente decepcionado cuando se encontró con este tipo de cosas. Pero después de encontrar este incidente, la suerte de Tan Min mejoró repentinamente. Después de una noche tranquila y tranquila, poco después de las 6 a.m. del segundo día, comenzó el lanzamiento aéreo organizado por el equipo director. Tres helicópteros se elevaron al cielo sobre el área de competencia y arrojaron cajas de lanzamiento al azar. Tan Min y Sao Chong fueron instantáneamente despertados por el sonido del helicóptero. Cuando miraron hacia arriba, no pudieron evitar quedarse paralizados en el acto. Worry. Una caja verde de lanzamiento aéreo apareció sobre las cabezas de Tan Min y Sao Chong, y si nada más sucediera, aterrizaría cerca de ellos. Preparen bombas de humo, nos iremos tan pronto como recibamos el lanzamiento aéreo. Ser golpeado por una caja de lanzamiento aéreo tiene ventajas y desventajas, pero una cosa es segura. Debes aprovechar el tiempo para recibir el lanzamiento aéreo e irte. De lo contrario, estarás rodeado de personas que codician lanzamientos aéreos desde todas las direcciones y te convertirás en el primer objetivo a resolver por todos los oponentes. El lanzamiento aéreo descendió muy rápidamente, aterrizando a unos 20 metros directamente frente a Tan Min y Sao Chong en menos de medio minuto. De humo alrededor del lanzamiento aéreo, corrieron hacia adelante sin dudarlo, abrieron la caja de lanzamiento aéreo, tomaron el mapa que contenía el punto de suministro del localizador de apoyo contra incendios, se dieron la vuelta y se fueron. Tres minutos después de que los dos se alejaron, estalló una batalla a gran escala donde estaba el lanzamiento aéreo. Tan Min y Sao corrieron hacia la dirección de 45 grados. En el camino, también encontraron algunos equipos corriendo hacia el lanzamiento aéreo, pero Tan Min los eliminó limpiamente. Encontré el punto de suministro. Está a unos 3 kilómetros de nosotros. Después de decir eso, Sao Chong exhaló un suspiro de alivio. En comparación con ayer, su suerte hoy es realmente genial. Debes saber que la ubicación del punto de suministro es inherentemente aleatoria. Es posible que el localizador de apoyo de fuego esté a 10 kilómetros o incluso a 20 kilómetros de distancia, y sigue siendo un evento de alta probabilidad. Tres kilómetros está muy cerca. Vamos. Tan Min asintió y no dijo nada. Sao Chong era sensible al hecho de que después del ataque furtivo de ayer, la personalidad de Tan Min se volvió aún más fría. Quizás porque todos los equipos se sintieron atraídos por los lanzamientos aéreos, los dos avanzaron hasta el punto de suministro sin encontrarse con ningún equipo. Pronto los dos llegaron al punto de suministro y recuperaron el localizador de apoyo de fuego. Tan Min, este es un gran tesoro. Sao Chong acarició con cariño el localizador en su mano. Se decía que era un localizador, pero en realidad era una tableta portátil. Siempre que la ubicación del oponente fuera ingresada en ella y verificada por el equipo del director, realizaría un seguimiento indiscriminado del oponente dentro de un radio de 20 metros cobertura de potencia de fuego. En este tipo de competencia, es naturalmente imposible usar proyectiles de artillería para cubrir el fuego. En cambio, se utilizan pulsos electrónicos para eliminar el área de cobertura del fuego indiscriminadamente. El oponente que es alcanzado por el fuego de apoyo puede que ni siquiera sepa nada en absoluto. Noqueado. Desde la solicitud de apoyo de fuego hasta la cobertura de fuego es de 5 segundos. Esto también se combina con el combate real. El soporte de fuego real, desde la aplicación hasta el final, solo tomará más de 5 segundos. Tan Min esbozó una rara sonrisa y dijo, Sí, de hecho es un tesoro. Tienes que cubrir este tesoro con fuerza. Si lo pierdes, te lo quitaré. Ah. Sao Chong estaba atónito. ¿Me dejarás usar este localizador de apoyo de fuego? ¿Cómo te va? ¿Estás feliz? Tan Min terminó de hablar, de repente hizo un gesto silencioso. Sao Chong se emocionó instantáneamente. ¿Hay enemigos? Así es. Encontré una persona muerta. Tan Min asintió. Qué coincidencia, tan pronto como obtuvo este localizador de apoyo de fuego, descubrió al enemigo. Esta vez el enemigo está a miles de metros de distancia, mucho más allá del alcance de las habilidades de advertencia del radar de Iron Man, pero no olvides que Tan Min también tiene un par de ojos de águila que asustan al enemigo. A la 1 en punto, a 960 metros de distancia, llame a apoyo de fuego. Tan Min estiró su pulgar para estimar la distancia y dijo sin dudarlo. Esto se siente tan bien. Esta vez el oponente estaba bien disfrazado, justo ahora solo uno de los miembros del equipo desapareció y luego se escondió nuevamente. Si fuera Tan Min de antes, tendría que correr hacia adelante para atraer a su oponente o acercarse mucho para eliminarlo. Pero ahora es diferente. Pedir apoyo de fuego directamente es simple, difícil y refrescante. Ah. Tan Min, ¿estás seguro? Dijo Zhao Chong sorprendido. Si dices tonterías y le das datos incorrectos al equipo director, el localizador de apoyo contra incendios fallará. Razón para que Zhao Chong sea descuidado. Los grandes en la sala de monitoreo que originalmente estaban prestando atención a Tan Min también se burlaron. Después de obtener el localizador de apoyo de fuego para encontrar un enemigo a mil metros de distancia. ¿Estás bromeando? Escúchame. Tan Min miró a Zhao Chong. Está bien. Te creo. Zhao corrió al localizador de apoyo de fuego y entró en la ubicación proporcionada por Tan Min. El equipo director recibió simultáneamente la información de ubicación del localizador de apoyo de fuego en la mano del señor Zhao. ¡Estás bromeando! Es un desperdicio del localizador. Murmuró el técnico, pero rápidamente verificó el conjunto de información de ubicación en sus manos. ¡Qué lástima! El técnico no tuvo tiempo de suspirar y de repente exclamó. Agarra el césped. De repente, todos en la sala de vigilancia se sintieron atraídos por él. Capítulo 24. ¿Estoy aquí de viaje o para lanzar fuegos artificiales? Llámame rápidamente la información sobre el equipo frontal de Tan Min. Zhang Kun habló con el personal técnico. El personal técnico del equipo directivo no creía en Tan Min, pero Zhang Kun y Zhijun confiaban mucho en Tan Min. Como dijo que había un oponente por delante, no podía estar equivocado. Ese niño no es ninguna tontería. Efectivamente, los técnicos de la región militar del sureste rápidamente encontraron otro equipo aproximadamente 1 kilómetro delante de Tan Min. El líder del informe es el Comando Halcón de la Región Militar Noroeste, con una dotación total de 10 personas. En este momento, el personal técnico del equipo director de la sede también ha verificado que 960 metros por delante de Tan Min se encuentra el Falcón Comando. Oh, miserables comandos halcones. Después de la verificación, el personal técnico del equipo director de la sede suspirió y rápidamente se preparó para lanzar un impulso electrónico dentro de un radio de 20 metros de 960 metros frente a Tan Min. El equipo director rápidamente cambió la pantalla grande a los Falcón Comandos de la Región Militar Noroeste. Este es un equipo de Comando Especial de la Región Militar del Noroeste que fue aclamado como uno de los 8 mejores favoritos antes del juego. Todos los miembros del equipo son seleccionados entre lo mejor de las Fuerzas Especiales Falcón de la Región Militar Noroeste para participar en la competencia de Fuerzas Especiales de todo el ejército. En las primeras etapas de la competencia, los Falcón Comandos estuvieron a la altura de las expectativas y rápidamente se apoderaron del primer punto de suministro. Con armas y equipos inferiores, eliminaron a los oponentes en los puntos de suministro adyacentes. Entonces los Falcón Comandos tomaron la iniciativa y eliminaron varias unidades de combate una tras otra. En ese momento, los miembros del Falcón Comando se reunieron y estaban estudiando tácticas. Capitán, este año debemos vengar nuestra vergüenza y al menos entrar entre los tres primeros de la competición. El llamado localizador de apoyo de fuego en esa caja de lanzamiento aéreo no sirve de nada. La decisión del Capitán de no arrebatarlo fue una decisión acertada. Capitán, cuando pienso en esos idiotas que tratan este llamado localizador de apoyo de fuego como pan comido y los golpean de un lado a otro, me muero de risa. El Capitán del Falcón Comando sonrió levemente. Lo descubrí después de estudiar las reglas del localizador de apoyo de fuego. Incluso si se descubre al oponente, se debe informar la posición exacta al equipo director. Una vez que se comete un error, ser permanentemente inválido. Todo es elegante e inútil. Ahora mismo. En un tiempo extremadamente rápido, el personal técnico del director finalmente decidió utilizar pulso electrónico. Puf 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 puf. Tan pronto como el Capitán del Falcón Comando terminó de hablar, vio humo rojo saliendo repentinamente de las cabezas de todos sus compañeros de equipo, simbolizando la eliminación, y las sonrisas en sus rostros se congelaron instantáneamente. Mierda. ¿Qué está pasando? ¿Nuestro sistema de confrontación no funciona correctamente? ¿Qué diablos está pasando? No nos golpearon en absoluto. ¿Por qué nos eliminaron? Debe haber un mal funcionamiento. Puede haber algún problema con la durabilidad de las armas y el equipo en condiciones de frío extremo. Etcétera. Una vibración imperceptible. A todos los Falcón Comandos les encantó el equipo de comunicación que tenían en sus manos. Inmediatamente después, todos los miembros del equipo Falcón Comando no pudieron evitar abrir mucho los ojos. ¿Este? El equipo de comunicación recibió el mensaje del equipo director. Director. Falcón, tu unidad ha sido alcanzada por el fuego, nadie sobrevive. El rostro del Capitán del Falcón Comando se oscureció instantáneamente. ¿Qué es esto? Simplemente dijo que el localizador de apoyo contra incendios era llamativo e inútil, y luego fue eliminado por la cobertura contra incendios. Esta bocetada es demasiado rápida. El Capitán del Falcón Comando se puso de pie y gritó en voz alta. ¿Quién es? ¿Qué tortuga bastarda nos posicionó? Es tan frustrante ser eliminado así. Ni siquiera vio la sombra fantasma del enemigo, por lo que fue eliminado inexplicablemente. Cuando pensó en ello, si pudo localizarlos con precisión, debió haberlos tocado cerca. En tales circunstancias, no estaba dispuesto a enfrentarlos de frente y adoptó un método tan despreciable y descarado. Era realmente odioso. En cuanto al culpable que los eliminó, Zao Chong le dijo emocionado a Tan Ming. Es emocionante. Es como hacer estallar fuegos artificiales por control remoto. Tan entendió y miró a Zao Chong, pero esta metáfora era bastante vívida. ¿Esos humos rojos como fuegos artificiales? En la sala de monitoreo, el jefe de la región militar noroeste señaló enojado a Zangun y se quedó sin palabras. Pero cuando pensó que Tan Ming eliminó tan misteriosamente el complemento completo de los comandos halcones en la región militar noroeste, que tenía la mejor oportunidad de llegar a los cinco primeros en la competencia de fuerzas especiales del ejército, se puso furioso. Zangun se rió entre dientes y dijo. ¿Qué pasa, viejo? ¿Nos vas a agradecer, Tan Ming, por salvarte del sufrimiento, pequeños bastardos falcón? La región militar noroeste estaba tan ansioso que no escupió un bocado de sangre vieja. ¡Qué abominable! Otras regiones militares miraron al jefe de la región militar noroeste con simpatía en sus ojos. Pero pronto, los jefes de otras regiones militares dejaron de reír. Tan Ming y Zao Chong eran como correr en su propio jardín. Los dos cargaron sus mochilas y comenzaron a correr hacia el interior de toda el área restringida. Con la ayuda de la habilidad Igeleia y la habilidad de advertencia de radar de Iron Man, incluso si Tan Ming quiere evitar descubrirlo, será muy difícil para otros oponentes. De esta manera, cada uno o dos kilómetros, Tan Ming informará datos a Zao Chong. Las 10 a la izquierda, a 888 metros. A las 2 en punto en el frente derecho, la distancia es de 666 metros. Justo delante a las 12 en punto, a 999 metros de distancia. Zao Chong subió información sin pagar al equipo director en el localizador de apoyo contra incendios. Por primera y segunda vez, el personal técnico del equipo del director tuvo que verificar los datos informados por Tan Ming dos veces antes de implementar la cobertura de disparo de pulso electrónico en el área objetivo. Más tarde, el personal técnico del equipo director quedó completamente paralizado. Mientras fueran los datos cargados por Zao Chong, implementarían directamente la cobertura contra incendios sin siquiera pensar en ello. Simplemente siento lástima por los oponentes que Tan Ming encontró en el camino. Humo rojo se elevó desde la parte superior de la cabeza, como si se lanzaran fuegos artificiales para dar la bienvenida a Tan Ming. No importa que tan bueno sea el ocultamiento, no importa que tan fuerte sea la fuerza, no importa cuantas personas haya y no importa quien sea el jugador cabeza de serie para ganar el campeonato. Todos estaban cubiertos de potencia de fuego despiadada y completamente atónitos. Contando los comandos Halcón, más tarde los comandos Tigre Siberiano, los comandos Leopardo de las Nieves y los comandos Cobra, 4 de los 8 mejores concursantes clasificados en esta competencia de fuerzas especiales del ejército han sido eliminados sin piedad por Tan Ming. Acompañando a Tan Ming está la hermosa quinta esencia china de esos comandos eliminados. Zao Chong no pudo evitar detenerse al final, no puedo soportarlo más. Tan Ming lo miró con extrañeza. ¿Qué pasa? Zao Chong sonrió amargamente y dijo, vine a participar en la competencia de fuerzas especiales con la expectativa de competir con mis oponentes. ¿Qué significa esto? ¿Estoy aquí para un viaje o para lanzar fuegos artificiales? En la sala de vigilancia, después de escuchar las quejas de Zao Chong, todos los jefes se quedaron sin palabras y ahogados. ¿Viajar? ¿Luces de fuegos artificiales? ¡Qué maravilloso Versailles! En este momento, los ojos de Tan Ming saltaron repentinamente y sujetó a Zao Chong. Agáchate. ¿Qué pasa? Hay enemigos. Tan Ming respondió simple y claramente. El segundo equipo del Lobo Solitario está en peligro. Capítulo 205 El segundo equipo de Lobos Solitarios en una situación desesperada. Fijun pronto se dio cuenta de esto. Rápido, rápido, rápido. Ayúdame a ver cómo le está yendo al segundo equipo del Lobo Solitario ahora. El personal técnico respondió rápidamente. Al segundo equipo de Lone Wolf ahora le quedan seis personas. Grey Wolf, Coyote, Hen Jui, Zuan Lian, Shida Fan y Den Zenua. Qiang Zi, Lao Pao y Tian Lam han sido eliminados. ¿Cuál es la situación que los rodea ahora? Personal técnico. La situación del segundo equipo de Lone Wolf es muy mala ahora. Originalmente, el comando Shen Wei de la región militar del norte y el equipo dragón volador de la región militar suroeste luchaban cuerpo a cuerpo. El equipo Lobo Solitario 2 llegó al centro del comando Shen Wei y el comando dragón volador sin morir. Los comandos Shen Wei y el equipo 1 de Freedom, que originalmente se estaban preparando para un duelo, inmediatamente decidieron eliminar primero al equipo 2 del Lobo Solitario. Qiang Zi, Lao Pao y Sirius fueron eliminados aquí. Fijun asintió y dijo que ya lo sabía. Desde el principio, Lone Wolf de Am 2 jugó un estilo de juego más conservador. Se lanzaron en paracaídas al área de competencia y rápidamente encontraron su propio punto de suministro. Además, tuvieron mucha suerte. El punto de suministro contenía no solo armas y equipo, sino también comida. En los últimos dos días, el segundo equipo del Lobo Solitario ha estado confiado en puntos de suministro, confiado en su gran cantidad de personas y ventajas geográficas, y bajo el mando de Shen Wei, eliminó a los otros dos comandos seguidos. Hasta hoy su buena suerte finalmente llegó a su fin. Estaban flanqueados por dos equipos del Top 10, los Shen Wei Comandos y el Flying Dragon Team 1. Puedes imaginar el resultado del Lone Wolf Team 2. Si el segundo equipo del Lobo Solitario es eliminado, solo podrán confiar en Tang Ming. Zang Kun suspiró en su corazón. La fuerza general de Langia sigue siendo ligeramente inferior y no es tan buena como la de esas otras fuerzas especiales superiores. De hecho, esto es normal. Anteriores de las fuerzas especiales de todo el ejército, Langia tuvo mucha suerte y ocupó el quinto lugar como máximo. Era incomparable con equipos como el Divine Power Comando y el Flying Dragon Comando, que se clasificaron de manera conservadora entre los cinco primeros. La región militar del suroeste y Fan Kingshand de la región militar del sur estaban sonriendo. El juego ha durado tanto tiempo, y la gente de las dos regiones militares ha sido reprimida y golpeada por Tang Ming. Esta vez finalmente pueden recuperar su lugar. Si Strike Force y Dragon Escuadrón 1 ni siquiera pueden eliminar al Lone Wolf Escuadrón 2, entonces también podrían cancelar sus designaciones e irse a casa. La casa agoteaba y lo vio toda la noche. Justo cuando el equipo Lobo Solitario 2 estaba rodeado por el equipo de ataque y el equipo Dragon Volador 1 no podía moverse, el equipo director una vez más emitió un aviso para reducir el alcance de la competencia. Resulta que esta vez, el localizador de apoyo de fuego fue pionero en agregarse a la caja de lanzamiento aéreo, y el progreso del juego se ateleró significativamente, siendo Tang Ming el mayor promotor. En el camino, usaron potencia de fuego para apoyar al localizador y eliminaron no menos de 10 equipos, incluso hasta el punto en que Zhao Chong incluso quiso atacar a Yu Yun. Los otros dos localizadores de apoyo de fuego, uno en manos del comando Longian, también jugaron un papel muy importante. El último ha caducado por uso inadecuado. El localizador de apoyo de fuego, solo quedaban 10 equipos en el campo. Al ver el área final proveniente del dispositivo de comunicación, las expresiones del Lone Wolf Team 2 cayeron. Final, que tiene 3 kilómetros de largo y 3 kilómetros de ancho, está al menos a 5 kilómetros de ellos. Pero pronto, Lone Wolf Team 2 no tuvo tiempo de preocuparse. Es como si fuera premeditado. Acción. Hazlo. Lanzaron un ataque sorpresa contra las 6 personas restantes de la angia. El primer equipo de Failon y el comando Shenway organizaron cada uno un equipo de francotiradores para presionar la formación desde atrás, mientras que los otros miembros del equipo corrieron hacia el segundo equipo de Lone Wolf. Mientras los dos equipos atacaban, Shida Fan y Grey Wolf, como observadores, descubrieron rápidamente la anomalía y sus expresiones cambiaron. No. Hay un equipo a las 10 en punto frente a nosotros a la izquierda, corriendo hacia nosotros. Aquí también hay uno en el frente derecho a las 2 en punto. El rostro de Genjiwi se ensombreció. Mierda. Esto nos está tratando como a un cajero automático. Prepárate para luchar. Sí. En ese momento, ninguno de los 3 grupos había disparado todavía. El alcance efectivo del rifle era de 400 metros. Disparar no tuvo ningún efecto excepto convertirse en un objetivo vivo para los francotiradores. De francotirador como Tanmini puede golpear casualmente a enemigos a 600 o 700 metros de distancia. Se encuentran ahora los 3 equipos es un bosque montañoso. No solo hay muchos obstáculos, sino que la línea de visión es extremadamente pobre. No es difícil golpear a un enemigo que se mueve rápidamente a 500 o 600 metros de distancia. Los comandos Shen Wei y el equipo Feilon avanzaron muy rápido y en poco tiempo estuvieron dentro del alcance de tiro efectivo del rifle de 400 metros. Genjiwi dijo sin dudarlo. Fuego. El segundo equipo de lobos solitarios, los demás encontraron la oportunidad adecuada para disparar rápidamente. Ta 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 ta. El sonido de los disparos de rifle llenó instantáneamente el mundo entero, y rondas de bala se lanzaron salvajemente hacia los dos equipos, agregando una atmósfera escalofriante al bosque nevado. Oculto. Date prisa y ponte a cubierto. Sulon y Chen Pen ordenaron inmediatamente a sus equipos, y todos usaron búnkeres para evitar los disparos del equipo 2 de Lone Wolf. Justo cuando los miembros del equipo 2 del lobo solitario estaban disparando, los francotiradores del equipo comando Shen Wei y el equipo 1 del dragón volador finalmente encontraron la oportunidad de disparar. Explosión. Explosión. Los comandos Shen Wei y el equipo 1 del dragón volador dispararon casi simultáneamente, apuntando directamente al lobo gris y al capitán Genjiwi del equipo 2 del lobo solitario. Grey Wolf es un pájaro viejo. Después de cada disparo, rápidamente agachó la cabeza y evitó con éxito los disparos de francotiradores del equipo de ataque. Genjiwi no tuvo tanta suerte. Un equipo de francotiradores del equipo Ceylon resumió el patrón de su aparición y eligió el momento en que emergió, y una ola de francotiradores se lo llevó directamente. ¡Francotirador! Es un francotirador. Después de que Genjiwi terminó de gritar, recordó que había sido eliminado y que no debía hablar más. ¡Maldita sea! Higienista, encuentra rápidamente al francotirador del otro lado, lo voy a matar. Den Zenua rugió en voz baja. Los tres grupos pelearon, el oponente mató al capitán del segundo equipo del lobo solitario fue demasiado. Lo sé. No había necesidad de que Den Zenua lo dijera. Shida Fan había estado buscando al francotirador del oponente. Los francotiradores del equipo Ceylon también eran expertos. No solo sus posiciones estaban extremadamente ocultas, sino que también se movieron directamente cuando Shida Fan lo notó. ¡Mierda! Shida Fan no pudo evitar escupir la fragancia. ¡Atención! ¡Atención! El francotirador del oponente se ha movido. En la sala de monitoreo, los rostros de Zankun y Fijun estaban pálidos. No es que el equipo 2 del lobo solitario no sea fuerte, pero es que frente a dos equipos entre los diez mejores, los comandos divinos y el equipo 1 del dragón borrador, el equipo 2 del lobo solitario está superado en número. El enemigo mató al capitán tan pronto como se encontraron. Cinco personas. Y entre las cinco personas, a excepción del francotirador Den Zenua, todos los demás han estado expuestos a los comandos Shenway y al equipo dragón borrador. Si nada más sale mal, el equipo lobo solitario 2 será eliminado por el equipo dragón 1 y los comandos Strike Force en un futuro cercano. Capítulo 206 Tan Min llegó. Al ver que la final está a punto de comenzar, el segundo equipo del lobo solitario ya perdió la oportunidad de ingresar a la final. Cinco personas que quedaron fueron firmemente reprimidas por los comandos Shenway y el equipo 1 del dragón borrador. Mientras estos dos equipos dependan de francotiradores para contenerlos por detrás, y los miembros del equipo en el frente continúan avanzando o dando vueltas, tarde o temprano más tarde el Lone Wolf Team 2 será eliminado. Fan King-sen ya estaba muy emocionado y miró a Zankun con ojos penetrantes. Ahora finalmente es tu turno de que te rompan los dientes. Nosotros, los comandos Shenway y el equipo dragón borrador, hicimos bolas de masa. No creo que todavía puedan escapar. Yu Wenxuan también se rió de Zankun y dijo, el equipo de Feilon todavía no es lo suficientemente fuerte, de lo contrario habrían ayudado a los hermanos Langia a descansar. Zankun resopló con frialdad. Ustedes dos, no estén muy felices. Solo digan que no pueden correr y que su gente tendrá que pagar el precio. Les garantizo que su gente no obtendrá resultados incluso si ingresa a la final. Jeje. Piensas demasiado en el segundo equipo del Lobo Solitario. Si Tan Ming no hubiera tenido muchos equipos, según el progreso de competencias anteriores, los equipos del mismo nivel que el segundo equipo del Lobo Solitario habrían sido eliminados hace mucho tiempo. También dijiste que era una competencia anterior. Al menos esta vez el equipo 2 del Lobo Solitario es mucho mejor que tu equipo 2 de Feilon. El viejo rostro de Yu Wenxuan se puso rojo. Eh. Montemos en el burro y leamos el cancionero, ya veremos. En este momento en el campo de batalla, después de que Gen Hiwi fuera asesinado, Zuan Nian asumió el mando de todo el equipo. También sabía que si estaban rodeados por los comandos Shen Wei y el equipo Dragon Volador, tal vez no tuvieran salida. Gray Wolf suspiró. Estos dos equipos se encuentran entre los 10 mejores equipos de esta competencia, y lo más probable es que terminemos aquí. No me importa si está entre los 10 primeros o no. Dijo enojado Zuan Nian. No importa quién sea el oponente, debemos luchar hasta el final. Shibufan analizó. Están a punto de ingresar a la final y definitivamente no quieren estar aquí. Mientras los derrotemos con fuerza, esta crisis naturalmente terminará. Estoy de acuerdo con el higienista. Enfatizó Den Zenua. Estos dos equipos obviamente nos consideran caquis débiles. Debemos hacer todo lo posible para hacerles saber lo buenos que somos. Al mismo tiempo, el equipo Dragon Volador y el equipo Comando Poder Divino también estaban analizando. Es realmente un camino estrecho para los enemigos. No esperaba que Langia volviera a ser eliminado por nuestro Comando Failon en esta competencia. Zulon suspiró. Realmente no esperaba que Langia pudiera llegar a la final esta vez. Parece que el recién llegado jugó un papel importante. Pero ese es el final para ellos. Empaca tu equipo y prepárate para el próximo ataque. Sí. Todos los miembros del equipo respondieron, su tono era muy relajado. Del Comando Shenmue tenía una cara seria. Todos, presten atención. Es muy sencillo eliminar al segundo equipo de Lone Wolf. A lo que debemos prestar atención es a la próxima batalla con el primer equipo de Failon. Especialmente observadores y francotiradores, asegúrese de prestar más atención a la posición y los hábitos de francotirador del primer equipo Dragon. Si existe la oportunidad, priorice la eliminación de los francotiradores del primer equipo Dragon. Cuando otros miembros del equipo atacan al equipo 2 de Lone Wolf, también deben prestar atención a encontrar un terreno favorable para la próxima batalla e intentar llevarse al equipo 1 de Failon de una sola vez. Sí. Capitán. Los dos equipos organizaron sus tácticas, los jugadores estaban listos para comenzar la siguiente ola de ataque. Mientras sus miembros puedan atraer la potencia de fuego del equipo Halal y atraerlos, los francotiradores detrás eliminarán naturalmente a los miembros del equipo Lobo Solitario 2. En la sala de monitoreo, en comparación con la calma de Fan King San y Yuwen Xuan. Zankun estaba tan ansioso como una hormiga en una olla caliente. De repente, Zankun pareció recordar algo y le preguntó a Zijun, por cierto. ¿Dónde está Tan Bin? ¿Dónde está Tan Bin? El equipo director cortó directamente la pantalla grande a Lone Wolf Team 2, Dragon Team 1 y Shen Wei comandos a su vez. Zankun no prestó atención a Tan Bin a tiempo y de hecho perdió el rastro de Tan Bin. Como resultado, las dos preguntas de Zankun fueron cómo abrir una cerradura. El equipo de directores volvió a cambiar la pantalla grande a Tan Bin. Vi que Tan Bin y Zhao Chong se habían tocado silenciosamente no muy lejos del equipo 2 del Lobo Solitario. Tan Bin estiró su pulgar para indicar la distancia al equipo 1 de Failon y al equipo de comando Shen Wei. Zankun no pudo evitar sentirse muy feliz y no pudo evitar decir, ¿Tan Bin va a tomar medidas? Fan King San y Yuwen Xuan recordaron que Tan Bin no estaba lejos de los tres equipos en este momento. Ahora, después de tanto tiempo, Tan Bin ha llegado cerca del área de batalla entre los tres equipos. Efectivamente, la voz demoníaca de Tan Bin sonó. A las 11 en punto a la izquierda, 1111 metros, Comando del Poder Divino. A las 3 en punto a la derecha, 886 metros. Equipo 1 del Dragón Volador. Debido a que el terreno era alto, con la ayuda de la habilidad Yge Leye, Tan Bin descubrió el One Wolf Team 2 cuando estaban a casi 2 kilómetros de distancia. Naturalmente, también descubrió los Divine Power Comandos y el Flying Dragon Team 1. Sin embargo, la distancia era demasiado grande y la precisión del posicionamiento se redujo. Tan Bin no informó las posiciones de los comandos Shen Wei y el equipo Dragón Volador al equipo director de inmediato. Después de que Tan Bin redujo la distancia entre él y los tres equipos, descubrió que tanto el equipo de Comando Shen Wei como el equipo Dragón Volador se movían a velocidades extremadamente rápidas y no podían encontrar una buena oportunidad para solicitar apoyo de fuego. No fue hasta que los tres equipos dejaron de pelear que Tan Bin identificó las ubicaciones del equipo de Comando Shen Wei y el equipo 1 del Dragón Volador. En la sala de monitoreo, Fan King San y Yuan Suan esbozaron una sonrisa irónica después de escuchar los datos informados por Tan Bin. Ambos lo saben. La Strique Force y el Dragón Squad están acabados. Junto a Tan Bin, Zhao Chong puso los ojos en blanco con aburrimiento y murmuró, hay muchos fuegos artificiales otra vez. En realidad. Puf 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 puf. Mientras el equipo director llevaba a cabo una cobertura de incendio indiscriminada en el lugar informado por Tan Bin, un espeso humo rojo se elevó instantáneamente desde la parte superior de todos los miembros de los comandos Shen Wei y del equipo Dragón 1 en el campo. Ambos equipos fueron eliminados. Yo sé. ¿Qué está pasando aquí? ¿Dónde está mi cabeza? ¿Dónde está mi cabeza? ¿Quién puede decirme dónde está mi cabeza? Strique Force y Dragón Escuadrón se miraron entre sí con humo rojo elevándose sobre sus cabezas, con expresiones confusas en sus rostros. El segundo equipo de lobos solitarios no tenía idea de lo que estaba pasando, todas sus bocas se abrieron en forma de O. Den Zenua dijo sin comprender. Juan Nian, pellizcame rápido, estoy alucinando. Juan Nian satisfizo a Den Zenua sin dudarlo. Silbido. La expresión del rostro de Den Zenua se distorsionó instantáneamente. Oye, Dios mío, deja de pellizcar. Deja de pellizcar. Huele, es real. Shida Zen vaciló y dijo. ¿Pero quién eliminó a estos dos equipos? Todos tienen la misma duda en mente. Si fueran otros equipos, sería imposible dejar ir a su segundo equipo de lobos solitarios. En la sala de monitoreo, Zen Kun, que originalmente estaba extremadamente ansioso, se sorprendió mucho cuando vio esta escena. Ja 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 ja. Ustedes dos, viejos, están convencidos ahora. Por cierto, felicitaciones por entrar entre los ocho primeros de esta competencia. Después de todo, ¿no es una cuenta regresiva? ¿No es la cuenta regresiva de las felicitaciones? Yu Weng Suan y Fan King San estaban tan sorprendidos que vomitaron sangre en el acto. ¿En qué competencia Dradon Comando y Stricy Comando no se ubicaron entre los cinco primeros? Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a Mundo Fanfic Novelas, te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos te invitamos cordialmujéneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 207 avanza a la final. En la sala de vigilancia, todos los grandes miraron la pantalla grande y se quedaron sin palabras. Para acercar esta competencia de fuerzas especiales del ejército al combate real, el equipo director fue pionero en la introducción de un localizador de apoyo de fuego. Esto se debe a que en una guerra real, una vez que las fuerzas especiales se adentran profundamente detrás de las líneas enemigas, es probable que se encuentren con enemigos que no pueden ser derrotados con las armas ligeras que llevan, como tanques, búnkeres, etc. en su propio apoyo de fuego para hacer frente al enemigo. Llevar a cabo ataques de fuego especializados en partes clave y vitales del enemigo. En cuanto a si los ataques de fuego deben utilizar balas perforantes o bombas que penetren el suelo, todavía hay muchos factores que deben tenerse en cuenta. Ser demostrado. Este localizador de apoyo de fuego es una versión simplificada de convocar a tu propio bando para apoyo de fuego en combate real. Nadie en el equipo directivo podría haber imaginado antes del juego que alguien lo usaría tan brillantemente. Es muy sencillo utilizar el localizador de apoyo de fuego, de hecho, es extremadamente difícil estimar con precisión la distancia real entre un enemigo a mil metros de distancia y el error está dentro de los 20 metros. Solo las fuerzas especiales superiores como Tan Bin, que tienen un fuerte sentido de crisis, una visión extremadamente aguda y fuertes habilidades de aritmética mental, pueden hacerlo. Además, un equipo también obtuvo un localizador de apoyo de fuego, pero falló porque informó erróneamente la posición del enemigo sin siquiera usarlo. Esta es una evidencia clara. Si Tan Bin simplemente tuvo suerte y golpeó a un equipo, puedes considerarlo como suerte. Pero ahora, todos los grandes jefes miraron a los comandos eliminados de sus propios distritos militares en la plaza de refinación de armas y se sintieron muy tristes. Así es. Una vez que la competencia de fuerzas especiales de todo el ejército entré en la etapa final, todos los equipos previamente eliminados se reunirán en la plaza de entrenamiento de armas de acuerdo con las divisiones de la región militar y se unificarán en una enorme carpa para ver la batalla de los equipos finales en la pantalla grande. Esto permitirá que estos equipos de comando eliminados aprendan de los equipos de comando que ingresaron a la final. Ahora se han reunido los comandos eliminados de todas las regiones militares importantes. Tan pronto como entraron a la gran carpa, vieron que el equipo de ataque y el equipo dragón fueron eliminados inexplicablemente. Varios equipos recordaron el miedo de ser dominados por los localizadores de apoyo de fuego. ¿No son estos el comando del poder divino y el comando del dragón volador de los muchos mejores equipos? También fueron eliminados. O mi C. Es este localizador de apoyo de fuego otra vez. Me pregunto a quien se le ocurrió esta idea. El localizador de apoyo contra incendios es simplemente un error. Los ocho equipos restantes en la final de este año son demasiado extraños. Al escuchar este suspiro, todos comenzaron a mirar cuidadosamente a los ocho equipos restantes en la final, o siete equipos. El comando lobo solitario del ejército de la región militar del sureste, el comando Longian directamente bajo el cuartel general, el comando Frogman y el comando Giaoron directamente bajo la armada, el comando dios del trueno de la fuerza aérea, el comando dios de la guerra del ejército del noroeste región, el comando tigre de la región militar occidental y su afiliado el comando tigre negro representado por Zhao Chong de Tangmin. A excepción del equipo Longian comando directamente debajo de la sede, los otros siete mejores ocho equipos en esta competencia fueron eliminados. Aún más escandaloso es que casi todos los siete equipos fuertes que fueron eliminados fueron eliminados por localizadores de apoyo de fuego. Y B. Incluso el comando del lobo solitario de Langia puede llegar al top 8. Esta competencia es tan extraña. Un comando de la fuerza aérea gritó de repente, recuerdo que la antigua compañía Langia es difícil llegar al 10. La mayoría muchos de ellos son recién llegados este año. ¿Cómo pueden sobrevivir hasta ahora? Tal vez se estaban escondiendo en el círculo del destino y no fueron descubiertos. Todos se rieron. De lo contrario, ¿por qué un grupo de recién llegados estaría entre los ocho primeros? Supongo que sí. Este año es simplemente extraño. En años anteriores, los que estaban en la parte inferior ahora pueden estar entre los ocho primeros, pero los poderosos ni siquiera pueden estar entre los ocho primeros. Este sistema de competencia es realmente injusto. Que se quejan aquí son básicamente los 20 mejores comandos de competiciones anteriores. Pensaron que eran mejores que la mayoría de los ocho equipos en la final actual, pero fueron eliminados y estaban muy enojados. En ese momento, el equipo de comando del lobo solitario de Langia apareció nuevamente en la pantalla grande. En un instante, el comando del lobo solitario se convirtió en el blanco de quejas de todos los equipos poderosos. Ja 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 ja. ¿Cuándo la competencia de fuerzas especiales del ejército se convirtió en dominio de los recién llegados? Tsk Tsk. Con la fuerza de los recién llegados como Langia, puede ser difícil elegir 10 de ellos, pero si elijo 3, no habrá ningún problema. Pero. Los kiangxi eliminados del comando del lobo solitario estaban extremadamente enojados y no pudieron evitar ponerse de pie y discutir con ellos. Laopao lo agarró y le dijo, no te enfades. Siéntate. Viejo pao. ¿No escuchaste cómo organizaron nuestro colmillo de lobo? Kiangxi, ¿aún no lo entiendes? Solo los débiles necesitan usar palabras para alardear de su fuerza. Los fuertes ya están en la final. Laopao resopló con frialdad. ¿Todavía puede sellar la boca de la gente? Pero. Está claro que nos están calumniando, Langia. Por muy hermoso que sea un árbol en el bosque, el viento lo destruirá. Ni siquiera el sol puede hacer que a todos les guste. Podemos entrar a la final e incluso quedar entre los tres primeros. Ganar el campeonato es el mejor contraataque contra ellos. Laopao le dio unas palmaritas en el hombro a Kiangxi. Tienes que creer en Tanmi y el comando del lobo solitario. Langia, pero Hiakang del comando Feilon se puso de pie, alguien puede entrar entre los ocho primeros, pero tú solo puedes quedarte aquí y observarlos. Aquí es donde eres inferior a ellos. Todos somos soldados de China. Es interesante mostrar tu fuerza menospreciando a los demás. Ja ja ja. Esto es muy divertido. ¿No has estado siempre en desacuerdo con Langia, Feilon? ¿De verdad defendiste a Langia? No llegaste al top ocho. ¿No estás un poco reacio? Muy sorprendido. Así que dije que sois payasos, sentados en un pozo y mirando al cielo sin saberlo. Perdisteis en sus manos, al menos estoy convencido. Dijo Hiakang. Todos quedaron atónitos al principio y de repente reaccionaron. En esta competencia, tu Feilon fue eliminado por Wolf ya. Así es. Esta vez, nuestro equipo Feilon comando es inferior a otros en habilidades y fue eliminado sin ninguna queja. Hiakang miró a su alrededor. Incluso se puede decir que todos los que fuimos eliminados deberíamos reflexionar sobre por qué entramos en esto. Competencia no somos nosotros, sino alguien más quien gana la final. El localizador de apoyo de fuego es una gran arma. Pero lo que realmente determina el poder de las armas y el equipo son las personas. A continuación, si pueden calmarse, admitir su fuerza y aprender y reflexionar con humildad, creo que todos obtendrán diferentes beneficios. En la sala de vigilancia, los grandes jefes de cada región militar también pueden ver la escena dentro de la gran capa. El coronel Tarnia del equipo directivo asintió. Este joven Dead Flying Dragon comando todavía está muy sobrio, y lo que dijo tiene sentido. Sé que tienes un profundo resentimiento hacia el localizador de apoyo de fuego, pero la guerra de información es la tendencia del futuro y confiar en los individuos la era en la que la valentía determina el resultado de una guerra se ha ido para siempre. Si no lo cree, puede revisar la guerra del Golfo nuevamente y sabrá la importancia del apoyo de fuego para las operaciones especiales. En ese momento, el personal técnico dijo de repente, esta vez el segundo equipo de Lone Wolf se encontró con un oponente difícil. Capítulo 208 Rana y Dragón Complicados. Dense prisa. Dense prisa. Miren la situación actual del comando del Lobo Solitario. Zang Kun se apresuró a pedir a los técnicos que lo comprobaran. Tan Min y Zhao Chong se reunieron con los cinco miembros restantes del equipo 2 del Lobo Solitario, no tuvieron tiempo de mirar y no tuvieron más remedio que aprovechar el tiempo y avanzar hacia la final. Tan Min regresó al comando del Lobo Solitario y el mando del comando del Lobo Solitario fue entregado a Tan Min. Zhao Chong se convirtió en el único miembro del comando del Tigre Negro. Una vez que fuera eliminado, el comando del Tigre Negro estaría terminado. Después de reunirse con el equipo, Tan Min ya no pudo ingresar a la final tan silenciosamente como antes. El grupo de siete personas era enorme. Entre todos los equipos que ingresaron a la final, eran abrumadores en número. Al ver que los comandos del Lobo Solitario estaban a aproximadamente uno kilómetro de entrar a la final, no esperaban que en este momento se encontrarían con el oponente más difícil de esta competencia. Reportando al líder, a unos 1200 metros frente al comando del Lobo Solitario están los hombres Rana de la Armada y el comando Dragón. Estos dos equipos han formado una alianza. En la sala de monitoreo, el técnico informó a Zang Kun. Además, el comando Lorien está a punto de tener un encuentro cercano con el comando Thor de la Fuerza Aérea y el comando Ares de la Región Militar Noroeste. El comando Tigre está en dirección noroeste del área final y corre hacia el área final. Zang Huayes y Hun se miraron con miradas pesadas en sus rostros. El conflicto entre el equipo Lorien Comando y los equipos Thunderbolt y Ares Comando parece accidental, pero de hecho es inevitable. El equipo Lorien Comando siempre ha sido más budista, pero deben asegurarse de poder ingresar a la final. El equipo Thor Comando y el equipo Ares Comando han logrado hemos llegado a un consenso sutil y estamos listos para eliminar a todos los equipos del suroeste fuera de la final. A juzgar por la situación actual, incluso si el Comando Dios del Trueno y el Comando Ares se unen, me temo que no son rival para Lorien. Ezi Jun se acercó a Zang Kun y dijo. Así es. Ahora depende de Lorne Wolf ver si pueden eliminar el Comando Froman y el Comando Giaoron de la Armada, para que puedan competir con el Comando Lorien directamente debajo del cuartel general. Zang Kun estaba un poco preocupado. No nos es y Tan Min podrá llevar al Lobo Solitario a romper las defensas de los Hombres Rana y los Dragones. Creo que Tan Min, definitivamente puede hacerlo. Murmuró Ezi Jun. Informe al jefe. Lorne Wolf y los demás están en problemas. El técnico informó de repente a Zang Kun y Ezi Jun. Di. Desde que los Hombres Rana y los Comandos Dragón de la Armada participaron en esta competencia, sus tácticas siempre han sido muy estables. El uso más destacado es la táctica de las minas. No hay necesidad de que los técnicos digan lo que viene después, Zang Kun y Ezi Jun lo entienden. Los Hombres Rana y los Comandos Dragón de la Armada también tuvieron mucha suerte. Cuando se sorteó, los dos equipos estaban cerca. Después de aterrizar, rápidamente recogieron el equipo del punto de suministro y luego defendieron el terreno. Han estado en la final hasta ahora. Dentro del círculo está el legendario Círculo del Destino. Si el Lobo Solitario quiere eliminar a los Hombres Rana y a los Comandos Dragón, debe atravesar dos líneas de defensa contra minas. Pensando en esto, Zang Kun y Ezi Jun estaban desconsolados. Langia finalmente entró en el top 8 de esta competencia de fuerzas especiales militares. Sería una lástima que se detuviera aquí. Deténganse. Detengan a todos. Hay algo anormal más adelante. Tan pronto como Tan Min terminó de hablar, los Comandos del Lobo Solitario se detuvieron en el lugar, cada uno buscando su propia posición de combate. Pero después de que todos buscaron, no encontraron enemigos. ¿De dónde vino el enemigo? Dijo Zhao Chong, Tan Min, ¿eres demasiado sensible? Hay dos centinelas ocultos detrás de dos grandes rocas a unos 700 metros frente a nosotros. Deberían ser maestros de emboscadas. Tan Min resopló con frialdad. La fuerza principal del enemigo debería estar a unos 500 metros detrás de ellos. No, ¿dónde está? ¿Por qué no puedo verlo? Hay nieve por todas partes en mis ojos. ¿Cómo lo viste? Todos se quedaron sin palabras. Desde su perspectiva, había una gran extensión de nieve frente a ellos, no había nada más que nieve y sus ojos estaban casi cegados. A las 10 y la 1, a unos 700 metros de distancia, hay dos grandes rocas. Si miras de cerca, aparecerá una boca de tubería oscura cada 20 segundos aproximadamente. Dijo Tan Min. Todos miraron hacia dónde señaló Tan Min, y después de observar durante casi un minuto, todavía no encontraron nada diferente. Vi dos piedras grandes. Un lado de la piedra debe estar perpendicular al suelo o en un ángulo agudo con el suelo. No hay sangre y se ve oscuro. Pero no noté la boca de la pipa que mencionaste. ¿Lo viste mal? Dijo Shida Fan. Él es el observador del Lone Wolf de Andos y su vista siempre ha sido muy aguda. Deberían haber conseguido algo similar a un periscopio en un submarino en el punto de suministro, lo que les permite observar la situación del enemigo sin tener que asomar la cabeza. Si miras con atención, seguramente podrás ver un pequeño punto negro en la mitad del camino. Arriba de la piedra. Habrá reflejos en ciertos ángulos. Mierda, es verdad. Todos miraron la posición con atención. Por un minuto, finalmente vieron vagamente una pequeña mancha negra que apareció de repente, y luego retrocedió en menos de medio minuto. Tan Min, ¿por qué tienes estos ojos? Incluso puedes notarlos. Todos miraron a Tan Min de manera extraña, como si estuvieran mirando a un superhombre. Cuando todos avancen, recuerden no mostrar ninguna anomalía. Si mi suposición es correcta, debería haber un campo minado entre nosotros y la fuerza principal del oponente, que es su primera línea de defensa. Si cruzas el campo minado, entonces entre los dos centinelas ocultos y su fuerza principal es su segunda línea de defensa. Tan Min suspiró. Esta vez el enemigo es simplemente demasiado insidioso. Cuando acaba de llegar aquí, se dio cuenta de que la advertencia del radar de Iron Man iba directamente a la policía. Miró con sus habilidades de ojo de águila y no encontró enemigos en absoluto. Sin embargo, pudo encontrar algunas huellas vagas. Era obvio que alguien había plantado minas terrestres al frente. Afortunadamente, la nieve no es muy intensa ahora y se pueden ver algunos rastros de las minas enemigas a través de algunas huellas. Si vienen más tarde, quedarán cegados. La nieve es tan espesa ahora. Incluso si puedes ver huellas débiles, no sabes dónde enterraron las minas. ¿Cómo vas a atravesarlas? Dijo Zwangian con dolor de cabeza. De ninguna manera. Hemos sido descubiertos por el enemigo y ya no es factible tomar un desvío. Desde la segunda zona de competición hasta la final, el tiempo de vuelta es de solo media hora. Al menos los enemigos frente a ti todavía son reconocibles y las trampas son rastreables. Incluso si vas a otros lugares, los enemigos te perseguirán e interceptarán. Para entonces, será demasiado tarde. Lobo Gris todavía estaba un poco preocupado. ¿Y si nos disparan cuando cruzamos el campo minado? No. Tan Ming negó con la cabeza. Piénselo, ya que han organizado un centinela secreto de antemano y no saben que los hemos descubierto, definitivamente quieren que los atrapemos a todos. Si los francotiradores actúan en esta vez, solo los matarán. Estamos alarmados y no podemos lograr nuestro objetivo de aniquilación. Pero incluso si tenemos la suerte de cruzar con éxito el área de la mina, todavía enfrentaremos los ataques delanteros y traseros de sus centinelas ocultos y de la fuerza principal, y habremos terminado. Cuando todos oyeron esto, se quedaron en silencio. El enemigo esta vez es realmente demasiado insidioso y astuto. Capítulo 209 El lobo solitario está condenado. El frente es un campo minado de hombres rana y dragones. Tan Ming y los demás todavía no cambian de dirección. ¿Qué tipo de táctica es esta? Zang Kun quedó extremadamente desconcertado cuando vio las imágenes de vigilancia. Siento que para Tan Ming, el campo minado establecido por los hombres rana y los dragones es muy estable, pero también los expuso. Dijo El Cijun. Según mi comprensión de Tan Ming, está dispuesto a atacar al enemigo cuando lo encuentra. Debemos encontrar una manera de matar a la otra parte. Lo que debemos hacer es creer en su habilidad. No es que Zang Kun no sepa esta verdad, pero todos podemos ver claramente que incluso si pasa el campo minado por casualidad, habrá una segunda emboscada de hombres rana y dragones detrás de él. Esto es un callejón sin salida. Entonces depende de la adaptabilidad de Tan Ming. Ahora que han descubierto dos centinelas ocultos, la posibilidad de ser atacados por ambos lados no es muy alta. A lo sumo, tendrán que pagar un cierto precio para eliminar a estos dos centinelas ocultos. Zang Kun asintió y dejó de hablar. La tienda de las fuerzas especiales eliminada, todos los comandos fruncieron el ceño y miraron la pantalla grande. Esta vez el lobo solitario está en problemas. Así es. Caí en manos de las ranas y los comandos dragón. Los estilos de lucha de estos dos equipos son simplemente demasiado estables. Incluso si nos encontramos con esta situación, me temo que no podremos atravesar las defensas de los hombres rana y los dragones. Lo más importante es que no hay tiempo suficiente para correr la vuelta. Incluso si el comando lobo solitario va en otra dirección, el comando rana y dragón también puede cambiar de dirección en el círculo final, y es más rápido y más fácil que el lobo solitario. Cuanto más retrocedas, menores serán las posibilidades de que aparezca un lobo solitario. Esta es la única forma de arriesgarse. Es suficiente para que el comando del lobo solitario llegue tan lejos. Con la fuerza de los recién llegados como ellos, estar entre los ocho primeros es suficiente para quemar una vela. Justo cuando todo el mundo hablaba de ello, los hombres rana y el comando dragón también descubrieron al comando lobo solitario. Informe al capitán. Hay un comando frente a nosotros, justo en el campo minado frente a nosotros. ¿Qué equipo es? ¿Puedes decirlo? Infieme. Debería ser el equipo de comando de lobo solitario del ejército de la región militar del sureste, con un total de siete personas. Uno de los observadores de Yaoron informó a los dos capitanes con un periscopio en la mano. Solo vio el brazalete de Langia, así que, naturalmente, no se dio cuenta de que entre ellos estaba Zaochon del comando del tigre negro. Sin mencionar que Zaochon estaba siguiendo de cerca a Tanmin con un localizador de apoyo de fuego. ¿Lobo solitario? ¿No es eso de Langia? Pueden hacerlo y pueden entrar entre los ocho primeros este año. Liu Rui, el capitán del equipo de comando Yaoron, se rió. Del Froman Comando, también estaba encantado. No esperaba que, además de nuestros dos equipos, hubiera un caballo oscuro en esta competencia de fuerzas especiales militares. Este es el círculo del destino. Liu Rui se rió entre dientes. Para ser honesto, según nuestra suerte esta vez, no podremos volver a trabajar si no ganamos el campeonato. Ahora que hemos llegado a la final, todavía quedan 14 personas en el equipo Tentousan Dragon Comando y en el equipo Dragon Comando. Si no podemos ganar el campeonato, tendremos tiempo suficiente para practicar una vez que termine el juego. Informe al capitán, ¿tomamos medidas ahora? Liu Rui se burló, ¿por qué deberíamos actuar? ¿No sería mejor dejarlos suicidarse pisando un trueno? Entendido. El silbato secreto siguió observando la situación. Lo extraño es que Liu Rui y Ying Dong han estado esperando la explosión después de que el comando del lobo solitario pisó la mina terrestre. Hasta que pasó un minuto, todavía no se oía ningún sonido. Observador, ¿qué está pasando ahora? Informe al capitán, han pasado por la mayoría de nuestros campos minados sin pisar una sola mina. ¿Este? Los ojos de Liu Rui se abrieron, ¿qué está pasando? No tenían reglas al colocar las minas. Para decirlo sin rodeos, incluso si se les permitiera ir solos a este campo minado, no había garantía de que lo atravesarían. Tal vez tengan suerte. No deberían haber descubierto nuestro campo minado, y mucho menos nuestro centinela oculto. Deberíamos ceñirnos al plan original. De lo contrario, incluso si podemos eliminar a dos o tres de ellos, nosotros mismos estaremos expuestos. Si lo hacen. Si tienes un localizador de apoyo de fuego en la mano, estarás en problemas. Dim Xiangdon estuvo de acuerdo. Sí. En este momento, Tan Ming también fue extremadamente cauteloso. Todos, tengan cuidado. Recuerden, sigan mis pasos y no se extravíen. Los ojos de Tan Ming estaban fijos en la nieve frente a él. A los ojos de los demás, parecían huellas desordenadas e incluso campos minados desordenados. Sin embargo, con las habilidades de advertencia de radar de Iron Man, todas las minas estaban completamente ocultas. Zao Chong y los miembros del equipo Lobo Solitario 2 también estaban extremadamente sorprendidos. En su opinión, Tan Ming atacó sin ningún escrúpulo. No solo su ritmo fue extremadamente decisivo, sino que también fue extremadamente rápido. De ninguna manera. Se han evitado todos los truenos. ¿No es tan afortunado? El soldado de las Fuerzas Especiales eliminado miró la pantalla grande frente a él y no pudo evitar exclamar de asombro. Los hombres Rana y los Dragón Comandos estaban marcadas con puntos rojos en la pantalla grande. Se podía ver claramente a Tan Ming guiando a las otras seis personas a través del campo minado como si estuvieran paseando por un jardín. Lo siento. Este recién llegado de Lone Wolf es tan asombroso. ¿Cómo puede ver a través de huellas tan desordenadas y campos minados tan densos? Estas Fuerzas Especiales miraron a los tres miembros eliminados del Lone Wolf Comando y se llenaron de asombro. Ahora creo que el Lone Wolf Comando ha entrado entre los ocho primeros de la final en función de su fuerza. Este tipo de visión, coraje y la confianza es difícil de encontrar incluso con una linterna. Sí. Jiakan de Flying Dragon Comando resopló. Lo que has visto es solo la punta del iceberg de la fuerza de Tan Ming. Espera, te dará más sorpresas. Pensando en el teniente que había conspirado contra Tan Ming y que el Capitán Yang Zen se lo había llevado, su ex compañero de equipo ahora se había convertido en una vergüenza para el Comando Dragon Volador, e incluso podría ser castigado, Jiakan se sintió muy complicado. No hay duda de que Tan Ming se ha convertido en su ídolo. En ese momento, solo vieron las habilidades de lucha de Tan Ming y su capacidad para esquivar balas, pero ahora puede ver completamente las habilidades de Tan Ming a través del vídeo. Lao Pao, Kian Fi y Gen Hiwi también estaban orgullosos de escuchar la discusión, y en sus rostros aparecieron sonrisas de confianza. Infieme. El Comando del Lobo Solitario ha pasado por nuestro campo minado. El Observador del Dragón Comando informó a los dos capitanes. Un campo minado tan complicado en menos de dos minutos. HMPH. Eso es inútil. Equipos, presten atención, esperen a que entren a nuestro campo de tiro, una vez que grite para disparar, inmediatamente enfoquen el fuego en el equipo de Comando del Lobo Solitario, luego atacaremos por delante y por detrás, no crean. Todavía pueden huir. Recibido. Después de atravesar el campo minado, Tan Ming también se relajó. Estamos a punto de entrar en la segunda línea de emboscada del oponente. Actuaremos de acuerdo con el plan más tarde. Tan Ming simplemente reunió a todos y expuso en silencio las tácticas. A excepción de las partes involucradas, nadie en la sala de monitoreo o en la gran carpa lo sabía. Al ver que el Comando del Lobo Solitario estaba a punto de pasar al centinela secreto del Comando de la Rana y el Dragón, todos se pusieron nerviosos. Una vez que dividan sus tropas para rodear y reprimir al centinela oculto, el enemigo definitivamente centrará el fuego en ellos. Si ignoran al centinela oculto, serán atacados por ambos lados. Pronto, vieron a Tan Ming corriendo junto con las seis personas restantes, y rápidamente pasaron a los dos centinela secretos. El Lobo Solitario no actuó. Todos suspiraron en sus corazones y las expresiones de Zang Kun y Zijun cambiaron drásticamente. El Lobo Solitario está condenado. Capítulo 210 rompe la primera línea de defensa. Cayendo nuevamente en la desesperación. Las fuerzas especiales eliminadas en la gran carpa también miraron al Comando del Lobo Solitario con pesar. Aunque pasaron el campo minado, el Comando del Lobo Solitario ha entrado en el área de emboscada de los Comandos Rana y Dragón. Lo extraño es. El Comando del Lobo Solitario obviamente ha descubierto a los dos centinelas ocultos del Hombre Rana y el Comando Dragón, ¿por qué no ocuparse de ellos primero? Incluso si se ocupan de ellos, serán atacados por la fuerza principal de los Hombres Rana y los Comandos Dragón, pero al menos esto puede reducir algunas bajas. De repente, todos vieron el terreno que se avecinaba a través de la perspectiva del Comando del Lobo Solitario. Pensé en todo. ¿Podría ser? En este momento, los dos centinelas secretos de Frogger y Giaoron Comando vieron que Tan Ming y los demás habían entrado en la segunda línea de emboscada pero no buscaron su ubicación. Se sintieron aliviados en sus corazones y luego se pusieron nerviosos nuevamente. Según el plan original, mientras el Comando del Lobo Solitario avance 10 metros, lanzarán un ataque. Ahora mismo. Tan Ming gritó, hazlo. Los datos que Zhao Chong ya había preparado se cargaron instantáneamente al equipo director. Al mismo tiempo, todos los miembros del equipo inmediatamente cayeron al suelo y se arrastraron hacia adelante en una postura baja. El Hombre Rana y los dos centinelas secretos del Dragón Comando quedaron atónitos al instante. El Comando del Lobo Solitario aún no ha entrado en el círculo de emboscada predeterminado, ¿deberían disparar o no? ¡Qué lástima que nunca más tuvieron la oportunidad! Después de recibir los datos de Zhao Chong, el personal técnico del equipo del director cubrió instantáneamente las ubicaciones de los dos casos con potencia de fuego indiscriminada. Soplo. Soplo. Hubo dos sonidos suaves, pero los silbidos de ambos lagos no reaccionaron en absoluto, y Humor Rojo salió de sus cabezas. Pero el Comando Feilon ha usado una pequeña pendiente frente a ellos para ocultar perfectamente su figura. No está bien. Nuestro silbato secreto ha sido eliminado. Los observadores de Zhao Chong y el Comando Hombre Rana vieron instantáneamente el humo rojo que se elevaba de las cabezas de los dos centinelas secretos, y el rastro del Comando Lobo Solitario se perdió en su campo de visión. Gran carpa, todas las fuerzas especiales eliminadas quedaron impactadas por la operación del Comando del Lobo Solitario. Los miembros del Comando del Lobo Solitario son tan fuertes mentalmente. Encontraron dos centinelas ocultos, pero pudieron contenerse hasta que hubo obstáculos disponibles frente a ellos, y luego tomaron medidas. Lo olvidé de nuevo. El Comando del Lobo Solitario también tiene un localizador de apoyo de fuego como arma asesina, así que no hay necesidad de andar por ahí para lidiar con el centinela oculto. La cooperación entre Tan Min y Zhao Chong es simplemente 666. No es nada injusto que los dos centinelas ocultos del Hombre Rana y el Comando Dragón hayan sido eliminados. Todos hablaban mucho y miraban con gran interés. Comandos de Lobo Solitario se encontró la única manera de sobrevivir en una situación desesperada. Pero todavía hay un callejón sin salida frente a ellos. Me pregunto cómo lo afrontará el Lobo Solitario. Maldita sea. Fuimos reprimidos en la primera ola de contacto. Liu Rui golpeó el suelo con el puño, sintiendo un arrepentimiento sin fin en su corazón. Sabido antes, habría podido eliminar a varios miembros del Comando Lobo Solitario. Ding Xiangdong suspiró. Todavía somos descuidados. Queremos atraparlos a todos de una vez, hagamos un nuevo plan. Liu Rui asintió. Esta es la única manera. Actualmente, hay un campo minado de unos 100 metros entre nosotros y el Comando del Lobo Solitario, y el terreno es relativamente plano. Todavía les resulta difícil pasar. Así es. Nuestra posición es fácil de defender pero difícil de atacar. Hay muchos búnkeres, por lo que todavía tenemos una gran ventaja. Tienen que pagar un precio si quieren abrirse paso. Ding Xiangdong también analizó. Lo más importante es que los Comandos del Lobo Solitario aún no han llegado a la final. Cuanto más se prolongue el tiempo, mayor será la presión psicológica sobre ellos, lo cual es más beneficioso para nosotros. Después de que las dos personas terminaron de analizar, sus caras mejoraron. Equipos ahora tienen 12 personas en total, ocupan el momento y el lugar adecuados y aún tienen una ventaja abrumadora sobre el Comando del Lobo Solitario. Atención a todos los equipos, el plan original ha sido cancelado. El nuevo plan es aprovechar cada oportunidad para eliminar las fuerzas efectivas del enemigo. Tan pronto como aparezca el objetivo, dispare y dispare directamente. Ordenó Liu Rui. Recibido. Los hombres Rana y los miembros del Comando Dragón también se sintieron agraviados y habían querido hacer esto durante mucho tiempo. Espera. Aunque la posibilidad es muy pequeña, todavía tenemos que evitar que flanqueen. Ding Xiangdong vaciló. Será mejor que organicemos a dos miembros del equipo para flanquear. Está bien. Tu idea es más reflexiva, la apoyo. Por otro lado, el Comando del Lobo Solitario usó la pequeña pendiente del frente para ocultar temporalmente su figura. ¿Qué debería hacer el capitán ahora? Preguntó Zuanian. A 300 metros de la final. No queda mucho tiempo. Esconderse aquí no es una solución a largo plazo. Escúchame a continuación. Dijo Tan Ming. A juzgar por los dos centinelas secretos, el oponente deberían ser los hombres Rana y los Comandos Dragón de la Armada. Están al menos a 500 metros de nosotros, están extremadamente escondidos y no tienen pistas. Estos fueron descubiertos por Tan Ming a través de su ojo de águila y sus habilidades de advertencia de radar de Iron Man. Las habilidades y Geleye no detectaron nada y no se activó la advertencia del radar de Iron Man. Era obvio que los dos comandos del otro lado habían tomado una decisión y se mantuvieron firmes hasta el final. En este caso, ni siquiera se puede utilizar el localizador de apoyo contra incendios. Ahora, excepto el francotirador del oponente, todos los demás pueden ignorarlo. Cargaré hacia ellos después de un rato, atrayendo a su francotirador para que dispare, y luego ustedes dos, el trabajador de salud y el estruz, deben aprovechar la oportunidad para matar al francotirador del oponente. Entendido. Shida Fan y Dense no asintieron. Juan Nian dijo. Tan Ming, ¿estás tomando demasiado riesgo? A esta distancia, se puede decir que un francotirador es preciso en cada disparo, y los francotiradores de la marina han estado entrenando en barcos durante mucho tiempo para disparar a objetivos en movimiento. Los requisitos son muy altos y la precisión del francotirador es incluso mejor que la de nuestro ejército. Tan Ming, ¿qué tal si atraigo su atención? Se ofreció Coyote. Mi velocidad tampoco es lenta y, lo que es más importante, Tan Ming, tu francotirador y tu puntería son los mejores entre nosotros. D. No. Tan Ming se negó. Pero tú eres el capitán. Coyote no terminó sus palabras, pero todos los demás entendieron. Si Tan Ming es eliminado, el resto no tendrá esperanzas. Pero mientras otros fueron eliminados, Tan Ming todavía tenía una oportunidad. No hay necesidad de decir nada. Soy el capitán, haz lo que te digo. Después de que Tan Ming dijo eso, se quitó todo su equipo, dejando sólo un rifle. Todos entendieron que quería reducir el peso y asegurarse de que la velocidad fuera lo suficientemente rápida. Sólo Zhao Chong puso los ojos en blanco. Sería extraño si el francotirador del lado opuesto pudiera golpear a Tan Ming. ¿Qué está haciendo Tan Ming? En la sala de vigilancia, todos los grandes se sorprendieron al ver las acciones de Tan Ming. ¿Hay alguna necesidad de pensar en esto? Obviamente quiere usarse a sí mismo como cebo para seducir al francotirador del oponente. La fuerza es la capital de la obstinación. Un gran jefe dijo con emoción, pero Tan Ming es demasiado obstinado. Capítulo 211 francotirador con flash de rifle. ¿Ese es un ser humano? Es una tontería. Zankun obviamente notó las acciones de Tan Ming y miró a Estijun. Tan Ming está actuando como una tontería. Debes hablar con él después de que termine el juego. Estijun permaneció en silencio. Como jefe de la angia, puede entender el enfoque de Tan Ming, pero también piensa que Tan Ming es un poco exagerado esta vez. Un agudo sentimiento de crisis no es una panacea. Además, los hombres rana y los comandos dragón no son sólo un francotirador. Cuando se trata de esquivar balas, incluso los maestros más poderosos tendrán accidentes. Tú, tú. Debes haber mimado a este chico Tan Ming. Zankun también se calmó, sabiendo que la elección de Tan Ming también fue el último recurso. Lan ya tiene un carácter moral. Pase lo que pase, él es el jefe vaya primero. Jefe, entiendo lo que quiere decir. Desde la perspectiva de la competencia, es realmente inapropiado que Tan Ming sea un cebo. Estijun preguntó de repente. Pero, ¿y si esto es un campo de batalla? Como líder de un equipo, sabiendo que sus compañeros de equipo si sales corriendo, te matarán, y si dejas que tus compañeros de equipo entren, sería demasiado jodido. Este no es el estilo de Wolf Fan. Estijun dijo con voz profunda. Nuestras fuerzas especiales de la angia, especialmente el líder de la angia, a menos que el sacrificio de sus compañeros de equipo esté relacionado con el éxito o el fracaso de una guerra, de lo contrario siempre preferirían ir ellos mismos a la misión más peligrosa. No hay forma de que puedas ver morir a tus compañeros de equipo frente a ti. Está bien, está bien. Lo entiendo. Zankun no pudo soportarlo más. ¿No quieres simplemente que Tan Ming rele tu manto? Oye. Eso es lo que te enseñó el jefe. Estijun se rió entre dientes. A Zankun también le divirtió Estijun y en secreto pensó que, como soldado común, quizás todos esperan conocer a comandantes como Estijun y Tan Ming. Al igual que el actual equipo de comando de Lobo Solitario, cuando vieron a Tan Ming tomar la iniciativa de ser el cebo, todos los miembros del equipo se sintieron estimulados y quisieron ser el cebo ellos mismos. Este es el espíritu militar de los soldados chinos. Todo soldado quiere recibir balas por sus camaradas. Al mismo tiempo, las fuerzas especiales eliminadas en la gran tienda también quedaron atónitas por las acciones de Tan Ming. Lo estrangularé. Está tratando de usarse a sí mismo como cebo. Es muy difícil luchar. Esto es demasiado infantil. Disparar a objetivos en movimiento es la especialidad de las fuerzas especiales navales. Este recién llegado de Lone Wolf tiene mucha confianza. Ya sabes, hay al menos dos francotiradores en los comandos Fro y Dragón. ¡Ay! El comando del Lobo Solitario tiene demasiada mala suerte. Al final del camino, no hay otra opción. Todos sacudieron la cabeza y hablaron, sin ser optimistas sobre las acciones de Tan Ming. Jiakan no pudo evitar decir, ustedes realmente lo subestiman. Les apuesto que no lo golpearán. ¿Qué quieres decir? Todos estaban desconcertados. No me preguntes. Solo pregunta si te atreves a apostar, preguntó Jiakan. Apuesta. ¿Por qué no más? Gritó un soldado especial de la Fuerza Aérea. Apuesto a que le dará. Agregaré otro paquete de nueces de Betel. Yo también iré. Apuesto a un paquete de tiras picantes y un paquete de nueces de Betel. Las fuerzas especiales de la Armada por un lado estaban muy descontentas. Ustedes, muchachos del ejército, deben saber lo poderosos que son nuestros francotiradores de la Armada. ¿Quién más? Preguntó Jiakan. Los miembros del Flying Dragon Comando comenzaron a registrar las apuestas, y durante un tiempo, toda la gran carpa estuvo tan animada como un mercado de verduras a las cuatro o cinco de la mañana. Está encendido. Alguien exclamó de repente. Todos dirigieron su atención a la pantalla grande. Sniper, ¿has visto aparecer al otro lado? A medida que pasa el tiempo, Liu Ruidin y Yangdon han perdido la confianza. ¿Realmente se están preparando para llegar a la final de forma indirecta? En ese caso, ¿por qué molestarse en atravesar su campo minado? Infieme. Capitán, se escondieron tan bien que no había nadie aquí. Manténganse alerta. Entendido. En este momento, una figura repentinamente cargó hacia ellos desde la posición del Comando Lobo Solitario. Sí. Capitán, sí. ¿Cuál es la situación específica? Liu Ruidin y Yangdon estaban extremadamente emocionados. Un enemigo a las once. Informó el francotirador mientras ajustaba su ángulo de tiro. Mátalo. Tan pronto como terminó de hablar, el francotirador ajustó su ángulo de disparo y disparó de un solo tiro. Explosión. Justo cuando sonaron los disparos, Tan Min activó sus habilidades de aceleración rápida y giró la cabeza hacia la derecha, esquivando las balas del francotirador mientras continuaba cargando hacia adelante a velocidades extremadamente rápidas. La bala del francotirador originalmente apuntaba a la cabeza de Tan Min, pero Tan Min simplemente la esquivó. Explosión. Los francotiradores del Comando Hiaoron también dispararon. Tan Min todavía usaba la advertencia de radar de Iron Man y las habilidades de aceleración de Quai Yin para cambiar constantemente su posición en el mundo imposible. Cada vez que la bala estaba a punto de alcanzarlo, lograba esquivarla hasta el límite. Dios mío. ¿Qué vi? Pudo esquivar las balas de un francotirador. Este tipo es tan increíble. El soldado de las fuerzas especiales eliminado no pudo evitar limpiarse los ojos. Todos los demás estaban tan sorprendidos que no pudieron evitar ponerse de pie. Este tipo es increíble. No podemos encontrar a nadie en toda nuestra brigada con este tipo de conciencia de crisis. Liu Ru y Ding Xiang y Dong, que estaban observando a través del periscopio, también tenían la boca ligeramente abierta y los ojos muy abiertos, quedando completamente sorprendidos por Tan Min. Los dos francotiradores y observadores que atacaron a Tan Min incluso dudaron de sus vidas. Pero pronto también reaccionaron y continuaron atacando a Tan Min sin creerlo. Pero obviamente sus esfuerzos son en vano. En este momento, Deng Senua del Comando del Lobo Solitario encontró su ubicación después de dos o tres disparos del francotirador del oponente. Sin embargo, los hombres Rana y los francotiradores del Comando Giaoron también eran maestros. Cambiaban de posición después de disparar dos o tres tiros cada vez, sin darle a Deng Senua ninguna oportunidad de actuar. Este es el sexto sentido del maestro, el efecto que sólo se puede lograr después de un duro entrenamiento continuo. Ocurrió el accidente. Justo cuando los dos francotiradores de la Marina acababan de cambiar de posición y dispararon el primer tiro, pensaron que el francotirador del Comando Lobo Solitario no podía encontrar su ubicación. Tan Min de repente saltó rápidamente y el rifle en su espalda apareció en sus manos antes de que se diera cuenta. Carga a la bala y dispara. Explosión. Explosión. Sin ninguna acción de puntería, Tan Min completó dos tiros extremos. Soplo. Soplo. Humo rojo apareció instantáneamente de las cabezas de los dos francotiradores de la Marina. Yo. Worry. ¿Qué situación? Los dos francotiradores y observadores de la Marina quedaron atónitos en el acto. ¿Estoy tan ciego? ¿Este tipo sigue siendo humano? Tan Min realmente usó su rifle para disparar y eliminar al francotirador a 400 metros de distancia. Aún quedan dos. Un disparo a la vez. Sigue exclamando. Todos en la sala de monitoreo y en la gran carpa quedaron impactados sin medida por la manipulación de Tan Min. Capítulo 212 La victoria está a la vista. Crisis fatal. Cuando Tan Min eliminó a los dos francotiradores del Hombre Rana y el Comando Hiaolong, la sala de monitoreo y la gran tienda cayeron en un silencio sepulcral. El observador del Comando Lobo Solitario, Shida Fan, y el francotirador Den Senua no pudieron encontrar al francotirador del Comando Frohman y Hiaolong, lo cual todos esperaban. Como fuerza especial de la Armada, sus capacidades de francotirador son ligeramente mejores que las del ejército. Los hombres Rana y los francotiradores del Comando Dragón que pueden representar a toda la Armada para participar en la competencia de fuerzas especiales totalmente militares son aún más maestros entre los maestros. En comparación, aunque Shida Fan y Den Senua del Comando del Lobo Solitario son bastante talentosos, después de todo no son pervertidos como Tan Min. En términos de fuerza y experiencia, carecen de los comandos Ranas y Dragón. Esta es también la razón por la que todos no eran optimistas acerca de Tan Min como Zebo al principio. Incluidos Zangun y Hiaolong, creían que sólo las habilidades de francotirador de Tan Min en el Comando del Lobo Solitario eran mejores que las de los francotiradores del oponente. Nunca esperaron que Tan Min, que llevaba un rifle, les trajera una sorpresa tan grande a todos. Is. Realmente no puedo encontrar un adjetivo para este Tan Min. He estado en el ejército durante casi 30 años y esta es la primera vez que veo a alguien francotirador con un rifle. En toda la historia de la competición de fuerzas especiales de todo el ejército, esta es probablemente la primera vez que aparece un francotirador con flash de rifle. Tan Min hizo historia. En comparación con los suspiros de los jefes en la sala de monitoreo, las fuerzas especiales eliminadas en la pantalla grande y la carpa grande son relativamente simples y toscas. Sostenga la hierba. ¿Alguno de ustedes puede decirme qué pasó hace un momento? Francotirador flash. Este es un francotirador flash de rifle. Solo había visto a algunos maestros extranjeros usar francotiradores flash antes, pero no esperaba verlo hoy con este lobo solitario recién llegado. ¿Qué jefe puede explicar qué es un francotirador flash? Esta pregunta finalmente va al grano. Aunque las fuerzas especiales que vinieron a participar en la competencia son todos maestros de varias unidades del ejército, todavía hay algunas personas que no saben qué es un francotirador flash. Déjame decirte esto, el francotirador rápido se puede llamar un estado de puntería. Si se considera el manejo de la espada en las novelas de artes marciales, el francotirador rápido son las nueve espadas duro. Después de un poco de divulgación científica por parte del jefe, todos finalmente supieron que era un francotirador flash. En pocas palabras, disparar con flash consiste en disparar al enemigo directamente sin apuntar mientras se mueve a una velocidad extremadamente alta y luego esconderse. No hay un retraso de ni siquiera 0,01 segundos en todo el proceso. De comprender que era un francotirador flash, todos miraron a Tanmin con ojos aún más complicados. ¿Qué tragedia es convertirse en su enemigo? Desde la aparición hasta el disparo ocurre casi al mismo tiempo, lo que significa que te matarán a tiros en el momento en que aparezcas, sin ninguna posibilidad de resistencia. Incluso se puede decir que lo que ves es destrucción. Se puede decir que este estilo de juego es único entre las fuerzas especiales convencionales. Sólo los mejores reyes de las armas del mundo tienen esta habilidad. Aún más pervertido es que el francotirador con flash es un método de disparo de francotirador, pero Tanmin usó un rifle. Como todos sabemos, la estabilidad de un rifle es muy inferior a la de un arma de francotirador. Ahora nadie se atreve a dudar de la fuerza de Tanmin. Este niño es simplemente aterrador. En este momento en el campo de batalla, Tanmin finalmente usó su propia fuerza para recuperar la ventaja para el Comando del Lobo Solitario. Comando del Lobo Solitario todavía están allí, pero los francotiradores de los Comandos Hombre Rana y Dragón han sido eliminados por Tanmin. Lobo Siberiano, lideras el grupo de asalto para capturar la posición de francotirador del enemigo a la izquierda. Big Time Wolf, lideras el grupo de asalto 2 para capturar la posición de francotirador del enemigo a la derecha. Zao Chong, recuerda seguir, calcularé la posición del enemigo en cualquier momento y encontrar la oportunidad adecuada para utilizar el localizador de apoyo de fuego para atacar al enemigo. Tanmin inmediatamente ordenó al Comando del Lobo Solitario que aprovechara la falta de francotiradores enemigos para ampliar su ventaja. Del equipo de Comando Lobo Solitario siguieron las órdenes de Tanmin y rápidamente lanzaron un ataque contra las dos posiciones de francotiradores del equipo Zhojer y el equipo de Comando Hialong. Lo que Tanmin tiene que hacer es usar su puntería precisa y potencia de fuego para reprimir al enemigo para que el oponente no pueda encontrar la oportunidad de retomar esas dos posiciones ventajosas de francotirador. Mientras el Comando del Lobo Solitario pueda ocupar la posición de francotirador, será fácil eliminar a los Hombres Rana y al Comando Dragón desde una posición alta. Al ver las acciones del Comando del Lobo Solitario, las expresiones de Liu Ruidin Xiangdon cambiaron. Se acabó. En el Comando del Lobo Solitario. Esto alteró completamente sus tácticas. La formación originalmente muy estable quedó instantáneamente plagada de agujeros. Ahora es su turno de meterse en problemas. Continúa donde estás y cuando los Comandos del Lobo Solitario ocupen dos posiciones de francotirador, se convertirán en tortugas en la urna y morirán. Si asignamos personal para retomar las dos posiciones de francotiradores en este momento, tendremos que enfrentar la excelente puntería de Tanmin. No hay ninguna esperanza. Antes de que lleguen los Hombres Rana y el Comando Dragón. Capitán Din, esta vez usted toma la decisión. Aunque todavía no ha tenido un conflicto directo con Tanmin, Tanmin ha convencido a Liu Ruidin. Capitán Liu, pase lo que pase, no debemos perder estas dos posiciones. Dijo firmemente Din Xiangdon. Pero, Liu Ruidin vaciló. Usamos humo y bombas para despejar el camino y al mismo tiempo disparamos armas fielas para reprimir al enemigo. Dijo Din Xiangdon sin dudarlo. Esto puede crear oportunidades para que los miembros del equipo tomen la posición de reunión. Parece que este es el único camino a seguir. Liu Ruidin finalmente estuvo de acuerdo con la decisión de Din Xiangdon. Está bien. Cada hombre Rana y Dragón tienen buena puntería, espera la oportunidad de salir corriendo y tomar el rifle de francotirador nuevamente, y mantén la posición de francotirador. Otros siguen mi orden de disparar. No muestres la cabeza para apuntar. Solo dispara al área enemiga. Recibido. Sil, sil, sil. Los hombres Rana y el equipo de Comando Dragón arrojaron varias bombas de humo y otros miembros del equipo también estaban listos para sofocar el fuego. Acción. Después de que se levantó el humo, Din Xiangdon dio la orden sin dudarlo. Equipo Froger y del equipo Dragón Comando con buena puntería salieron corriendo instantáneamente y corrieron hacia la posición del francotirador. Los otros miembros del equipo no asomaron la cabeza en absoluto, simplemente pusieron sus armas en el búnker y dispararon en dirección al comando del lobo solitario. Tan Ming se burló cuando vio esto. Ahora está apoyado contra un gran árbol y la extinción de incendios no tiene ningún efecto sobre él. El rifle está extendido, apuntando a los dos enemigos que se están preparando para usar bombas de humo para tomar la posición de francotirador. Aunque el humo era espeso, era imposible ver las figuras en la niebla. Pero si pensaran que podrían escapar de las manos de Tan Ming de esta manera, serían demasiado ingenuos. Esto no es un juego. Una persona corriendo entre el humo impulsará el flujo de aire, lo que revelará la posición del enemigo. Explosión. Explosión. Tan Ming disparó dos tiros y dos miembros del Hombre Rana y el Comando Dragón cayeron en respuesta. No es de extrañar que Tan Ming lo matara. Del Comando Lobo Solitario también encontraron las posiciones de francotiradores del Comando Rana y Dragón hace un momento. Zao Chong incluso sirvió con entusiasmo. Podemos volver a disparar fuegos artificiales. La victoria estaba a la vista, pero Tan Ming de repente sintió una sensación de crisis extremadamente fuerte. Capítulo 213 El Lobo Solitario fue aniquilado. En este momento, los jefes en la sala de vigilancia y las fuerzas especiales eliminadas en la Gran Carpa se estaban concentrando en Tan Ming. Cuando vieron a Tan Ming eliminar a los Hombres Rana y a los francotiradores del Comando Giaoron dentro de las bombas de humo. ¿Cómo apunta a su oponente con un humo tan espeso? ¿Todavía puede ver a través de él? Si disparara continuamente, estaría bien si eliminara al oponente, pero en este TND, solo disparó dos tiros contra los dos enemigos en el lado opuesto, lo cual es demasiado. ¿Es este el legendario francotirador ciego? Los soldados de las fuerzas especiales eliminados observaron los movimientos de Tan Ming en estado de shock. Después de un rato, alguien con conocimientos finalmente habló. Están todos equivocados. No es imposible detectar al enemigo a través del humo y las bombas. Los Hombres Rana y los dos francotiradores del Comando Giaoron cometieron un error. Y estaban tan equivocados. En el humo, Tan Ming no podía verlos. Si se acercara lentamente a la posición del francotirador, tendría una manera de sobrevivir. ¿Por qué? Preguntaron todos sorprendidos. ¿Por qué cuanto más lento vayas, mejor podrás sobrevivir? Debes saber que el humo es tangible. La carrera rápida de las personas impulsará el humo. De esta manera, Tan Ming puede calcular su velocidad y dirección de carrera a través de la velocidad del humo, para atacarlos. Esto. Todos estaban tan sorprendidos que se quedaron sin palabras. Originalmente, la puntería de Tan Ming ya era muy poderosa, pero no esperaban seguir subestimando a Tan Ming. Varias señales han demostrado que Tan Ming ya no es una persona normal en lo que respecta a la puntería. Me gustaría preguntar qué persona normal puede observar el flujo de humo para apuntar al enemigo y eliminarlo desde una distancia tan larga. Es como un milagro. Sin embargo, justo cuando todos elogiaban la puntería de Tan Ming, Zhao Chong tomó acción. 460 metros a la izquierda a las 10. 516 metros más adelante a las 2 a la derecha. Ding, Zhao Chong informó directamente los datos de posición de los hombres Rana y el comando Dragón al equipo director. Capitán Liu, nuestra agente todavía está eliminada, siguiente paso. Ding Xiangdon estaba a punto de discutir el siguiente paso con Liu Rui, pero entonces Ding Xiangdon quedó atónito. De Liu Rui estalló y humo rojo salió de su cabeza. Al mismo tiempo, todos los miembros de los comandos Froger y Xiaolong, incluidos Ding Xiangdon y Liu Rui, estaban emitiendo humo rojo. Los hombres Rana y el comando Dragón son eliminados. Cuando Zhao Chong miró hacia arriba, vio más de una docena de humo rojo elevándose desde las posiciones de los hombres Rana y el equipo de comando Dragón, y no pudo evitar sonreír. Pero entonces, Zhao Chong cambió repentinamente su expresión. Etcétera. El localizador de apoyo de fuego están retrasados. ¿Por qué las ranas y los comandos Dragón ya fueron eliminados justo después de que se informaron los datos? Las fuerzas especiales eliminadas en la sala de monitoreo y la gran carpa ya se habían tapado la boca involuntariamente. No es así. ¿Es tan emocionante? Resulta que justo cuando todos se concentraban en la pantalla grande, la batalla entre el comando Lobo Solitario y los hombres Rana y el comando Xiaolong, en la esquina suroeste a 5 kilómetros de los hombres Rana y el comando Xiaolong, el comando Longian y los Xiaolong. Los comandos estaban peleando. La batalla entre Thor y Ares comandos terminó hace mucho tiempo. No fue hasta que el equipo director cortó la pantalla grande para el comando Longian que todos descubrieron que el comando Longian ya había tocado a los hombres Rana y al comando Xiaolong a menos de 1 kilómetro detrás. Inmediatamente después, todos no pudieron evitar exclamar. Esto. Dijo sorprendido el jefe en la sala de monitoreo. Longian también está usando el localizador de apoyo de fuego. Como era de esperar, pronto todos escucharon a uno de los miembros del equipo de Longian murmurar aburrido en la pantalla grande. Capitán, es tan aburrido. ¿Puedo dejarle este localizador? Lian, el capitán del comando Longian, puso los ojos en blanco. ¿Eres tú el capitán o soy yo el capitán? Está bien. Tú eres el capitán. El miembro del comando Longian que sostenía el localizador ingresó 6 conjuntos de datos sin dudarlo. Estos 6 conjuntos de datos se ingresaron antes que Xiaolong. Solo entonces Xiaolong miró hacia arriba y encontró humor rojo saliendo de las cabezas de los hombres Rana y de todos los miembros del comando Xiaolong. Entonces, Xiaolong, que parecía infeliz, escuchó una voz que lo hizo temblar. Soplo. Había humor rojo saliendo de la cabeza de Xiaolong. Puf puf. Maricón. Mirando a su alrededor, no solo Xiaolong, sino también todos los miembros del grupo de asalto del Lobo Solitario 1 y del grupo de asalto 2 tenían humor rojo saliendo de sus cabezas. Todos los miembros del equipo estaban pálidos y llenos de insatisfacción. En ese momento, finalmente sintieron la frustración y la incomodidad de ser eliminados por el localizador de apoyo de fuego. El enemigo ni siquiera lo vio y se convirtió en un alma muerta al amparo del fuego de artillería. Xiaolong suspiró. Golpeé a las golondrinas todo el día, pero no esperaba que me picotearan. El jefe en la sala de monitoreo también miraba la pantalla grande con incredulidad. El comando Lorian es realmente demasiado fuerte. Cuando la agachadiza y la almeja pelean, el pescador gana. El comando del Lobo Solitario probablemente se arrepentirá hasta la muerte. ¡Ay! El ganador de esta competencia ha sido predeterminado de antemano. Solo queda un comando tigre en la región militar occidental, y definitivamente no son rival para Lorian. El comando del Lobo Solitario, todo el ejército ha sido aniquilado. Pensé que el caballo oscuro Lone Wolf Comando se reiría el último, pero resultó que el Lorian Comando era más poderoso. Los rostros de las fuerzas especiales eliminadas en la Gran Carpa tenían expresiones diferentes. Lo mismo es que todos tienen un profundo sentimiento de frustración en sus corazones. ¿Es este el comando Lorian directamente debajo del cuartel general? De hecho es ridículamente fuerte. ¡Qué pena para los comandos del Lobo Solitario! Tuvieron una oportunidad. Los comandos vectoriales son realmente inútiles. Sería bueno si pudiéramos retrasarlo un poco más. Aún eres demasiado ingenuo. Con la fuerza del comando Lorian, ¿quién puede ser su enemigo combinado? Pensando en esto, todos sintieron como si estuvieran conteniendo el aliento. Podría ser que solo un equipo de comando directamente debajo del cuartel general pudiera aplastarlos, las mejores de todas las fuerzas especiales del ejército. En este caso, ¿no sería suficiente tener estas increíbles fuerzas especiales? ¿Qué necesitamos que hagan estas fuerzas especiales regulares? El comando Lorian no sabía que los jefes de varias regiones militares y las fuerzas especiales eliminadas se quejaban locamente de ellos. ¿Está hecho? Preguntó el Capitán Liyan. Capitán, ¿está haciendo esta pregunta un poco para lastimarme el corazón? Lorian fue a una expedición y perdió cada centímetro de tierra. Esto es lo que dijo, Capitán. ¿No puedo implementarlo? Oye, niño. Será mejor que seamos más cautelosos. Dijo Liyan casualmente. Si volcamos en la alcantarilla aquí, todos se reirán de nosotros si volvemos. No se preocupe, Capitán. El miembro del equipo Lorian, que sostenía un localizador, señaló el humo rojo eliminado de Lone Wolf, Froman y Dragon Comando. ¿No es fácil matarlos? Al ver que el comando Lorian era tan arrogante, a excepción de la gente en la sede, todos los que estaban frente a la pantalla grande se sintieron incómodos. Cuatro personas en el equipo de comando Lorian. Simplemente eligieron a cuatro personas al azar y torturaron a las fuerzas especiales superiores de todas las unidades del ejército. Es muy vergonzoso. En ese momento, Fijun en la sala de monitoreo de repente dijo sorprendido. ¿Dónde está Tan Bin? ¿A dónde se ha ido Tan Bin? Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a Mundo Fanfic Novelas, te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos. Te invitamos cordialmente. Géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 214 El desaparecido Tan Bin. A punto de estallar. Quizás debido a las muchas veces que usó las habilidades de advertencia de radar de Iron Man, la propia conciencia de crisis de Tan Bin también ha mejorado enormemente. Al ver a Zao Chong subiendo las posiciones de Hiaoron y Frogman comandos al equipo director, estaban a punto de ganar esta batalla. Pero en ese momento, una sensación de crisis extremadamente fría repentinamente atravesó el corazón de Tan Bin. Casi al instante. Tan Bin activó inmediatamente las habilidades de camuflaje de Skrull y las habilidades de escalada de Spider-Man, y salió corriendo como un guepardo, mientras se integraba por completo en el entorno nevado. Cuando el flujo de aire siberiano golpeó, el sonido del viento y la nieve dentro de la base militar de la montaña Changbai se hizo cada vez más fuerte, tanto que ni siquiera Zao Chong notó nada inusual en Tan Bin. Cuando la sensación de crisis desapareció, Tan Bin no pudo evitar mirar hacia atrás. Efectivamente, los tres equipos, incluidos Zao Chong y el Comando Lobo Solitario, además del Hombre Rana y el Comando Dragón, fueron aniquilados por la misma fuerza misteriosa. No se escuchó ningún sonido de disparos, así que debe haber sido un localizador de apoyo de fuego. Esta vez Tan Bin fue aún más cuidadoso. En la sala de monitoreo, luego de la exclamación de Zijun, Zangkun finalmente notó a Tan Bin. De hecho, seis miembros del Comando Lobo Solitario y Zao Chong tenían humor rojo elevándose sobre sus cabezas, lo que significaba que fueron eliminados, al igual que los miembros del Comando Rana y Dragón. Incluso los dos observadores del Hombre Rana y el Comando Dragón que estaban bien escondidos también fueron eliminados. Pero falta Tan Bin. Sostén la hierba. ¿Dónde está el recién llegado Tan Bin de Lone Wolf? Lo acabo de ver con Zao Chong, ¿por qué desapareció en un abrir y cerrar de ojos? Esto. Parece que todas las cámaras no lo vieron. Eso es increíble. Eso es increíble. Tan Bin está planeando un contraataque desesperado. En la sala de vigilancia, los jefes de varias regiones militares estaban muy emocionados. En términos de fuerza, el Comando Lonean del Cuartel General derrotó fácilmente al Comando Lobo Solitario, al Comando Hombre Rana, al Comando Dragón y a Zao Chong del Comando Tigre Negro. Todos los grandes jefes estaban convencidos. Pero cuando piensan que casi 500 fuerzas especiales superiores de tantas unidades del ejército fueron derrotadas por el Comando Lonean, todos se sienten mal en sus corazones. Al ver que Tan Bin no fue eliminado, la esperanza se reavivó en los corazones de todos. Esta es una persona que es buena creando milagros. Las fuerzas especiales eliminadas en la Gran Carpa también descubrieron esto rápidamente. Justo cuando todos estaban abatidos, Giacan del Comando Feilon de repente dijo, ¿Has notado un fenómeno extraño? El recién llegado de Lonean Wolf ha desaparecido. Todos se sorprendieron. Estaba bien perder contra Feilon Comando Latiao y Betelnut. 400 fuerzas especiales de varias unidades del ejército perdieron en la competencia contra cuatro personas del Comando Lonean directamente debajo del Cuartel General. Es realmente vergonzoso difundir la noticia. ¿En serio? Déjame ver. Los ojos de todos se abrieron, buscando la figura de Tan Min en la pantalla grande. Pero sus esfuerzos están condenados a ser en vano. Incluso la persona a cargo del Cuartel General de Competencia de Fuerzas Especiales del Ejército no pudo evitarlo. Ajuste el monitoreo de Tan Min. El coronel Tan Ie del equipo directivo no pudo evitar suspirar y luego explicó, Jefe, no es que no queramos ajustar la vigilancia de Tan Min. Pero ahora, Tan Min no está en la vigilancia. ¿Desaparecido? Los grandes de la sala de monitoreo se sorprendieron. En la final del concurso de fuerzas especiales de todo el ejército, un concursante desapareció de la cámara. ¿No es esto demasiado extraño? El coronel Tan Ie continuó explicando. Podemos determinar la ubicación de Tan Min a través del equipo de comunicación que lleva, que ahora es la ubicación marcada en rojo. El técnico marcó rápidamente la ubicación junto a él en la pantalla grande. Pero cuando apuntamos la cámara hacia esa zona, no había nadie en ese lugar. Dijo Tan Ie con una sonrisa amarga. Si la imagen en el monitor no se hubiera estado moviendo todo el tiempo, habría dudado si nuestra cámara estaba fuera de servicio, está fuera de servicio. En realidad. Los jefes de varias regiones militares en la sala de vigilancia también miraron el área donde estaba Tan Min en la pantalla grande. Es un terreno llano con terreno ligeramente ondulado. Ahora hay cuatro cámaras desde cuatro ángulos, iluminando el terreno llano 360 grados sin puntos ciegos. Pero no importa cómo miraron, no encontraron rastros de Tan Min. No debería serlo. Esta área en sí es relativamente plana y no hay lugar para esconderse. Tan Min dejó aquí su equipo de comunicación. Es posible. Pero este tipo de engaño solo puede engañar al equipo director y no tiene ningún otro efecto, ¿verdad? Como si hubiera escuchado la discusión entre los grandes, Tan Ie replicó. El equipo de comunicación de Tan Min no fue retirado. Para la seguridad de las fuerzas especiales participantes, todos los equipos de comunicación emitirán una alarma automáticamente tan pronto como abandonen el cuerpo humano. Es apenas un medio para protegerlos. En este momento, el jefe de la sala de monitoreo tampoco pudo entenderlo. ¿Cómo podrían haber imaginado que el Tan Min de hoy ha usado las habilidades de camuflaje de Skrull y las habilidades de escalada de Spider-Man al extremo, vistiendo un traje guille del páramo nevado, mezclándose perfectamente con la nieve? A menos que se utilice un detector de imágenes térmicas para la detección, es imposible encontrar a Tan Min. Zao Chong fue el primero en notar que Tan Min había desaparecido, pero tenía la ética profesional de un cadáver y no mostraba signos de ello en su rostro. Zuan Nian y otros miembros del comando del lobo solitario descubrieron inmediatamente la anormalidad de Tan Min e inmediatamente cubrieron sus extraños ojos. En cuanto a los hombres Rana y el comando Dragón, estaban completamente inmersos en la frustración de ser eliminados y ni siquiera se dieron cuenta de que Tan Min había desaparecido. El comando Lodian apareció rápidamente en el campo de batalla. Cada uno de ellos tenía un conjunto de trajes guille del páramo nevado. Bajo el liderazgo del capitán Lian, caminaron lentamente hacia el centro del campo de batalla y comenzaron a limpiar el campo de batalla y recoger el botín. Los hombres Rana y el comando Hiaolong observaron impotentes como los cuatro miembros del comando Lodian se llevaban todo su equipo. Ahora mismo. Un francotirador del comando Hiaolong que fue eliminado por Tan Min exclamó de repente. Debido a la razón por la que Tan Min lo eliminó, estaba extremadamente preocupado por los movimientos de Tan Min, y solo entonces descubrió que Tan Min había desaparecido. Los cuatro miembros del comando Lodian rápidamente entraron en estado de alerta. El francotirador del comando Hiaolong supo instantáneamente que había violado las reglas del ejercicio y rápidamente se tapó la boca. Pero ya no sirve. Hay peligro. Saca el detector de imágenes térmicas rápidamente. Lian, el capitán del comando Lodian, dio la orden, y los miembros del equipo respondieron rápidamente y sacaron el detector de imágenes térmicas de sus mochivas. En un ambiente nevado, no importa lo bien disfrazado que esté, el calor emitido por el cuerpo humano es un objetivo enorme en el detector de imágenes térmicas. Por lo tanto, el equipo director agregó este equipo que no se usa comúnmente en el punto de suministro desde el principio. En la sala de monitoreo, cuando vieron a dos miembros del equipo de comando Lodian sacando sus detectores de imágenes térmicas, todos los jefes se pusieron nerviosos. Según la ubicación del equipo de comunicación de Tan Min, la distancia entre Tan Min y el comando Lodian es ahora de menos de 400 metros. La situación está a punto de estallar. Capítulo 215 Combate cuerpo a cuerpo. El estúpido movimiento de Tan Min. La sala de vigilancia y las fuerzas especiales eliminadas en la gran carpa quedaron conmocionadas después de ver las acciones del equipo de comando Lodian. El Lodian comando directamente debajo del cuartel general es realmente extraordinario. Con sólo un pequeño movimiento del franctotirador del Giaoron comando, es posible determinar que hay otros enemigos cerca. Aún más escandaloso es que en realidad entendieron en un instante que Tan Min se estaba escondiendo a un lado y sacaron el detector de imágenes térmicas directamente. En un mundo de hielo y nieve, el calor emitido por las personas es tan brillante como una antorcha en la noche oscura. Del comando lobo solitario, Zhao Chong y el comando Giaoron Hombre Rana miraron al franctotirador del comando Giaoron al mismo tiempo. La mirada del cadáver. Es tan descuidado. Originalmente, Tan Min debería haber tenido la oportunidad de vendarlos. Los cuatro miembros del comando Lodian se dispersaron, todos estaban alerta, mirando en una dirección para asegurarse de que una vez que apareciera el enemigo, al menos uno de ellos pudiera reaccionar rápidamente. Zhao Chong suspiró profundamente. Si el localizador de apoyo de fuego estuviera en manos de Tan Min. De acuerdo con la posición actual del Lodian Comando, llamar al equipo del director para obtener apoyo de fuego puede matarlos a todos de una sola vez, vendando al Lone Wolf Comando y a él, Zhao Chong. Es una pena. Hoy, Tan Min ni siquiera tiene una mochila, solo un rifle. Al ver que los miembros del comando Lodian estaban a punto de activar el detector de imágenes térmicas, sonaron dos sonidos al mismo tiempo. No te muevas. No te muevas. De hecho, Tan Min se puso de pie en algún momento y se enfrentó a Lian, el capitán del comando del año del dragón. Los rifles en las manos de ambos hombres se apuntaban entre sí, sin tregua. No te muevas. Al ver al comando Lodian, los otros tres miembros del equipo querían actuar, Tan Min gritó de nuevo. Al ver esto, Lian, el capitán del comando Lodian, también susurró a sus compañeros de equipo. Mantén la calma, no te muevas todavía. Para el equipo de comando de Lodian directamente debajo del cuartel general, incluso si intercambiaran uno con Tan Min, sería una gran lástima. Camarada de Langia, admito que te subestimamos. Lian sonrió con confianza. Pero ahora todavía tenemos cuatro personas, y tú solo tienes una, y la victoria todavía está en nuestras manos. ¿En serio? Tan Min también sonrió. Si ese es el caso, ¿por qué no disparas? Lian guardó silencio por un momento. No es que no esté dispuesto a disparar, sino que a su nivel, tiene una sensación de peligro extremadamente aguda. Tiene la intuición de que incluso si dispara al mismo tiempo que la otra parte, lo más probable es que sea él quien caigas. Camarada que sostiene el localizador de apoyo de fuego, tus pequeñas acciones son muy descorteses. Tan Min habló, los miembros del comando Longian que sostenían el localizador de apoyo de fuego detuvieron sus movimientos abruptamente. Este miembro del equipo ya ingresó la mitad de los datos de posición de Tan Min. Siempre que cargue la otra mitad al equipo director, puede solicitar un ataque de fuego para eliminar a Tan Min. Sus manos eran extremadamente débiles, e incluso estaba seguro de que ni siquiera el equipo director en la sala de monitoreo podría verlo. Inesperadamente, Tan Min lo vio. Tan Min se burló en su corazón. Bajo la habilidad del ojo de águila, cada pequeño movimiento de cada miembro de Longian es extremadamente llamativo, y es imposible pasarlo por alto. En la sala de monitoreo en ese momento, los jefes de todas las regiones militares estaban en silencio. Nadie podría haber imaginado que habría una escena de enfrentamiento en la competencia de fuerzas especiales del ejército. Sin embargo, todos los grandes saben muy bien que no hay ningún problema con el manejo del Obi-an Comando o Tan Min. El Obi-an Comando no pertenece a las fuerzas especiales regulares como otros comandos. Tan Min confía en poder esquivar las balas de otras fuerzas especiales, pero duda si podrá esquivar la bala de Li-an, el capitán del Longian Comando. La distancia entre las dos partes es demasiado cercana es una de las razones. Más importante aún, hay muchos maestros extremadamente hábiles que pueden disparar más de 10 tiros en un instante, bloqueando completamente todos los escondites alrededor del oponente. Li-an del Comando Longian probablemente sea un maestro así. Esta vez todos encontraron su rival. Aunque Tan Min es un pervertido, los cuatro miembros del Longian Comando también son maestros entre maestros. Ahora las dos partes están realmente en problemas. Maravilloso. ¡Qué maravilloso! Obviamente no hubo ningún disparo, pero me pareció ver una lluvia de balas. Los maestros intercambiaron golpes y sus movimientos fueron fatales. Las fuerzas especiales eliminadas en la Gran Tarpa también estaban mirando la pantalla grande con toda su concentración. Hasta cierto punto, la batalla entre Tan Min y el Comando Longian fue casi una batalla entre el campeón y el subcampeón en esta competencia de fuerzas especiales del ejército. Ya sea el Comando Longian o Tan Min, derrotar al Comando Tigre de la región militar occidental es inevitable. Ups. Mi corazón late tan rápido que se siente como si estuviera latiendo con fuerza. Deja de hablar. Siento que el corazón está a punto de saltar a mi garganta. No sé cómo salir de este punto muerto. Es realmente difícil. Todos suspiraron mientras observaban el enfrentamiento entre Tan Min y el Comando Longian. Esa elección es realmente difícil. En la pantalla grande, Liyan, el Capitán del Comando Longian, volvió a hablar. Ninguno de los dos estamos seguros. ¿Está bien si hago una sugerencia? Di. La respuesta de Tan Min fue extremadamente breve. En este momento, también estaba pensando en qué habilidades debería usar para romper esta situación. Hemos llegado a un acuerdo de caballeros. Trate esta confrontación como un empate y déjenos retirarnos. El ganador se decidirá más tarde. ¿Qué piensas? Sugirió Liyan. En circunstancias normales, Tan Min definitivamente aceptaría la solicitud de la otra parte. Ahora que el Comando Longian apareció frente a él, incluso si los dejaba ir, Tan Min confiaba en poder alcanzarlos y derrotarlos uno por uno. Sin embargo, el sistema no lo permite. No. Tan Min negó con la cabeza. También tengo una sugerencia. Obviamente, no es realista para nosotros usar armas ligeras para determinar el resultado. ¿Qué tal si luchamos cuerpo a cuerpo? ¿Combate cuerpo a cuerpo? Los cuatro miembros del Comando Longian casi se rieron a carcajadas. ¿Es este soldado especial con dientes de lobo frente a mí un tonto? En realidad quería luchar contra ellos cuerpo a cuerpo. Silbido. Las fuerzas especiales eliminadas en la sala de monitoreo y la gran carpa tomaron una bocanada de aire. Combate cuerpo a cuerpo. ¿Este niño está loco? Con la puntería de Tan Min y su capacidad para esquivar balas, todavía hay algo de esperanza si lucha con armas calientes, pero el combate cuerpo a cuerpo es, por desgracia. Tan Min es tan arrogante. Cree que el equipo de Comando Longian es tan fuerte como un equipo de Comando Ordinario. Nadie es muy optimista sobre la batalla cuerpo a cuerpo entre Tan Min y Longian Comando. Algunas personas tienen puntos de vista diferentes. Giakanded Flying Dragon Comando es un fiel seguidor de Tan Min. Creo que Tan Min tiene grandes posibilidades de luchar cuerpo a cuerpo. Los tres miembros restantes del equipo Phelon II también asintieron con frecuencia. Tú, el Comando Dragon Volador, ni siquiera sabes lo poderoso que es el Comando Longian. Alguien no pudo evitar decir, ¿conoces los criterios de selección para el Comando Longian? Giakand pegó con la cabeza. Solo aquellos que ocupan el primer lugar en las competiciones de combate de cada servicio y armamento en cada región militar importante son elegibles para participar en la selección de las fuerzas especiales de Longian. ¿Entiendes? Dijo esto, los ojos de todos se abrieron y no supieron qué decir. Tan Min cometió un error. Capítulo 216 El Rey de la Boca Fuerte está online. Antes de esto, todos realmente no sabían que el umbral para unirse a las fuerzas especiales de Longian era tan alto. De cada fuerza especial pueden participar en la selección de las fuerzas especiales de Longian ¿no es esto demasiado pervertido? Pero cuando pienso en la reputación de las fuerzas especiales de Longian, siento que esto es lo correcto. Entonces, ¿parece que Tan Min definitivamente perderá? Es difícil de decir. A juzgar por la capacidad de lucha anterior de Tan Min, definitivamente es uno de los mejores en la región militar del sureste. Al menos cumple con los estándares para ingresar al equipo de comando Longian. Pero ahora Tan Min está uno contra cuatro, ¿todavía tiene esperanzas? Es imposible saberlo. Si los Longian comandos quieren tener una batalla con Tan Min, todavía hay esperanzas de que Tan Min gane. ¡Qué lástima! Todos sintieron pena por Tan Min. Después de dos días de competencia, casi todas las fuerzas especiales que fueron eliminadas por Tan Min y los líderes de varias regiones militares que estaban observando la batalla quedaron impresionados por la fuerza de Tan Min. Es una pena que al final, cuando la batalla entre el comando Feilon y los hombres Rana y el comando Dragón estaba en pleno apogeo, el comando Longian los tomó por sorpresa. Aunque los Godos War y Thunder God comandos también son muy poderosos, los dos equipos no están tan unidos como los Froger y Dragón comandos, por lo que son fácilmente derrotados por el Longian comando. Que los dos equipos intercambiaran oponentes. Esta es la voz de todos los que miran el partido. Ante la solicitud de Tan Min, Lian, el capitán del equipo de comando Longian, quedó atónito por un momento y luego se confundió sobre si reír o llorar. Hermanito, ¿sabes de qué fuerza especial somos? Longian, lo sé. ¿Sabes que somos el comando Longian, pero todavía tienes tanta confianza? No tienes tres cabezas y seis brazos, no eres indestructible y no eres un dragón poderoso. ¿Hay algo que temer? Esto Tan Min incluso le preguntó a Lian, el capitán del comando Longian. Para ser precisos, Longian comando no tiene tres cabezas y seis brazos, ni son dioses ni monstruos. Son sólo dos hombros que sostienen una cabeza. No es de extrañar que se queje y se canse durante el entrenamiento. Entonces, ¿sabes cuál es el primer umbral si quieres unirte a nuestras fuerzas especiales Longian? Tan Min miró a Lian con extrañeza. ¿Eres particularmente bueno soplando? Sin mencionar a Lian y los otros miembros del equipo de comando Longian, los hombres rana y los miembros del equipo de comando dragón que se habían convertido en cadáveres no pudieron evitar reírse como un ganso. Tan Min es tan cruel. En la sala de vigilancia, la atmósfera tensa originalmente causada por la batalla entre Tan Min y el comando Longian se disipó instantáneamente. Todos dirigieron su atención al líder del cuartel general. Tan Min no fueron muy letales, pero sí extremadamente insultantes. La gran carpa también abrieron los ojos. Tan Min era tan inescrupuloso. No sabía que el estado de ánimo de Tan Min en este momento era extremadamente complicado. Todos somos grandes hombres y si queremos pelear, podemos pelear como puede haber tantas tonterías. Lian finalmente perdió los estribos después de que Tan Min le respondiera. Esto es lo que dijiste, entablemos un combate cuerpo a cuerpo. Sí. Dije eso. Tan Min terminó de hablar, dejó el rifle en el suelo, se quitó el casco, flexionó los puños y los pies y comenzó a prepararse para la pelea. Cuatro miembros del comando Longian encogieron los ojos. Aunque ya le daban gran importancia a Tan Min, todavía no esperaban que este recién llegado fuera tan audaz. Pronto, los cuatro miembros del Longian Comando también se quitaron sus mochilas, armas y equipos. Sólo entonces todos vieron la verdadera apariencia de los cuatro miembros del Longian Comando por primera vez. Quitarse el casco, cuatro hombres de rostro oscuro aparecieron frente a todos. Aparte de la diferencia en la forma de la cara, ni siquiera había ninguna diferencia visible en sus cuerpos. Los ojos de todos son tan tranquilos, decididos y llenos de opresión. Siempre están mirando a sus enemigos. Su piel es áspera y oscura, como tierra negra agrietada. Su cabello es corto y limpio, como agujas de acero clavadas en sus cabezas. Incluso cuando realizan actividades de calentamiento, mantienen un alto grado de sincronización, como robots construidos a partir del mismo molde. Sólo esta reunión sorprendió a todos los espectadores. Los grandes en la sala de monitoreo tienen cierto conocimiento de las fuerzas especiales de Longian, por lo que no están particularmente sorprendidos. Las fuerzas especiales eliminadas en la Gran Carpa jadearon involuntariamente. Las fuerzas especiales de Longian no son sólo un rumor. Son realmente fuertes. Sólo una mirada me hizo sentir una opresión sin fin. Es tan cruel. Lo más importante es el aura en sus cuerpos. Es el aura asesina legendaria que sólo aparece después de experimentar el campo de batalla. Hasta donde yo sé, fuerzas especiales como Longian tienen que llevar a cabo algunas misiones de combate reales cada año. Ahora parece ser cierto. Estos miembros del comando Longian definitivamente han visto sangre y han matado gente. De repente siento que perder contra un oponente como el Longian comando no es algo vergonzoso. Ahora sólo me preocupa Tang Ming. ¿Realmente podrá ganar? Zankun también le hizo esta pregunta a Ezijun. ¿Crees que Tang Ming puede hacerlo? Ezijun reflexionó un momento antes de responder. Creo que el jefe debería prestar atención a los ojos de los miembros del comando del lobo solitario que han sido eliminados. Ezijun luego dijo, creen como yo que Tang Ming puede hacerlo. Lo que mejor se le da es crear milagros. Ambos bandos han terminado de calentar. Liyan tomó la iniciativa de ponerse de pie, en primer lugar, debemos admitir que aunque eres un novato, estás loco, pero tienes la capacidad de estar loco. Sigue siendo el primero en hacerme sentir este tipo de presión. Antes incluso de actuar. Tang Ming no pudo evitar poner los ojos en blanco. Aquí vamos de nuevo. Las peleas comenzaron de nuevo. Su fuerza es regular y su habilidad para hablar es única. Probablemente sea el legendario rey de la boca fuerte. Ahora estás solo y somos cuatro. Si al principio viniéramos los cuatro juntos, Liyan terminara de hablar, Tang Ming dijo directamente, entiendo. Ustedes cuatro vengan juntos. Si ustedes cuatro van juntos, probablemente puedan aguantar un poco más. Soy Xiao. Los cuatro miembros del comando Liyan quedaron asfixiados por las palabras de Tang Ming. Maldita sea. Es tan exasperante. Los jóvenes no respetan la ética marcial. Pero entonces Liyan de repente se echó a reír. Es cierto. No puedo decir que tú, un recién llegado, seas un poco inteligente. Sabes que si dices esto, será aún menos probable que los cuatro nos juntemos. En realidad, no tienes que hacer esto en absoluto. Liyan habló muy rápido esta vez. Déjame probar algunos trucos contigo primero. Si puedes derrotarme, no será demasiado tarde para los cuatro. Todos nosotros para luchar juntos. Tang Ming miró a Liyan estupefacto. Jefe, lo que dije no podría ser más claro. ¿No es tu circuito cerebral un poco extraño? Está bien. Está bien. Tang Ming agitó la mano. Apúrate. Si no lo hace, el sistema probablemente lo interrogará por golpes falsos. Capítulo 217 Ahora es mi turno, ¿verdad? En la sala de vigilancia, los jefes de varias regiones militares miraron a Tang Ming, quien se vio obligado a abrir su negocio, y se sorprendieron. ¿Tang Ming tiene tanta confianza? Incluso pidió a cuatro personas del comando Liyan que se reunieran. Este es Liyan, una misteriosa unidad de fuerzas especiales directamente debajo del cuartel general. ¿Cómo es que frente a Tang Ming, él es como Zanshan y Lisi? ¿No hay diferencia? No hubo tiempo para pensar demasiado, Liyan de Liyan comando ya había tomado medidas. Hermanito, ten cuidado. Liyan terminó de hablar, finalmente demostró que era más poderoso que sus palabras. En un instante, Tang Ming supo por qué desconfiaba tanto de los cuatro miembros del comando Liyan. Mirada asesina. Este es el tipo de aura asesina que uno solo puede coser después de haber matado a alguien de verdad. Aunque ninguna ciencia puede probar la existencia de intenciones asesinas, lo extraño es que todos los soldados de todo el ejército e incluso del mundo creen en intenciones asesinas. Haber matado a alguien y no matar a nadie son cosas completamente diferentes. Al igual que en prisión, lo que más temen todos los criminales es al asesino. Parece ser algo impreso en la parte inferior de los genes. Todos aquellos que hayan matado al mismo tipo naturalmente exudarán una aura invisible aterradora. Tang Ming se sintió un poco ansioso por intentarlo. Cuando mató a esos traficantes, Tang Ming no tuvo ningún pensamiento adicional, pero de hecho, sintió que su aura era obviamente diferente. Lo que lo sorprendió fue que el aura asesina en Liyan fuera tan fuerte. Un físico más allá de la gente común, combinado con las habilidades de lucha del Capitán América, además de la emoción de un maestro como Liyan. Tang Ming estaba extremadamente emocionado. Beber. Tang Ming gritó en voz alta y corrió hacia el impulso dominante de Liyan. Su gran hacha tiene sed. Si Liyan es como un león que extiende sus aterradores colmillos, Tang Ming es como el cazador más hábil en este momento. La velocidad de Liyan es extremadamente rápida y puede alcanzar una distancia de casi 10 metros en un abrir y cerrar de ojos. Llamar. El viento feroz es incluso más frío que el viento frío en la montaña Changbai. Con solo mirar la velocidad, la gente cree sin dudarlo que incluso si hay un tigre siberiano frente a él, Liyan puede derribarlo de un solo golpe. Pues ven. Frente al golpe directo de Liyan, Tang Ming también lanzó un golpe recto sin mirar hacia otro lado. No más funciones. La única característica es que es rápido. Más rápido que Liyan. Porque Tang Ming ya había sentido que, aunque el golpe de Liyan era extremadamente simple, había cubierto completamente el cuerpo de Tang Ming con su impulso. Mientras retrocedas, ceras o evites este golpe, perderás. A continuación, serás alcanzado por llamas feroces y una tormenta violenta. Tang Ming tuvo que recibir este golpe incluso si no quería. Así que golpeó, golpeando a la velocidad más rápida y desde el ángulo más directo. La expresión de Liyan cambió. En el momento en que Tang Ming tomó acción, la intuición de su maestro le hizo darse cuenta claramente de que el golpe de Tang Ming definitivamente caería sobre él un paso por delante. Auge. No dudaste en cambiar tu objetivo y golpeaste el puño de Tang Ming. Los dos inmediatamente entraron en la competencia más simple de velocidad y fuerza. Liyan tuvo que admitir que estaba un paso por detrás de Tang Ming en términos de velocidad. Pero no creía que este joven pudiera ser más poderoso que él. Mientras se acercara a Tang Ming, tendría innumerables opciones de respaldo para tomar la iniciativa de atacar nuevamente. Auge. Los dos puños igualmente duros finalmente chocaron entre sí. Tang Ming movió su pie izquierdo ligeramente hacia atrás, disipando toda la fuerza de Liyan, y Liyan también dio un paso atrás. ¡Qué fuerza tan poderosa! Un destello de sorpresa brilló en los ojos de Tang Ming. Desde que adquirió las habilidades de lucha y el físico del Capitán América mucho más allá de las personas comunes, esta es la primera vez que alguien puede luchar contra él en una confrontación frontal. Si Tang Ming simplemente se sorprendió, los cuatro miembros del comando Liyan ya estaban conmocionados hasta el extremo. Imposible. A excepción de Liyan, los ojos de las tres personas restantes casi se caen. Son muy conscientes de la fuerza de Liyan. Otros piensan que las fuerzas especiales de Liyan simplemente designaron al azar a cuatro personas para participar en la competencia de fuerzas especiales de todo el ejército, pero sabían muy bien en su corazón que las cuatro personas también tuvieron la oportunidad de participar en la competencia después de pasar por capas de selección. Liyan, el Capitán, es aún más competitivo. En otras palabras, a excepción de aquellos pervertidos en Liyan que no tienen interés en este tipo de competencia, Liyan puede al menos clasificarse entre los diez primeros en todas las fuerzas especiales de Liyan. El primer movimiento de Liyan en este momento fue sólo una prueba y no usó toda su fuerza, fue bastante sorprendente que Tan Ming estuviera igualado con Liyan. Ven de nuevo. Sintiendo la fuerza de Liyan, Tan Ming sintió que todo su cuerpo hervía con espíritu de lucha. Ha pasado mucho tiempo desde que usé toda mi fuerza. Pensando en esto, Tan Ming también lanzó una violenta intención asesina. Aunque la intención asesina no era tan fuerte como la de Liyan, junto con el espíritu de lucha de Tan Ming, abrumó por completo a Liyan en términos de impulso. Está bien. Liyan también tiene la emoción de encontrarse con su oponente en el ajedrez. Esta vez, usó todas sus fuerzas para barrer hacia Tan Ming. Auge. Las dos palmas de Tan Ming se superpusieron, prediciendo perfectamente la trayectoria de la patada de Liyan y la bloquearon con precisión. Esta vez Liyan usó todas sus fuerzas. Aunque Tan Ming estaba preparado en su corazón, todavía sentía una fuerza extremadamente poderosa viniendo hacia él, como el poder abrumador del monte Tai. Patada, patada, patada. Tan Ming sintió como si hubiera sido atropellado por un vehículo de alta velocidad. Retrocedió varios pasos y pisó un gran árbol para estabilizar su cuerpo. Efectivamente, la fuerza de Liyan es demasiado fuerte. Sin embargo, las habilidades de lucha del equipo estadounidense no son sólo defensivas, es hora de atacar. Tan Ming va a perder. Los grandes jefes en la sala de vigilancia no pudieron evitar suspirar cuando vieron a Tan Ming siendo arrastrado por Liyan. Las fuerzas especiales de Liyan directamente debajo del cuartel general son realmente extraordinarias. Nadie puede dar una respuesta precisa. Esta fue sólo la primera ola de ataques, y Tan Ming estaba en el lado defensivo. El resultado de ambos lados no se pudo determinar por el momento. Esas fuerzas especiales eliminadas también vieron esta escena. Después de que el boca a boca se difundió entre todos, ahora todos creen en la destreza de lucha de Tan Ming. El Flying Dragon Comando es el fiel partidario de Tan Ming, pero después de todo, se enfrenta al capitán del Loryan Comando. Tan Ming, debes estar a la altura de tus expectativas. Todos apretaron los puños con fuerza y animaron a Tan Ming. Tan Ming representa la esperanza de fuerzas especiales ordinarias como ellas. Una vez que pierda, significa que las más de 400 fuerzas especiales que participan en la competencia de fuerzas especiales del ejército serán derrotadas por el Comando Loryan. Tan Ming, eres realmente muy fuerte. Pero nunca podrás ser nuestro oponente. Liyan hizo una pausa temporal. En las fuerzas especiales de Loryan, mi capacidad de lucha puede ubicarse entre los diez primeros del equipo. La brecha entre los tres compañeros de equipo y yo no es demasiado grande, no tienes esperanza. El mundo todavía es incierto, tú y yo somos caballos oscuros. Tan Ming flexionó la muñeca. Es demasiado pronto para decir esto ahora. Entonces un rastro de loco espíritu de lucha cruzó por el rostro de Tan Ming. Tu ataque ha terminado, es mi turno. Capítulo 218 Tan Ming estalló. En este momento, Tan Ming ya no tenía pensamientos egoístas en mente, y el único oponente que quedaba frente a él era Liyan. El sistema lo deja muy claro. No importa qué tipo de oponente te encuentres, debes aplastarlo con fuerza. De lo contrario, la misión fracasará. Si la misión falla, no sólo se deducirá una habilidad existente, sino que también se deducirán puntos de atributo. Esto es absolutamente intolerable para Tan Ming. Debe ganar. Y gana limpiamente. Los ojos de Tan Ming estallaron con un espíritu de lucha estremecedor. Este espíritu de lucha se combinó rápidamente con el aura asesina de Tan Ming, lo que provocó que el impulso de Tan Ming alcanzara su punto máximo en un instante. No es suficiente. No es suficiente. Tan Ming no pudo evitar gritar en su corazón. En el estado actual de Tan Ming, pero está lejos de ser suficiente para aplastar a Liyan y sus tres compañeros de equipo. Como si sintiera el deseo de Tan Ming de luchar, la voz del sistema sonó en la mente de Tan Ming. El sistema siente que el espíritu de lucha del anfitrión está hirviendo y la fusión de las habilidades de lucha del Capitán América se profundiza en un 10%, hasta llegar al 50%. Llamar. Tan Ming sintió que su mundo había cambiado en un instante y su rostro estaba lleno de emoción y entusiasmo incontrolables. Después de todo este tiempo, sus habilidades de lucha como Capitán América finalmente han mejorado. El 50% de la fusión de las habilidades de lucha del equipo estadounidense, es decir, en términos de comprensión y comprensión de la lucha, Tan Ming en este momento ya equivale a la mitad del equipo estadounidense. Aunque el físico de Tan Ming es sólo un poco más alto que el de Liyan, su comprensión de la lucha ha abrumado por completo a Liyan y a los tres miembros restantes del comando Lonian. Si pudiera hacerlo todo de nuevo ahora, Tan Ming estaría seguro de que podría usar sus habilidades para resolver la tentación de Liyan, e incluso derribar directamente a Liyan durante el proceso de defensa. Liyan del comando Lonian sintió instantáneamente el cambio de Tan Ming. ¿Eh? ¿Por qué sientes que Tan Ming de repente se ha vuelto más fuerte? Este nivel de espíritu de lucha e intención asesina es demasiado fuerte. Me tomó casi 10 años alcanzar el estado actual. Este Tan Ming puede todavía ser un recién llegado. De Liyan estaba lleno de sorpresa. Mira el movimiento. Liyan no tuvo tiempo para pensar demasiado, el ataque de Tan Ming ya había llegado. Capitán América se ha profundizado, Tan Ming siente que todo su cuerpo está lleno de un deseo infinito de luchar. No puede esperar para luchar contra sus oponentes durante 300 rondas en el acto, atacar mientras el hierro está caliente. Y profundiza su comprensión de la lucha. Era tarde y luego rápido. Después de que Tan Ming terminó de hablar, corrió hacia las llamas y luego sacó su pie derecho como un látigo, como un rayo. Fue uno de los trucos de Liyan para probar a Tan Ming hace un momento. Liyan inconscientemente quería esquivarlo, pero descubrió que la velocidad de Tan Ming era demasiado rápida y no había forma de evitarlo. Como último recurso, Liyan también extendió las manos para intentar bloquear. Una fuerza abrumadora surgió hacia Liyan en un instante. Liyan sintió como si hubiera sido golpeado con fuerza por un elefante. Tan Ming lo pateó a varios metros de distancia, y sus pies incluso arañaron la nieve. Había dos surcos profundos. Cuando Liyan se detuvo, sus dos brazos colgaban a ambos lados de su cuerpo como si estuvieran llenos de plomo. Estaban completamente paralizados y no podían levantar ninguna fuerza en absoluto. Para. Al ver que Tan Ming todavía iba a atacar, Liyan no pudo evitar gritar basta. Tiene fuerzas para luchar. Todos los que vieron la batalla quedaron impactados. Los tres miembros restantes del comando Liyan rápidamente corrieron y apoyaron al desmoronado Liyan. El comando Lobo Solitario y Zhao Chong, que todavía estaban esperando el vehículo de recuperación, no pudieron evitar limpiarse los ojos. No podían creer. Lo que estaban viendo a lo que vi. Está bien, peleemos así. Tan Ming es poderoso. Continúa. Y de. ¿Desde cuando Tan Ming se volvió tan poderoso? Es realmente diferente del que fue a la academia militar para recibir más entrenamiento. Esta es una persona completamente diferente. De los hombres Rana y de la docena de miembros del equipo Dragón Comando estaban muy abiertos. Todos piensan lo mismo que los grandes jefes de varias regiones militares en la brigada de vigilancia. ¿Cómo es eso posible? Es tan impactante. Liyan es el capitán del comando Lonian. Su capacidad de lucha se encuentra entre los diez mejores en todas las fuerzas especiales de Lonian. Justo ahora, él y Tan Ming estaban igualados en la prueba, pero en un abrir y cerrar de ojos, Tan Ming lo mató con un solo movimiento. Esto es demasiado extraño. Si se tratara solo de habilidades de lucha, la prueba de ahora no podría determinar el nivel de las habilidades de lucha de los dos. Tal vez se podría decir que Tan Ming era torpe. Pero lo que Tan Ming está mostrando ahora es una ventaja de fuerza abrumadora. Tan fuerte como Liyan, Tan Ming lo azotó con una patada de látigo. Era incluso obvio que los brazos de Liyan ya no podían usar ninguna fuerza en absoluto. ¡Qué perversión! Solo Liyan, el oponente de Tan Ming, conoce mejor la razón. En este momento, Liyan claramente había perdido ante Tan Ming, pero sus ojos eran más brillantes que las estrellas en el cielo. Claramente sintieron que el poder absoluto de Tan Ming no había aumentado mucho, pero su habilidad en el uso del poder había alcanzado la cima. Parecía que era solo una simple patada con látigo, pero el bloqueo de Liyan en realidad se rompió en el momento en que entró en contacto con Tan Ming. Tan Ming lanzó nueve ataques seguidos en solo una fracción de segundo, cuya fuerza era mayor que el primer ataque. Un ataque fuerte y los ocho ataques restantes derribaron directamente los 200 kilogramos de Liyan. En la sala de vigilancia, el director de la universidad desde la sede observó el duelo entre los dos en silencio, y luego de repente ordenó, Reproducción de vídeo. Disminuye la velocidad ocho veces. Sí. Jefe. Los técnicos encontraron rápidamente el vídeo del ataque de Tan Ming y lo mostraron en la pantalla grande a una velocidad lenta de ocho veces. Si al principio todos miraban la emoción y los de adentro miraban la puerta, luego, cuando los técnicos redujeron la velocidad del vídeo ocho veces, todos no pudieron evitar jadear. ¿Es este el legendario ataque superpuesto? No. No solo eso, Tan Ming es demasiado aterrador. Este es un ataque de shock. Un nivel, dos niveles, tres niveles. Preocúpate. Realmente llevó a cabo nueve niveles de ataques en menos de 0,1 segundos. La gran carpa que originalmente fueron eliminadas pronto descubrieron esto. Todos volvieron a centrar su atención en el Flying Dragon Comando. Después de mucho tiempo, un soldado especial de la Fuerza Aérea le dijo a Jiakan. Tengo que admitir ahora que es un honor para ti ser derrotado por Tan Ming. ¿Qué significa ser glorioso a pesar de la derrota? Esto es todo. Liyan, el capitán del comando Lonian, ya es muy poderoso. Es una lástima que haya conocido al aún más pervertido Tan Ming. De esta manera, no es imposible que Tan Ming derrote a los cuatro miembros del comando Lonian. Todos hablaban mucho y al mismo tiempo estaban un poco ansiosos por probarlo. ¿Podrían estas fuerzas especiales convencionales realmente derrotar al equipo de comando de Lonian directamente debajo del cuartel general? Tan Ming no tuvo tiempo para pensar en esto. En este momento, su mente estaba llena del deseo de pelear. Deseaba poder arrastrar a los hombres Rana y a los soldados muertos del comando Dragón para pelear. ¿Ya vienes? Su brazo que finalmente pudo moverse sin estar convencido. Debe volver. No estaba listo ahora. Capítulo 219 Aplasta las feroces llamas. Lonian, un dios. Al escuchar la voz de Liyan, Tan Ming se emocionó aún más. Está bien. Si realmente te rindes, menospreciaré a Lonian. Tan Ming, tengo que admitir que eres muy fuerte, pero subestimas a Lonian. Mientras hablaba, Liyan se inclinó, entrelazó las manos con los dedos en las pantorrillas y pronto sacó una exquisita bolsa auxiliar para soportar peso de sus pantorrillas izquierda y derecha. El personal técnico del equipo director apuntó instantáneamente con la cámara de alta definición a la bolsa con peso en la mano de Liyan. 10 kilogramos aparecen a la vista. ¿Este? En la sala de monitoreo, los jefes de cada región militar guardaron silencio y todos miraron a Liyan en la pantalla grande con admiración. El coronel Tan Ming del cuartel general parecía conocer las preguntas de estos grandes y dijo con calma. Quizás pienses que esta es la solicitud de las fuerzas especiales de Lonian a este equipo. Pero te lo digo. No lo es. El coronel Tan Ming miró a Liyan con admiración en sus ojos. Este tipo de admiración no tiene en cuenta el rango militar, la posición o las fuerzas especiales. Solo porque todos son soldados que protegen nuestro hogar y nuestro país para China, y son las personas más lindas que dedican su más preciada juventud a China. Claro, solo por la patria. El coronel Tan Ming continuó. Los cuatro vinieron a participar en la competencia de fuerzas especiales de todo el ejército. De hecho, fue una orden de las fuerzas especiales de Lonian, pero también fue una solicitud de nuestro equipo director. Cada vez que los maestros de las fuerzas especiales de nuestro ejército vienen a participar en una competencia, siempre parecen los mejores del mundo. Incluso si pierden contra otras fuerzas especiales, no reflexionan sobre sí mismos, sino que se culpan. Ellos mismos por no lograr mejores resultados. Y arrepentirse. El equipo director solicitó al comando Lonian que organizara cuatro miembros para participar en esta competencia, solo para decirle cuán grande es la fecha entre usted y los veteranos que realmente han luchado en el campo de batalla. El ejército siempre tiene que luchar. Las fuerzas especiales siempre están en primera línea. Si cada vez que todo el ejército se prepara para una guerra, tú solo intentas obtener una mejor clasificación, entonces estás equivocado. No solo está mal, sino que está absolutamente mal. Incluso si estás clasificado en último lugar, si puedes aprender de oponentes más fuertes a través de la competencia, serás recompensado a participar en esta competencia. El coronel Tangy señaló a Lian y dijo, todos ustedes son los líderes de cada unidad. Puedo decirles con responsabilidad que los cuatro miembros del equipo de comando Lonian se ofrecieron como voluntarios para participar en esta competencia con cinturones de peso. ¿Por qué? ¿No quiere Lonian Comando ganar el primer lugar? Imposible. Todos son maestros entre maestros. En esta competencia, mientras no sean primeros, perderán. Pero en este caso, todavía pudieron presionarse y, sin dudarlo, llevaron una bolsa de 20 kilogramos de peso desde el comienzo de la competencia hasta ahora. Y algunas de nuestras fuerzas especiales eliminadas todavía estaban maldiciendo y maldiciendo en el vehículo de recuperación cuando regresaron. Pregúntense, ¿son dignos de los brazaletes en sus hombros y son dignos de los héroes y mártires que construyeron esta unidad? El coronel Tangy habló muy rápido, pero con incuestionable majestad. Esto no se debe a su posición, sino a que cada palabra que dice es como un cuchillo afilado que atraviesa el corazón de cada gran jefe. Eso es absolutamente cierto. La competencia de fuerzas especiales de todo el ejército se ha celebrado tantas veces y su propósito se ha vuelto demasiado utilitario. He olvidado la primera vez que participé en la competencia de fuerzas especiales de todo el ejército, la escena donde los mejores expertos de cada unidad fueron eliminados y continuaron compitiendo en el cieno. Cuando las fuerzas especiales eliminadas en la gran tienda vieron la bolsa de carga en Lian, al principio no lo creyeron, y luego se sintieron convencidos desde el fondo de sus corazones. Comando Lian, Is. No sé quién tomó la iniciativa, pero todos no pudieron evitar comenzar a aplaudir a Lian. Aplausos para Lian y Lian Comando. A todos los valientes que luchan por la patria. A todos los héroes del país que necesitan enterrar sus huesos en su ciudad natal y cuyas vidas están llenas de colinas verdes. Los aplausos, los ojos de todos cambiaron cuando miraron la pantalla grande. Ya no están enredados en quién gana y quién pierde entre tan mini Lian Comando, ya no tienen sus propias posiciones, ya no aprecian sus propios 99, todos han quedado impresionados por el pequeño movimiento de Lian. El equipo de comando de Lian directamente debajo del cuartel general puede dejar todo su equipaje, ir a la batalla fuertemente equipado físicamente e ir a la batalla ligeramente equipado mentalmente para luchar contra ellos, entonces, ¿por qué tienen que hacer el juego tan complicado? Solo necesitas aprender, crecer y mejorar, ¿verdad? Tan Min en el campo se sorprendió cuando vio el movimiento de Lian. Inmediatamente después, el espíritu de lucha en el corazón de Tan Min se hizo más fuerte. Está bien. Genial. Tengo que decir que sois oponentes admirables. Estoy más interesado en derrotaros. Vamos. Tan Min, también quiero ver tu verdadera fuerza. Lian recuperó su confianza. Mira el movimiento. Tan pronto como terminó de hablar, los ojos de Tan Min se llenaron de emoción y no dudó en matar a Lian. Eh. Uh. Ha alcanzado el 50%. Los ataques de Tan Min son más rápidos y poderosos. Incluso si se quitaran todas las bolsas que soportan peso, Lian todavía no podía seguir el ritmo de la velocidad de Tan Min y solo podía hacer todo lo posible para lidiar con el ataque de Tan Min. Auge. Auge. Los dos me patearon y me golpearon, e inmediatamente pelearon juntos. Pronto todos vieron la diferencia y se convirtió en el aplastamiento unilateral de Tan Min. En ese momento, Tan Min era como un loco absoluto. No hizo ningún movimiento defensivo, pero interrumpió el ritmo de Lian a través de la ofensiva. Durante este periodo, Lian intentó muchas veces tomar la iniciativa a través de su rica experiencia y habilidades, pero cada vez fue atacado por Tan Min más rápido y con más fuerza y tuvo que defenderse. En este momento, Tan Min no solo era más rápido y más poderoso, sino que había integrado todas las habilidades de lucha que había aprendido en el pasado con las del Capitán América. Cada movimiento y movimiento había regresado a su estado original, alcanzando un nivel sin precedentes. El envidiable estado de ser el primero en derrotar al enemigo. ¿Defensa? Tan Min ya no tiene que defenderse. En otras palabras, la ofensiva es la mejor defensa. Es tan feliz. Es tan feliz. Tan Min siguió rugiendo y el aura de su cuerpo se hizo cada vez más fuerte. Lian solo tenía el poder de parar y no había posibilidad de contraatacar. Chicos. Únanse. Déjenme ver sus verdaderas habilidades, Lian. Eso es todo. Tan Min no tenía reservas por el momento. Mientras atacaba a Lian, atacó a los tres miembros restantes del comando Lian y rápidamente los obligó a unirse al círculo de batalla. Los cuatro miembros del equipo de comando de Lian se reunieron, Lian ya no podía preocuparse por su propia cara y les gritó a sus compañeros de equipo. T.M.D. Debemos derrotarlo, de lo contrario, nuestro Lian se avergonzará esta vez. Enviado. Incluso si ganas, seguirás siendo acusado de intimidación. Sería aún más increíble si perdieran. Incluso podrían imaginar la escena de ser perforados con fuerza después de regresar a las fuerzas especiales de Long Yan Yuan. Que se joda. Vamos. Ordeno Lian. Parece que tenemos que demostrar nuestra capacidad para mantener el fondo de la caja. El equipo de comando de Lian, liderado por Lian, formó una pequeña formación de cuatro personas y unió fuerzas para atacar a Tan Min. Después de muchas batallas en el campo de batalla, los comandos Long Yan han desarrollado una serie de técnicas de ataque combinadas efectivas, que son la carta de triunfo de todas las fuerzas especiales Long Yan. Para lidiar con Tan Min, lucharon duro. Capítulo 220 elimina a Long Yan y Tiger. Ganar el campeonato. Ante la amenaza de Tan Min, los cuatro miembros del comando Long Yan finalmente decidieron unir fuerzas para derrotarlo. Aunque fue un poco vergonzoso derrotar a Tan Min intimidando a la minoría, era mejor que ser derrotado uno, cuatro y perder. Esta vez Tan Min realmente va a perder. En la sala de monitoreo, los jefes de cada región militar suspiraron. Para fuerzas especiales superiores bien entrenadas como el comando Long Yan, la fuerza combinada de dos personas no es tan simple como uno más uno igual dos. La cooperación tácita a lo largo de los años les ha permitido maximizar su fuerza combinada. En lugar de ser derrotados uno por uno como tres monjes que no tienen agua para beber. A una persona del equipo de comando de Long Yan tomando la iniciativa, y las tres personas restantes siguieron de cerca a la primera persona en una formación triangular y corrieron hacia Tan Min sin dudarlo. ¿Qué van a hacer? Algunas personas no comprenden los distintos tipos de soldados que fueron eliminados en la gran carpa ¿no deberían cuatro personas unir fuerzas en parejas? ¿Quién puede decirme qué formación utilizó el comando Long Yan? Ya deberían saber que no tiene sentido luchar con la fuerza de Tan Min. ¿Por qué el líder sigue solo? Realmente no hay nada malo en eso. Tan Min pudo reprimir el ataque de fuego más fuerte del comando Long Yan, por lo que si los otros tres se turnaran, definitivamente no habría esperanza. Pero si observamos la formación del comando Long Yan, es una formación típica de batalla de ruedas. Tu comprensión del comando Long Yan es muy deficiente. Un soldado especial de la Fuerza Aérea de la Región Militar del Norte dijo de repente ¿No has participado en la selección de las Fuerzas Especiales de Long Yan? La mayoría de la gente negó con la cabeza. Como se mencionó anteriormente, el umbral de selección para las Fuerzas Especiales de Long Yan ya es muy alto. En tu respectiva región militar es solo una de las barreras de entrada. Una vez participé en la selección de las Fuerzas Especiales de Long Yan y tengo cierta comprensión de sus conceptos de combate. Son despiadados con sus enemigos, y aún más despiadados con su propia gente. Espera un momento y podrás comprender su comprensión de las formaciones de ataque conjuntas. Es una forma completamente inhumana. ¿Ser despiadado con tus enemigos, pero más despiadado contigo mismo? ¿No debería ser al revés? Cuando todos estaban confundidos, Long Yan Comando y Tan Min finalmente pelearon de nuevo. La fuerza de los otros tres miembros del Long Yan Comando y Lye Yan de hecho no son muy diferentes. Matar. Con un grito bajo, se vio al líder matando a Tan Min como una flecha de una cuerda. Estaban a punto de llegar frente a Tan Min, el líder del Comando Long Yan de repente se lanzó hacia adelante y agarró las piernas de Tan Min. Aunque el incidente fue inesperado, Tan Min no dejó de responder. Cuando el líder del Comando Long Yan corrió hacia él, ya estaba listo para echarlo a patadas. Según la comprensión de Tan Min de su propia fuerza, incluso Lye Yan no pudo atrapar esta patada, y mucho menos estos miembros comunes de Long Yan. Sucedió algo aún más sorprendente. El equipo Long Yan realmente no tenía forma de resolver la patada de Tan Min, así que usó otro método más estúpido pero más efectivo. En su estado extremo, inclina ligeramente la cabeza y atrapó la patada de Tan Min con todo su hombro. Luego, el miembro del equipo Long Yan reunió la fuerza restante y envolvió firmemente la pantorrilla de Tan Min con ambas manos. Capitán, usted decide. Tan pronto como el equipo Long Yan terminó de hablar, escupió una gran bocanada de sangre. Todo su rostro estaba cubierto de sangre y carne, y parecía extremadamente aterrador. El líder del equipo, Long Yan, luchó duro para controlar las piernas de Tan Min a pesar de estar herido. ¿Este? En la sala de monitoreo, los jefes de varias regiones militares de repente se pusieron de pie nuevamente. Equipo director, exigimos el final del juego. Si esto continúa, matarán a alguien. Un gran jefe no pudo evitar gritar cuando vio al miembro del equipo Long Yan vomitando sangre. ¿Terminar el juego? ¿Por qué? Tan ya se dio la vuelta y preguntó. Esto es solo un juego, pero Long Yan comando y Tan Min ya han comenzado a trabajar duro. Si continúan peleando así, pueden resultar gravemente heridos o incluso morir. Si tienes miedo a la muerte, no te conviertas en soldado. No te conviertas en soldado de las fuerzas especiales. ¿No es esto lo que sueles decir cuando te dedicas a la educación? Pero, esto es solo un juego. En tu opinión, esto es solo un juego. Pero para Long Yan, esto es una batalla. Es una batalla que no debe perderse. El coronel Tan y hizo un gesto con la mano. Está bien, deja de hablar. Sé que tienes buenas intenciones, pero esta es una competencia de fuerzas especiales militares y ninguno de los jugadores en el campo se ha rendido, y es aún menos posible para nosotros lograrlo. Decisiones arbitrarias para ellos. Justo cuando todos pensaban que los miembros del equipo de Long Yan que vomitaban sangre era inaceptable, las siguientes acciones del equipo de comando de Long Yan fueron sin duda aún más aterradoras. Los tres miembros restantes del equipo estaban liderados por el capitán Li Yan. Cuando Tan Min se enredó con el primer miembro del equipo, los dos miembros del equipo corrieron frente a Tan Min a gran velocidad y cada uno extendió sus manos para tratar de controlar los brazos de Tan Min. Tan Min perdió instantáneamente la oportunidad porque no esperaba que los miembros del equipo de Long Yan estuvieran tan desesperados. En ese momento, llegaron otros dos miembros del equipo de comando de Long Yan. Tan Min solo podía mantener la placa inferior lo más estable posible mientras martillando fuerte con ambas manos por lo general, ataca a los dos jugadores de Long Yan. En este momento, Tan Min sintió un sentimiento extremadamente peligroso en su corazón. Cuando golpeó, había traído nueve niveles de energía oscura. Esperaba que ni siquiera Li Yan fuera capaz de atrapar estos dos golpes. Sin embargo, el desempeño de los dos miembros del equipo de comando Long Yan también superó las expectativas de Tan Min. No dudaron en usar sus cuerpos para enfrentar el fuerte golpe de Tan Min. Auge. Auge. Maricón. Los dos miembros del equipo de Long Yan sintieron como si hubieran sido golpeados por un bisonte al instante. Dos de sus costillas estaban rotas y todo su cuerpo estaba tan sacudido que ni siquiera podían levantarse. A. Barra baja. Los dos miembros del equipo Long Yan dejaron escapar un rugido escalofriante y arrojaron dos grandes bocanadas de sangre roja brillante y deslumbrante. Usaron todas sus fuerzas para finalmente agarrar los brazos de Tan Min. En este punto, las extremidades de Tan Min fueron restringidas por los tres miembros del equipo de Long Yan. La batalla entró en una lucha extremadamente feroz desde el principio. Al ver que las llamas feroces ya lo estaban matando, Tan Min no pudo hacer nada. Todos los que vieron la batalla se quedaron sin palabras. En esta batalla, aunque Tan Min fue derrotado, todavía fue honrado. El Long Yan comando es tan fuerte. Lo fuerte no es solo su fuerza, sino también su voluntad y su deseo de derrotar al enemigo. Nunca había visto una batalla tan brutal en una competencia de fuerzas especiales exclusivamente militares. Las fuerzas especiales eliminadas en la gran tienda sintieron que tenían los ojos húmedos y no pudieron evitar que les frotaran los ojos, y tenían los ojos todos rojos. Tan Min. Perdiste. Al ver los esfuerzos de los tres miembros del equipo, los ojos de Lirian se pusieron rojos y, con una intención asesina incomparable, golpeó con fuerza a Tan Min en la barbilla. Cuando lo vieron. Parecía que podía ver la escena en la que Lirian golpeó a Tan Min. En este momento, Tan Min sonrió. El comando Lorian es realmente muy fuerte. Pero ustedes me subestiman demasiado. Dámelo. Las expresiones de los tres miembros del equipo de comando Lorian cambiaron drásticamente. En este momento, todo el cuerpo de Tan Min comenzó a vibrar a alta frecuencia. Las manos de los tres miembros del equipo Lorian no se podían agarrar en absoluto. Tan Min escapó fácilmente con un pumetazo explosión hacia las feroces llamas. Auge. Una figura fue derribada a cinco o seis metros de distancia y quedó inmóvil en el suelo. Los cuatro miembros del comando Lorian perdieron su efectividad en combate. Tan Min gana. Auge. De repente, un disparo fatal sonó de la nada, pero los comandos Tigre ya habían llegado. Tan Min se burló, inclina ligeramente la cabeza, activó la habilidad de aceleración de Quaijin y esquivó la bala del francotirador. Rodó sobre el terreno, sacó el localizador de apoyo de fuego que originalmente pertenecía a Lorian e ingresó dos conjuntos de datos en menos de un segundo. Puf 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 puf. Humo rojo se elevaba de las cabezas de los Tigres No. Uno y Tigres No. Dos, que estaban a miles de metros de distancia. Comando Tigre, eliminado. Este es el final de la competencia de fuerzas especiales del ejército y Tan Min ganó el campeonato. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a mundo fanfic novelas, te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos te invitamos cordialmujéneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 221 No reclutas de Lorian, nuevas habilidades. Todos estaban confundidos cuando vieron a Tan Min eliminar al comando Lorian en menos de cinco minutos, y luego al comando Tigre a la velocidad de la luz. La final acaba de comenzar y la competencia ya terminó, simplemente es demasiado apresurado. Los siete miembros del comando Tigre quedaron atónitos en el acto, mirando con incredulidad el humo rojo sobre las cabezas de los demás. Esto es tan maldicamente poco científico. El guión está mal. Después de llegar finalmente a la final, nos encontramos con dos equipos peleando entre sí. ¿No es normal obtener una ventaja? Aún más escandaloso es que los comandos principales de Mongolia acaban de ser eliminados y el equipo de comunicación de todos recibió un mensaje en el equipo del director. Este es el final de la competencia de fuerzas especiales de todo el ejército. Felicitaciones al comando Lobo Solitario por ganar el campeonato, al comando Tigre por ganar el segundo lugar y al comando Lorian por ganar el tercer lugar. ¿Este? En otras palabras, estaban en la final con los comandos del Lobo Solitario hace un momento. Todos los miembros del Tiger Comando no pudieron evitar agarrar locamente una planta verde en la nieve. Eso es indignante. Si alguien les dijera a los Tiger Comandos antes del juego que serían segundos, se reirían a carcajadas en sus sueños. Pero después de ganar el segundo puesto de una manera tan extraña, los Tiger Comandos se sintieron extremadamente agraviados. TND no nos considera lectores, o no, el público, o no, ¿estás de humor para acompañarme? No importa lo que pensaran las fuerzas especiales participantes, para el equipo director, esta competencia fue un éxito. El localizador de apoyo de fuego ha sido ampliamente utilizado, brilló en la competencia e incluso finalizó la competencia de fuerzas especiales de todo el ejército antes de lo previsto. Cada región militar vieron las expresiones emocionadas del equipo directivo, comprendieron que las futuras competencias de fuerzas especiales militares podrían no ser tan simples. Además del localizador de apoyo contra incendios, no se sabe qué contenido agregará el equipo director. Lo que sigue es aún más sencillo. Se ha transformado ligeramente en el lugar de la ceremonia de premiación. El jefe de la sede entregará premios a los tres mejores equipos de la competencia. Luego cada tropa se embarcó en el viaje de regreso. Justo cuando Lan ya estaba a punto de regresar, el comando Longian de repente llegó a la puerta. ¿Quieres invitarme a unirme a las fuerzas especiales de Longian? Liyan y los demás explicaron su intención, todos, incluidos Ecijun y Zankun, se sorprendieron un poco, pero lo esperaban. Las fuerzas especiales de Longian seleccionan cuidadosamente varios talentos de todas las ramas del ejército para participar en su selección cada año para garantizar que sangre fresca pueda unirse a las fuerzas especiales de Longian cada año. Así es. Liyan asintió. Vimos el video de esta competencia nuevamente después del juego, enfocándonos en los recién llegados destacados de cada unidad, y ustedes son el foco de nuestra atención. Te invitamos a unirte a las tropas especiales de Longian. ¿Por qué las fuerzas especiales de Longian cooperaron tan fácilmente con el equipo del director para organizar a los miembros del equipo para participar en la competencia de fuerzas especiales de todo el ejército? Quizás no vinieron aquí con anticipación para tener una idea. Al menos cuando se trata de seleccionar nuevos reclutas, las fuerzas especiales de Longian están por delante de otras fuerzas especiales del cuartel general. Las otras fuerzas especiales que participaron en la competencia todavía estaban sorprendidas. Ezihun de repente descubrió un punto interesante. ¿Quieres decir que Tan Ming puede ingresar a Longian directamente sin ser seleccionado? Sí. Eso es lo que quiero decir. Recibir la confirmación de Liyan, todos en Langia, incluido Ezihun, se quedaron sin palabras. Si es solo una invitación a participar en la selección, no significa nada en absoluto. Con la fuerza de Tan Ming, si quisiera unirse a alguna fuerza especial, sería bienvenido por ellas. Sin embargo, la tentación de unirse a Longian directamente sin selección es demasiado grande. De repente, pasó de ser un humilde capitán de las fuerzas especiales en Langia a un capitán de las fuerzas especiales de Longian directamente debajo del cuartel general. La tentación no es común. Tan Ming parecía haberlo esperado, se negó simplemente y dijo. Gracias Longian por tu amabilidad. Todavía soy un recién llegado y quiero practicar en el ejército de base durante unos años más. Está bien. Los cuatro miembros del comando Liyan habían pensado que Tan Ming se negaría, pero no esperaban que se negaran tan simplemente. Después de que los cuatro miembros del comando Liyan se fueron, Ezihun de repente suspiró. Tan Ming, estoy feliz y un poco arrepentido por tu elección. Es fácil entender que estoy feliz, pero ¿por qué es una lástima? Tan Ming parecía saber lo que estaba pensando Ezihun y dijo algo algo inexplicable. Dice, Langtou, creo que las fuerzas especiales de Liyan no son gran cosa entre las misteriosas fuerzas especiales directamente debajo del cuartel general, ¿verdad? Ezihun señaló a Tan Ming y lo regañó con una sonrisa. Pensé que no tenías ambiciones, pero no esperaba que fueras tan ambicioso que ni siquiera Liyan pudiera verte. Sin embargo, las fuerzas especiales de Liyan ocupan un lugar algo bajo entre esas misteriosas fuerzas especiales. Tan Ming sonrió y dijo, eso es. Es fácil para fuerzas especiales como Liyan entrar, pero es difícil salir. Lone Wolf comando y los demás pusieron los ojos en blanco después de escuchar las palabras de Tan Ming. ¿Es fácil ingresar a Liyan? ¿Sigues pensando en salir del armario? ¿Es este lenguaje humano? Entonces, ¿qué importa si a Liyan no le gustan en absoluto? El resto del viaje transcurrió sin incidentes y Tan Ming estaba estudiando las nuevas habilidades que le había otorgado el sistema. Justo cuando la ceremonia de premiación anunció que el Comando del Lobo Solitario había ganado el Campeonato de la Competencia de Fuerzas Especiales de este ejército, Tan Ming recibió una recompensa del sistema. Abra el panel de propiedades. Nombre. Tan Ming. Posición. Capitán. Condición física. 38-0. Habilidades. Habilidad de disparar con ojo de águila, grado de fusión 40% me equivoqué antes, América, grado de fusión 50%, habilidades de camuflaje de Skrull, habilidades de escalada de Spider-Man, Dr. Banner, habilidades de advertencia de radar de Iron Man, distancia 500 metros, el completo conocimiento y habilidades tácticas del tuerto de Schmielg, habilidad de aceleración Kitzilber dentro del rango de un metro, habilidades mecánicas de armas de Iron Man, grado de fusión 30%, al final se obtuvieron al completar la tarea de aplastar al oponente en la competencia de Fuerzas Especiales de todo el ejército. Al mismo tiempo, debido a que Tan Ming logró un gran avance en las habilidades de lucha del equipo de R.U. En la competencia, luchando contra varios maestros, su condición física mejoró en 30 puntos. No es justo. No es justo. Cada vez que pensaba en que el sistema le agredaría 30 puntos de aptitud física, Tan Ming quería sacar el sistema y darle una buena paliza. Se descontarán 100 puntos en cada turno, y si la misión tiene éxito, se agredarán unos lamentables 30 puntos. ¿No es esto acoso? Pero cuando vio las armas y las habilidades mecánicas de Iron Man, solo quedó una palabra en el corazón de Tan Ming. Fragante. Emma. Tan delicioso. Debes saber que la armadura de acero de Iron Man es el sueño de 900 millones de adolescentes. Un cuerpo mortal, tan bueno como un dios. Qué emocionante. Me gustaría poder construir una armadura de batalla ahora mismo, para poder escapar al cielo y a la tierra. Tengo que decir que el sistema sigue siendo muy poderoso. Capítulo 222 Las nuevas ideas de Tan Ming. Pero después de que Tan Ming comprendió completamente las habilidades con armas y maquinaria, grado de fusión 30% se marchitó nuevamente. El sistema no trata bien a la gente todos los días. Para no exagerar demasiado, el grado de integración debe mejorarse paso a paso. Con el nivel actual de integración de habilidades, y mucho menos la armadura de acero, eso es solo un sueño. Incluso si estás agotado, puedes mejorar tus armas y equipo. Y Tan Ming era vagamente consciente de que las habilidades proporcionadas por el sistema eran como el cerebro humano. Cuanto más lo usas, más brillante te vuelves. Una vez que no se use, me temo que solo será el 30% en esta vida. ¿Etcétera? Los ojos de Tan Ming se iluminaron de repente. Entiendo. Se puede hacer. Después de regresar a Langia, la región militar del sudeste celebró una reunión especial de elogio específicamente para que el Comando del Lobo Solitario ganara el campeonato. Primera vez que Langia participa en la competencia de fuerzas especiales del ejército y gana el campeonato desde el establecimiento de Langia. Como principal contribuyente a la victoria del Comando del Lobo Solitario esta vez, Tan Ming recibió el mérito personal de segunda clase. Los miembros del equipo Lone Wolf Comando también recibieron premios y elogios. La reunión de elogios, Tan Ming y el equipo de la escuela secundaria encontraron apresuradamente a Ezi Jun. ¿Qué acaba de decir? Después de escuchar la sugerencia de Tan Ming, Ezi Jun quedó atónito y preguntó al equipo de la escuela secundaria. Originalmente pensó que Tan Ming acudió a él para resumir los resultados de la competencia de fuerzas especiales del ejército o para estudiar la siguiente dirección de entrenamiento. Nunca esperó que Tan Ming realmente propusiera construir un pequeño laboratorio. Puedes tomar la decisión sobre esto, ¿verdad? Ezi Jun frunció el ceño y miró al equipo de la escuela secundaria. Además, ¿qué tipo de laboratorio va a construir Tan Ming? Ezi Jun pensó que Tan Ming quería construir un laboratorio de entrenamiento para sí mismo. Con el volumen de entrenamiento actual de Langia, Tan Ming ya no era un desafío. Sería bueno montar un laboratorio. El equipo de la escuela secundaria se dio una palmada en la cabeza. Langtou, Tan Ming dijo que quiere construir un laboratorio para mejorar armas y equipos. ¿Qué? Ezi Jun estaba realmente atónito. Cuando participé en la competencia de fuerzas especiales de todo el ejército esta vez, usé el rifle para apuntar a la cabeza del enemigo muchas veces, pero al final golpeó el cuerpo del oponente. Creo que nuestro rifle tiene margen de mejora. Tan Ming explicó. Aquellos que entrenan normalmente en ese momento, también estaba más interesado en armas y equipos. Recientemente obtuve algunos conocimientos y quiero intentar mejorar nuestras armas y equipos existentes en Langia. Ezi Jun puso directamente su mano sobre la frente de Tan Ming. Dije, chico, ¿tienes fiebre? ¿Te han quemado el cerebro hasta la potencia? Langtou, lo digo en serio. Hay algunas cosas que Tan Ming no puede decir mucho, pero desde que obtuvo las habilidades de armas y maquinaria de Iron Man, a pesar de que el grado de fusión es solo del 30%, Tan Ming ya puede ver que hay muchas fallas y deficiencias en las armas existentes de Langia. Y equipamiento, al menos en términos de precisión hay un gran problema con el título. En realidad, muchos modelos de rifle a menudo se mejoran. Por ejemplo, el rifle que Langia usa actualmente ha mejorado la empuñadura pequeña, la línea de base de puntería, el mango de carga y otras partes en una etapa posterior. Como si supiera lo que estaba pensando Tan Ming, Ezi Jun dijo. También sé que la mayoría de las armas y equipos existentes deben tener sus propios defectos, y definitivamente habrá muchos modelos mejorados en el futuro. Pero tú no eres un arma. Y experto en equipos. ¿Para qué sirven estas cosas? Para aumentar el grado de integración, construiré una armadura de acero en el futuro. Tan Ming casi no pudo evitar decir la verdad, pero también sabía que si la decía, probablemente tendrían que ser seccionados para estudiarlo. Langtou, realmente obtuve algo y tengo muchas ideas que quiero probar. Tan Ming dijo solemnemente. Además, el entrenamiento de Langia no es particularmente útil para mí ahora, así que aprovechó esta oportunidad. Usa tu cerebro y relajar tu cuerpo, ¿no crees? Al escuchar lo que dijo Tan Ming, el equipo de la escuela secundaria los miró con resentimiento. ¿Me vendiste? ¿Qué significa que el entrenamiento de Wolfgang no te sirve de mucho? Pero afortunadamente, finalmente le entregué esta papa caliente al lobo. El miembro del equipo de la escuela secundaria estaba secretamente feliz y no se sentía optimista en absoluto sobre el laboratorio de mejora de armas y equipos de Tan Ming. Tan Ming ha alcanzado un nivel extremadamente alto en camuflaje, lucha, tiro, etc. de las fuerzas especiales. Si aún puede mejorar las armas y el equipo, ¿sigue siendo un ser humano? Además, la investigación sobre armas y equipos es de alta tecnología, por lo que no es solo cuestión de encontrar dos libros y compararlos. Tan Ming solo tenía un conocimiento superficial como máximo, entonces, ¿cómo podría realmente mejorar las armas? Tan Ming, ¿estás seguro de que no estás bromeando? Efi Jun pensó más allá del equipo de la escuela secundaria. Si este niño es realmente adicto a modificar armas y equipos, según su comprensión de Tan Ming, tendrá un temperamento indomable. En el futuro, ¿no habría que dedicar la mayor parte de la energía a mejorar esa arma de mierda? Wolfeat, equipo de la escuela secundaria, no estoy bromeando. Tan Ming puso los ojos en blanco. Si no fuera por el hecho de que la mayoría de los instrumentos y equipos para mejorar las armas y equipos se suministran especialmente al ejército y no se pueden encontrar en el mercado, Tan Ming habría instalado este laboratorio él mismo. Efi Jun suspiró para sus adentros. Ya había visto que Tan Ming estaba decidido a construir este laboratorio de mejora de armas. El equipo de la escuela secundaria quería decir algo más, pero Efi Jun lo detuvo. Si realmente quieres hacerlo, te apoyamos. Si necesitas algo, dínoslo y lo prepararemos para ti. Pero, dijo seriamente Efi Jun, también tenemos que llegar a un acuerdo de tres partes. Adelante, cabeza de lobo. Haga todo lo posible para explicarnos el equipo y el equipo que deben prepararse de inmediato, y lo prepararemos para usted de inmediato. Pero su investigación debe tener un límite de tiempo, ¿verdad? Y si la investigación no tiene éxito, nosotros no podemos continuar con la inversión, ¿no crees? Tan Ming entendió lo que quería decir Efi Jun. ¿Qué significa la cabeza de lobo? Tres condiciones. Primero, debemos limitar el tiempo. Segundo, debemos limitar el número de fallas. Y tercero, debemos tener estándares de mejora. Efi Jun estiró tres dedos. Te daré un mes de tiempo y un máximo de tres fracasos. Si mejoras los estándares, ¿estás bien? ¿Qué te parece? El equipo de la escuela secundaria le dio el visto bueno a Efi Jun en secreto. Sigue siendo muy inteligente. Incluso si no se especializa en armas, también sabe que cada pieza de armamento y equipo requiere al menos un año o incluso varios años o incluso décadas de investigación y fabricación desde la investigación y el desarrollo hasta la finalización. Armamento y equipo dentro de un mes, ¿cómo se puede mejorar? En un mes, no tendría sentido darle a Tan Min diez o cien oportunidades. En cuanto a mejorar los estándares, eso es secundario. Efi Jun y el equipo de la escuela secundaria miraron a Tan Min. Con condiciones tan duras, Tan Min probablemente debería darse por vencido. En realidad. Un mes. Tan Min negó con la cabeza. Es demasiado. Retrasará mi entrenamiento. Una semana como máximo. Enfatizó a Tan Min. Durante una semana, si no puedo producir resultados convincentes, se considerará un fracaso. El Cijun. De secundaria. Capítulo 223. Pequeño laboratorio. Después de escuchar a Tan Min decir que las armas podrían mejorarse en una semana, el equipo de la escuela secundaria de repente sintió pena por Tan Min nuevamente. Efi Jun también se preguntaba si sus condiciones eran demasiado duras. Es solo una simple pistola. Cada componente ha sido refinado y probado innumerables veces antes de ser finalmente finalizado, producido y distribuido a las tropas. Esos expertos en investigación científica de armas y equipos ya han mejorado los problemas que se pueden mejorar. Los problemas restantes son irrelevantes y no valen la pena el esfuerzo, o están limitados por las condiciones del proceso existentes. Cada uno de estos procesos, incluso con expertos de institutos de investigación científica, llevaría al menos varios meses. Una semana. El equipo de la escuela secundaria no pudo evitar gritar. ¿Estás seguro de que el tiempo no será demasiado corto? No es corto. Dijo Tan Min con total naturalidad. Si el tiempo es demasiado largo, retrasará mi entrenamiento, y entonces la ganancia superará la pérdida. Brona. Con las habilidades en armas y maquinaria de Iron Man, Tan Min ya tiene conocimientos de armas a lo largo de los siglos y tiene un profundo conocimiento de todo el sistema de armas y equipos. Junto con la propia comprensión de Tan Min de las armas y equipos existentes de Langia, se puede decir que él es un maestro en la fabricación de armas que ha aprendido conocimientos tanto chinos como occidentales. Con su habilidad actual, si modificara una pistola o un rifle ordinario, solo le tomaría tres o cuatro días sobrevivir. Sin embargo, para tener más confianza, Tan Min se dejó un margen de tiempo. Al ver que Tan Min no quería retrasar el entrenamiento, Efijun finalmente se sintió aliviado. Ya sea que tengas éxito o no, esta idea siempre es buena. Te apoyo. Efijun agitó la mano. Tú regresa primero. Cuando prepare los instrumentos y el equipo, te llamaré. Está bien, cabeza de lobo. Estuvo de acuerdo Tan Min. Está bien. Entonces lo hemos arreglado. Efijun tomó la decisión final. Solo habían pasado cuatro días. Tan Min acababa de terminar el almuerzo cuando el equipo de la escuela secundaria lo llamó de repente. La cabeza de lobo te está buscando. Tan Min parecía feliz. Wolfhard te contó lo que pasó. Un recordatorio amistoso de un compañero de equipo de la escuela secundaria. Tan pronto como llegue este equipo, nuestro acuerdo comenzará oficialmente. ¿No estás nada nervioso? ¿Por qué estar nervioso? Tan Min se rió entre dientes. Primero buscaré al jefe lobo del equipo de la escuela secundaria y hablaré contigo más tarde. Este niño. El equipo de la escuela secundaria negó con la cabeza y, por alguna razón, de repente tuvieron un poco de confianza en Tan Min. Tal vez sea porque este niño suele hacer milagros. Al llegar a la oficina de Efijun, Efijun vio a Tan Min en la puerta. Chico apestoso, ven aquí rápido. Tan Min supo que su suposición era correcta cuando vio la expresión de Efijun. Jejeje. He estado esperando la cabeza de lobo durante mucho tiempo. Efijun puso los ojos en blanco y sacó una lista. Esta es la lista de instrumentos y equipos que solicitó. Las cosas ahora se han colocado en el laboratorio que solicitó. Dicho esto, Efijun llevó a Tan Min al laboratorio. Estas cosas que quiere son productos controlados. Según las regulaciones, ni siquiera nuestro rang ya está calificado para comprarlos, pero la brigada ha dedicado mucho esfuerzo. Le pedí a mis superiores instrucciones, y finalmente los líderes de la región militar se adelantaron para sacar estas cosas de la fábrica militar. Wolfhard está preocupado. Simplemente creo que no hay nada que una cabeza de lobo no pueda lograr. Tan Min se dio cuenta de que Efijun realmente había dedicado mucho esfuerzo. Debe haber sido muy difícil hacer esto. Esta frase puede parecer un alado, pero en realidad viene del fondo de mi corazón. Efijun no se dejará corromper por estas balas recubiertas de azúcar. Debo advertirte, chico, estas cosas en la lista nos cuestan más de dos millones en total. Este es el precio preferencial que nos dio la fábrica militar. Si el niño no puede estudiarlo. Si se te ocurre algún truco, perderás toda mi vieja cara. Debes hacer algo de ruido por mí. ¿Movimiento? Tan Min fingió estar sorprendido y dijo, ¿No quieres que cree una nube en forma de hongo para ti, verdad? Esa cosa hace el mayor ruido. Vete. Dijo enojado Efijun. Esa cosa está haciendo mucho ruido. Si realmente sale, perderemos nuestros colmillos. Entonces Efijun vio que el tono de Tan Min era muy serio y no pudo evitar preguntar. Realmente no se puede crear una nube en forma de hongo, ¿verdad? Jejeje. Tan Min se rió. Dije que puedo, cabeza de lobo, ¿lo crees? De hecho, el principio de la nube en forma de hongo es muy simple. Después de que Tan Min obtuvo las habilidades de la maquinaria de municiones, dominó completamente los principios para fabricarla. El problema es que las materias primas necesarias para esa cosa son demasiado difíciles de obtener. Un solo uranio 235 hace que la gente se rasque la cabeza. Sin mencionar que después de obtener las materias primas hay que separarlas y concentrarlas, el proceso es muy complicado, sin mencionar los dos millones de instrumentos y equipos, incluso 20.000 millones solo se puede decir que son posibles. Efijun exhaló un suspiro de alivio, pero también se sorprendió por sus propios pensamientos. Pensó inconscientemente que Tan Min podría mejorar las armas y el equipo. Los dos conversaron y pronto llegaron al pequeño laboratorio. Después de abrir la puerta, Tan Min revisó rápidamente la lista. Cada instrumento y equipo en él tenía un uso. Si el equipo no estaba completo, sería difícil para una mujer inteligente hacer una comida sin bajita. Varios equipos e instrumentos para fabricar armas y municiones, y también revisar algunos instrumentos y equipos para disolver y sintetizar acero y plástico, y procesar piezas y componentes, Tan Min finalmente dio un suspiro de alivio. Aunque estos equipos pueden no ser tan completos como los de una fábrica militar o un instituto de investigación científica, son más que suficientes para mejorar rifles o pistolas. Lanktou, la eficiencia de tu trabajo es muy alta, estos instrumentos y equipos son lo suficientemente completos. Efijun se rió secamente. ¿Eso significa que nuestro acuerdo se ha activado a partir de ahora? Lanktou, simplemente te estás aprovechando. Tan Min sonrió amargamente. Solo hay instrumentos y equipos pero no materias primas, ¿cómo puedo hacerlo? Mientras hablaba, Tan Min encontró un trozo de papel, lo frotó sobre el papel y anotó la lista de materias primas. Cabeza de lobo, por favor. Efijun echó un vistazo a la lista de materiales y se sorprendió. Me temo que hay nada menos que 100 tipos de materiales. ¿Qué movimiento has hecho? Ya son muy pocos. Tan Min dijo con el rostro desplomado. Por cierto. Lanktou, a partir de hoy no participaré en el entrenamiento de Langia. Si es necesario, entrenaré solo. Lo sé. Efijun también sabía que estos instrumentos y equipos tendrían que ser depurados después de su llegada. Tan Min todavía tenía mucho que hacer. Después de que Efijun se fue, Tan Min comenzó a desempacar y depurar el equipo. En cuanto al plan de transformación, decidió comenzar con un rifle más simple. Con habilidades en armas y maquinaria, Tan Min ya tiene en mente un plan para modificar la precisión de los rifles y algunas balas especiales. Siempre que esté familiarizado con los instrumentos y equipos, podrá comenzar oficialmente tan pronto como lleguen los materiales. Efijun fue extremadamente rápido y entregó todas las materias primas al pequeño laboratorio de Tan Min el segundo día. Como resultado, Tan Min comenzó a practicar en reclusión directamente en el laboratorio de Xiaoji y nunca volvió a salir de casa. ¿Crees que Tan Min se volvió loco durante la competición de fuerzas especiales de todo el ejército? Cinco días después, Den Zenua, que vino a entregar comida a Tan Min, no pudo evitar preguntar. ¿Quién sabe? Shida Fan murmuró, hay rumores afuera de que Tan Min ha sido encarcelado. No sé quién difundió la noticia. ¿Qué le pasará por dentro? Den Zenua todavía estaba un poco preocupado. Nos hemos comido toda la comida que nos entregan todos los días y escuchaste que este laboratorio es como forjar hierro. ¿Qué le puede pasar a Tan Min? Shida Fan frunció el ceño. Escuché del equipo de la escuela secundaria que Tan Min es en una misión secreta. ¿Qué armas y equipo mejorados? Den Zenua negó con la cabeza. Le creería a Tan Min si estuviera estudiando nuevos movimientos tácticos, pero mejorar las armas y el equipo no es trabajo de tipos rudos como nosotros. Además, ¿cuándo has visto a Tan Min estudiando estas botellas y latas? Oh. No creo que se le ocurra nada. ¿Qué tal si hacemos una apuesta? Sugirió Shida Fan. Capítulo 224 ¿Realmente estás bromeando? ¿Apuestas? Den Zenua se mostró muy sensible cuando escuchó las palabras de Shida Fan. Dime, ¿a qué estás apostando primero? ¿Tiras picantes? Las tiras picantes son demasiado picantes. No soporto el ciclo del grano. ¿Cocina? El arroz crujiente está demasiado seco. Me pondrá más carga en el estómago. ¿Nuez de Betel? La nuez de Betel es venenosa. La comí una vez y nunca más la volveré a comer. Shida Fan no pudo soportarlo más y de repente dijo con determinación. Me obligaste a hacer esto. Parece que vamos a hacer una gran apuesta. Oye, oye, oye. Dijo Den Zenua sin cambiar de expresión. Quiero ver qué tan grande es la apuesta que puedes hacerme. ¿Qué broma? No tengo que preocuparme por la comida ni la bebida en el ejército. No me interesan los bocadillos y todo el entretenimiento de ajedrez y cartas queda al margen. No creo que puedas decirme la apuesta que me tenta. Hoy. Te lo digo. Me obligaste a hacer esto. Shida Fan claramente sintió que Den Zenua tenía confianza. Está bien. Deja de pitar. Dino rápido. Den Zenua puso los ojos en blanco. Si puedes hacerme pensar, perderé. Shida Fan miró a su alrededor y luego dijo misteriosamente. Apostemos a quien pierde y mostrémonos las fotos de su primera novia. No. No apuesto. Den Zenua negó con la cabeza cuando escuchó esto. La apuesta es demasiado grande. Te lo digo. Mi novia del primer amor es la mejor. Dijo seductoramente Shida Fan. En aquel entonces, yo también era un líder escolar que casi aprobaba el examen de artes militares. Si iba, Yang Yang tendría que hacerse a un lado, ¿qué crees? Piensa, que hermosa es mi novia. Den Zenua obviamente dudó. Pero esta apuesta es realmente demasiado grande, se siente un poco como un jugador desesperado que ha puesto toda su riqueza en ella. Pero luego lo pensé, intentémoslo y convertimos mi bicicleta en una motocicleta. Puedes apostar. Pero tengo una condición. Di. Tengo que llegar primero. Den Zenua tampoco es estúpido. De Tanmin tendrá éxito. Quien llegue primero obtendrá la ventaja de ser el primero en actuar. Está bien, está bien. Un rayo de luz brilló en los ojos de Shida Fan. La apuesta esta vez fue tan grande que si perdía, sufriría una gran pérdida. Pero confía en que será una victoria segura. En ese momento, Den Zenua no tendrá más remedio que sacar las fotos de su primera novia. Al ver que Shida Fan estaba de acuerdo con tanta sencillez, Den Zenua vaciló un poco, pero luego volvió a tener confianza. Está bien. Apuesto a esto. Dijo Den Zenua. No puedo ocultar que Tanmin no podrá lograr el objetivo de mejorar la precisión del rifle en siete días. ¿Este? Shida Fan se sintió orgulloso en su corazón, pero vacilante en la superficie. Al ver esto, Den Zenua se alegró aún más. Esta es la apuesta que propusiste. ¿Es posible que te arrepientas? Shida Fan apretó los dientes y dijo, apuesto. Apuesto a que Tanmin puede lograr el objetivo de mejorar la precisión del rifle en siete días. Aún no trabajo. Den Zenua negó con la cabeza. ¿Qué pasa? Mejorar la precisión del rifle es un objetivo demasiado amplio. Dijo Den Zenua. Debe alcanzar al menos una precisión mejorada de cinco puntos o más. Shida Fan estaba realmente en problemas ahora. Simplemente puso una trampa adentro. Debes saber que la precisión del rifle se determina básicamente después de su finalización, producción, prueba y distribución a las tropas. El mejor nivel logrado gracias a innumerables esfuerzos de un gran número de expertos de fábricas militares e institutos de investigación científica. Incluso si quieres mejorar la precisión del rifle en un punto porcentual, es extremadamente difícil. Sin embargo, Shida Fan creía en Tanmin que aún era posible mejorar la precisión del rifle en dos o tres puntos puliendo los accesorios. ¿Pero cinco puntos? Son cinco puntos. Si la precisión de un modelo de rifle se puede mejorar en cinco puntos después de salir de fábrica, entonces los expertos que desarrollaron este modelo de arma han fallado en sus deberes. Todas las fábricas militares definitivamente adoptarán nuevas soluciones para actualizar este tipo de arma. Cinco puntos son cinco puntos. Shida Fan apretó los dientes y dijo, aunque normalmente no veo a este tipo estudiando armas y conocimientos relacionados con equipos, Tanmin es el mejor en crear milagros. Al igual que hace un año, ¿nosotros puedo imaginar que Tanmin habrá llegado a este nivel ahora? Tanmin es realmente un pervertido. Al escuchar la emoción de Shida Fan, Deng Senua dijo, después de muchos años de duro entrenamiento, ya no soy rival para Tanmin. Es un completo pervertido, no el mismo tipo de persona que nosotros. Incluso inhumano. No sería Tanmin si no se convirtiera en un pervertido. Pero Shida Fan se rió y dijo, así que esto es una apuesta para mí. Jeje. Me temo que lo sabes tú mismo. Incluso si Tanmin es un pervertido, es imposible mejorar la precisión del rifle en cinco puntos en siete días. Tómate el tiempo para preparar las fotos de tu primera novia y eso es eso. Dije, ¿qué estás diciendo cosas malas de mí aquí? En ese momento, Tanmin abrió la puerta del laboratorio. Todo su cuerpo se había vuelto negro como el carbón, con solo un gran diente blanco brillando. De ninguna manera. Los últimos cinco días, Tanmin no durmió mucho. Comió, bebió, hizo caca y durmió en el laboratorio. Además, al principio no estaba muy familiarizado con algunos de los instrumentos y equipos, y las salpicaduras. El polvo metálico lo convirtió en un hombre negro. Al ver esta imagen de Tanmin, Denseno y Shida Fan no pudieron evitar quedarse atónitos. Si no hubieran sabido que Tanmin estaba realizando experimentos de mejora de armas en el interior, habrían pensado que Tanmin estaba entrenando habilidades de camuflaje. Denseno abromeó. Tanmin, tu habilidad para disfrazarte es realmente excelente ahora. Si fingieras ser un mendigo, nadie podría verlo. Shida Fan dijo. Tanmin, estás trabajando demasiado. De ninguna manera. Firme la orden militar. ¿Cómo podemos lograr resultados si no trabajamos duro? Tanmin le entregó un rifle a Shida Fan. Ustedes dos, háganme un favor. Vayamos al campo de tiro y tomemos una mirada a estos dos. ¿Se ha mejorado la precisión del rifle alta arma? Los ojos de Denseno se abrieron. ¿Has completado la mejora tan rápido? Debes saber que acaba de pasar ahora, menos de cinco días. Entre Tanmin y Lantou. Sin mencionar a los expertos en investigación de armas que quieren investigar un tipo de arma mejorada, el tiempo se mide en años. Implica todos los aspectos de los problemas, y la cantidad de mano de obra y recursos materiales involucrados es incontable. De lo contrario, China no habría construido tantas bases de entrenamiento experimentales. Shida Fan también cambió su expresión. Tanmin, no te has rendido, ¿verdad? En su opinión, sería bueno encontrar una dirección para mejorar en cinco días. La apuesta de ahora fue simplemente por aburrimiento y simplemente jugando con Densenoa. De todos modos, puede engañarlo con una foto de una compañera de clase más tarde. Pero si gana por suerte, Densenoa es un hombre honesto y definitivamente mostrará las fotos reales de su primera novia. No importa cómo lo mires, será una ganancia. Lo que decenas o cientos de expertos en armas no pudieron hacer, Tanmin dijo que lo hizo en cinco días no es una tontería. ¿De verdad crees que esos investigadores de armas son todos vegetarianos? ¿Cómo pudiste rendirte? Tanmin sonrió. Primero voy a darme una ducha. Ustedes pueden ir al campo de tiro y ayudarme a probarlo. Volveré enseguida. Después de todo, la práctica es el único criterio para comprobar la verdad. Después de decir eso, Tanmin se dio la vuelta y estaba a punto de irse, pero de repente enfatizó. Debemos tener datos precisos sobre esta arma en el pasado en la sala de datos de Langia, así que recuerde traerla con usted. No. ¿De verdad estás bromeando? Densenoa no pudo evitar preguntar. Está bien, está bien. Estoy bromeando. Iré a buscar al equipo de la escuela secundaria y a Wolfea. Tanmin fingió estar enojado. No, no, no. Vamos ahora. Dicho esto, Shida Fan se llevó a Densenoa. Capítulo 225 ¿Por qué tan poco? Cuando Tanmin llegó al campo de tiro después de ducharse, Densenoa y Shida Fan habían completado todos los preparativos para la prueba. Tanmin, finalmente estás aquí. Si no vienes, comenzaremos. Densenoa corrió tan pronto como vio a Tanmin. Aunque no creía que Tanmin pudiera completar la mejora de la precisión del rifle en cinco días, como soldado, Densenoa también esperaba que Tanmin pudiera completar la tarea de mejora. Tanmin miró y descubrió que, además de Shida Fan y Densenoa, Lone Wolf Grube también estaba entrenando en el campo de tiro. Juan Dian, Laopao y otros también vieron a Tanmin y los demás. Oye, ¿no es este nuestro experto en armas? ¿Finalmente ha salido de su reclusión? Juan Dian sonrió y dijo, ¿Finalmente te has dado cuenta de que no tienes el talento y estás listo para volver a entrenar? Laopao también se rió. Tanmin, escuché que tienes algún problema con tu cerebro y que fuiste detenido por el equipo de la escuela secundaria. ¿Estás bien ahora? Pero. Tanmin no pudo evitar que su rostro se oscureciera. ¿Cómo podrían encarcelarme? Pero al ver a Juan Dian y Laopao, Tanmin también supo que solo se estaban burlando de él, lo cual era una forma de consolarlo. Está bien. Tanmin, ustedes deberían trabajar duro en el campo de entrenamiento y estudiar la mejora de las armas Laosici. Eso es lo que deberían hacer los expertos. No importa si fallan. Con eso, Juan Dian le dio unas palmaritas a Tan. Hombre, ¿qué tal si arriesgo mi vida para acompañarte hoy y hacer algunas actividades contigo? Cuenta conmigo. Dijo Laopao con una sonrisa. Ha pasado mucho tiempo desde que competí con Tanmin. Tanmin estaba indefenso. Hermanos, ¿realmente no tienen confianza en mí? Ten confianza. ¿Cómo podrías no hacerlo? Juan Dian dijo solemnemente. Pero investigar armas y equipos es un trabajo delicado. Tomará un año y medio. Hagamos algo de ejercicio. Esto también es un equilibrio entre trabajo y descanso. Realmente no hay nada que podamos hacer contra ti. Tanmin le arrojó su rifle modificado a Zuanian. Baja tu arma y prueba mi arma. Oye, oye, oye. El arma es mi pequeña esposa. ¿Quieres que cambie a mi esposa y cometa un error? Zuanian tomó el arma con una cara triste. Luego pareció entender algo y lo miró con una mirada sonrisa en su rostro. Denzeno y Shida Fan volvieron a mirar los rifles en sus manos. Tanmin, no me dirás que este es tu rifle mejorado, ¿verdad? De ninguna manera. Tanmin puso los ojos en blanco. Se sintió enojado cuando vio la increíble mirada de Zuanian. Espérame, te sorprenderás más tarde. Ha pasado menos de una semana, ¿verdad? ¿Ya lo has mejorado? Dijo la Opao con una expresión de incredulidad en su rostro. Tanmin, ¿estás seguro de que no estás bromeando? Los ojos de Zuanian cambiaron cuando miró el rifle en su mano. ¿Estoy bromeando? Lo sabrás después de una prueba, ¿verdad? Denzeno detuvo a Zuanian. Vamos, vamos a probar el arma ahora. También traje los datos anteriores de esta arma. Esta es el arma mejorada de Tanmin. Incluso si es una prueba, él debería ser quien actúe, ¿verdad? Dijo sorprendido Zuanian. Shida Fan no pudo evitar decir, Zuanian, ¿estás loco? Si Tanmin lo intenta, no importa cuántos disparos se hagan, solo habrá un agujero de bala en el objetivo. ¿Sigue siendo significativo? Dijo esto, todos se rieron. Así es. Tanmin es un pervertido, sus datos de disparo no tienen valor de referencia. Zuanian se rió entre dientes. Finalmente descubrí que hay momentos en que Tanmin es inútil. Ja 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 ja. Todos los demás también se rieron. Pero aunque dijeron que lo intentarían, nadie lo tomó en serio. Después de estar juntos durante tanto tiempo, nunca habían visto a Tanmin investigando armas y equipos. De repente dijo que podía mejorar los rifles. ¿Quién lo creería? Cuando llegamos al sitio de prueba, había tres objetivos a una distancia de 100 metros, 200 metros y 300 metros respectivamente. El método de prueba para la precisión del rifle es relativamente simple, utilizando los puntos de aterrizaje de bala en los tres objetivos para disparos de tres puntos. Posicionamiento. En otras palabras, dentro de la misma distancia, si dispara con precisión a la posición del objetivo, los datos de precisión correspondientes se pueden calcular en función de la distancia cercana del punto de impacto. Se probará la precisión de todos los rifles emitidos por superiores antes de almacenarlos y guardarlos en forma de datos. Cada rifle tiene su propia tarjeta de datos y puedes probar fácilmente los cambios en la precisión comparándolos antes y después. Al final, Deng Seno y Shida Fan no participaron en la prueba debido a una apuesta. Se decidió que Zuanian y Laopao realizarían la prueba. Los demás simplemente se quedaron a un lado, ansiosos por intentarlo, listos para ver los chistes de Tan Ming. Después de todo, Tan Ming los ha reprimido durante mucho tiempo. Tan Ming siempre los ha hecho una broma. Esta rara oportunidad debe aprovecharse. En este momento, Tan Ming regresó directamente al camión de suministros junto a él para dormir. Los últimos cinco días y todavía no siento nada cuando estoy drogado. De repente me di un baño caliente y no podía dejar de sentir sueño. ¡Bam, bam, bam! Pronto sonó una serie de disparos desde el campo de tiro. La distancia de prueba del rifle es de 100 metros. Zuanian y Laopao fueron muy estables. Probaron 10 posiciones de objetivo en total y cada uno de ellos terminó de disparar 5 objetivos rápidamente. Cuando llegó el momento de inspeccionar el objetivo, todos estaban entusiasmados. Miraron y analizaron las puntas de las balas de cada objetivo y obtuvieron los datos de precisión de este rifle. ¡Mierda! ¿Hay algún problema con estos datos? Deng Seno no dijo nada. Shida Fan no pudo aceptarlo al principio. ¿Habéis mejorado demasiado en puntería recientemente? Zuanian y Laopao negaron con la cabeza. Todavía entendían su propia fuerza. Habían mejorado, pero no mucho. Pero estos datos, incluso los peores, son 15 puntos porcentuales más altos que los mejores datos anteriores. Deng Seno quedó atónito. ¿Cómo hizo Tanbin esto? Por cierto. ¿Dónde está Tanbin? Todos buscaban a Tanbin, pero de repente vieron acercarse un vehículo todoterreno. Etzijun y el equipo de la escuela secundaria salieron del auto. Equipo de la escuela secundaria dijo. Escuché que estás probando el arma mejorada de Tanbin. ¿Cómo te va? Zuanian y otros realmente no creyeron los resultados de las pruebas anteriores, se miraron confundidos y no sabían cómo responder. El rostro de Etzijun se oscureció. Falló. Después de enterarse de que el rifle mejorado de Tanbin había producido resultados, aunque no lo creía del todo, Etzijun todavía lo estaba esperando, así que corrió a la escena para comprobarlo. Inesperadamente, Tanbin, que es bueno creando milagros, todavía no logró crear milagros y fracasó. No importa si se desperdician millones, lo más importante es que Tanbin tiene miedo de ser golpeado y perder la confianza. No, no. Laopao sacudió la cabeza apresuradamente y dijo. Estábamos probando el arma hace un momento, pero aún no hemos comenzado a probarlo oficialmente. Mientras decía esto, Laopao le guinó un ojo a Zuanian y a otros, y todos desmenuzaron apresuradamente los datos anteriores. Si hay algún problema con los datos y la cabeza de Lobo y el equipo de la escuela secundaria no los entienden, será malo. Está bien. Entonces date prisa y pruébalo. Etzijun exhaló un raro suspiro de alivio. Pronto, todos realizaron otra prueba de acuerdo con el proceso familiar de hace un momento. Al ver los resultados nuevamente, todos se volvieron para mirar a Tanbin, que dormía profundamente en el camión de suministros. Los datos esta vez son casi los mismos que la última vez. Ahora, todos creían que esto era cierto. Dios mío. Tanbin volverá a hacer una gran contribución. Todos murmuraron. Lo primero que vio Tanbin después de ser despertado fue al amable Etzijun. Langtou, ¿por qué estás aquí libre? El rostro de Etzijun se oscureció de repente. Si no voy, ¿me lo vas a ocultar? ¿Ocultártelo? Tanbin, Chao, Zuanian y otros preguntaron dudosos. ¿Han salido los resultados de las pruebas? ¿Falló mi mejora? Zuanian negó con la cabeza. Los resultados de la prueba ya están disponibles. Su mejora es exitosa. La precisión ha aumentado en al menos 15 puntos. Todos pensaron que Tanbin estaría muy feliz, pero Tanbin frunció el ceño y dijo, ¿Solo 15 puntos? ¿Por qué es tan pequeño? Deberían ser al menos 20 puntos. Sostenga la hierba. Todos se desmayaron. ¿Es este realmente un lenguaje humano? ¿Esos investigadores de armas y equipos escucharan esto, vomitarían sangre en el acto para matarlos? Fin de este capítulo no se olviden de darle like y suscribirse para más fanfics.